Comenzamos el análisis de Weatherlight, Viento Ligero, tercera colección del bloque de Espejismo. Espejismo estaba compuesta por Espejismo, Visiones y Viento Ligero, una colección que tuvo cartas muy pero que muy buenas, algunas de ellas que rozaban la prohibición o que parecían injustas incluso, la vamos a ver a continuación. Bueno, comenzamos con una de ellas, de hecho con Avellans, la supresión, que tuvieron que hacer hasta un cambio de reglas o ajuste de reglas o algo con esta carta porque parecía una especie de Time Walk. Ahora la vamos a leer, la vamos a comentar y vamos a ver la importancia de esta carta y otras muchas de esta colección. Estamos hablando de una colección que salió, vamos a verlo aquí exactamente, la fecha de lanzamiento, junio de 1997, ha llovido bastante desde entonces, que está compuesta por 167 cartas y os recuerdo que no existían todavía las Raras Míticas, llegaron muchos años después al igual que los Planes Walkers, todavía no existían los Planes Walkers en esta colección. Así que Magic era mucho más sencillo. Intentaré siempre analizar las cartas desde un punto de vista subjetivo, dándome opinión de lo que me parecían, de lo que me parecieron, de lo que me parecen. También intentaré dar alguna opinión objetiva de su jugabilidad o su competitividad en diferentes formatos. Y una de las cosas que más me interesa de estos vídeos, de estos análisis de colecciones antiguas, es disfrutar, pasarlo bien, disfrutar del arte, del dibujo, del estilo que había antiguamente en las cartas y hacer ese repaso de todas las colecciones, de toda la historia de Magic. Bueno, vamos a comenzar con el análisis, vamos con la primera carta, empezamos con el color blanco, por supuesto, Avellans, la supresión, carta que, como os digo, dio muchos quebraderos de cabeza en su momento. No sé si el texto estará corregido en la actualidad de la carta, y dice lo siguiente, si leemos la carta original del texto, hasta el final del turno, el jugador objetivo no puede lanzar instantáneos, interrupciones, las interrupciones ya no existen, las interrupciones son lo mismo que los instantáneos, conjuros o habilidades que requieran coste de activación y robas una carta. Entonces, claro, cuando salió esta carta, se entendía que algunas cosas como, por ejemplo, atacar con tus criaturas, girar las criaturas para atacar, era una especie de coste de activación de seguridad de atacar, y entonces se pensó que estaba, oh, es un time walk, o sea, es decir, instantáneo, al comienzo del turno del rival, lo tiras, no va a poder ni jugar instantáneos, ni interrupciones, ni conjuros, ni habilidades va a poder activar, por ejemplo, las tierras, al girarlas, era eso, que las tierras al girarlas daban mana, pues eso no es una coste de activación, ¿de acuerdo? Era sobre todo eso. Vamos, que al final con Avellans, con su presión, no se podía hacer nada, pero no, eso no es así, y el texto a día de hoy, de hecho, está corregido, que es lo que estaba dudando. Dice, los jugadores no pueden activar habilidades que no sean de mana. Por cierto, lo de atacar me lo he sacado de la manga, lo de atacar no era así, era que se pensaba que los jugadores no podrían girar tierras para extraer mana. Entonces, claro, pues era un time walk y encima robabas cartas y tal, pues no. La carta sigue siendo muy buena y creo que a día de hoy se sigue jugando la supresión, porque al fin y al cabo impides al rival a hacer montones de cosas, y además robas cartas. Es un hechizo que es cantrip y que está bastante bien. Así que comenzamos muy fuertecito con una carta que marcó su momento al salir por la polémica y que luego durante los años siempre ha visto bastante juego, porque la carta no deja de ser realmente bastante buena, bastante disruptiva. Segunda carta, Alabaster Dragon por 6, es un 4-4 que vuela. Cuando va a un cementerio desde el juego, lo barajas en el mazo del jugador. Tiene que ir del juego al cementerio para ser barajado de nuevo en el mazo. La carta es mala porque es muy costosa. Entonces, coste 6 para un 4-4 vuela no es suficiente, ¿verdad? Para que la carta sea jugable, para que la carta sea realmente interesante. Bien, siguiente carta. El dibujo es chulo, pero esto pasa siempre en esta época, que todos los dibujos antiguos son bastante bonitos. Alms, tal cual, Alms. Por un mona blanco, encantamiento, o sea, se queda en mesa. O sea, para Asuno, exilias la carta del top de tu cementerio del juego, porque en aquellos tiempos el cementerio tenía orden. Las cartas, según iban al cementerio, no podían ser alteradas en cuanto a su orden. Tienes que dejarlas en el orden en el que han ido al cementerio. Y había cartas en las cuales era relevante el orden de las cartas en el cementerio. Eso ya no es así. Hoy en día tú puedes coger tu cementerio y barajarlo si quieres. No importa el orden de las cartas en el cementerio. Bueno, entonces exilias la carta del top de tu cementerio del juego y prevines un punto de daño a una criatura, nada más. Así que, carta bastante mala, ¿no? ¿Por qué? Porque es difícil tener muchas cartas en el cementerio. Cuesta mucho, man, activarlo cada vez para prevenir un misero y triste daño, ¿no? O sea, es otra típica carta de protección del color blanco que no tiene mucho más sentido. Es mejor protegerla con cartas de verdad que protegen a tus criaturas, ¿no? En lugar de con eso, ¿no? Así que eso es. Estaba por aquí todavía... Es que estábamos haciendo hace un rato el análisis de profecía. He querido hacer el análisis de quinto amanecer y menos mal que me avisasteis que me hiciese el análisis de quinto amanecer. Estaba mirando si alguna vez hice el análisis de viento ligero. Yo no lo recordaba, pero nunca se sabe y lo estaba comprobando. Takeops, muy buenas. Bienvenido. Me alegra verte por aquí. Sí, por cierto, un saludo a todos los que estáis viendo el directo aquí ahora mismo conmigo y a los que estáis viendo el vídeo. Luego ya resubido en diferido, un saludo. Que sepáis que estoy grabando esto en directo y por eso a veces haré alguna referencia, alguna otra cosa, ya sea del chat o ya sea de alguna otra cosa que hemos comentado en la parte inicial del directo, que hemos hecho otro análisis de otra colección. Angélico Renewal, por dos, encantamiento. Si alguna criatura va al cementerio desde el juego, puedes enterrar, Barry, enterrar es una palabra clave que hoy en día ya no se usa, pero que significa, bueno, no significa, ha sido corregida, mejor dicho, por sacrifica, ¿vale? Puedes sacrificar el Angélico Renewal y poner un contador sobre esas criaturas en juego, ¿vale? Aquí he dicho, edit, is you do, vale. Las devuelves al juego. Es que es lo que he leído mal. Estoy súper espeso de la verdad, a mí que estoy comenzando súper espeso el análisis de viento ligero. Me voy a centrar ya, ya que estoy centrado en el tema, no va a haber más problemas, ¿no? Así que, bueno, básicamente es un protege criaturas. Puedes proteger una criatura tuya que vaya del juego al cementerio. Sacrifiques a la Angélico Renewal y la devuelve al juego. Es un protector, ¿vale? Para alguna de tus criaturas. Yo creo que es una carta que vi jugar en su momento en estándar y que no me parece tan terriblemente mala para la época. Hoy en día no merecerá pena porque, para empezar, la mayoría de las veces, tu criatura no va al cementerio, sino que te la van a exiliar o te la van a subir a la mano o lo que sea y esto no serviría. Y además, sabiendo el rival que tienes esto en mesa, siempre va a jugar en torno a ello. No lo vas a poder aprovechar demasiado. Arden Militia. Por 5 es un 2-5 que atacar no hace que se gire, ¿vale? Lo que hoy en día conocemos como Vigilancia o Vigilance en inglés. Pues por 5 de maná. Un 2-5 es muy pobre. Es una criatura diseñada claramente para formato limitado porque es muy flojita para construido. Argebian Faint. Por un maná blanco instantáneo devuelve artefacto o encantamiento objetivo de tu cementerio a tu mano. Bueno, a ver, si fuese un tutor que buscase en tu mazo sería muy bueno. Por un maná blanco instantáneo buscar artefacto o encantamiento sería buenísimo. Sería tan bueno como un tutor iluminado, lógicamente. No es el caso porque lo que hace es del cementerio a tu mano, nada más. No es la peor carta del mundo. La he visto jugar alguna vez, ¿vale? En mazos de encantamientos o artefactos la he llegado a ver jugar y no me parece terrible. Pero bueno, solamente para ese tipo de mazos. Aura of Silence. Esta sí que es una de las cartas buenas de la colección. Una de las mejores cartas de su época. Bueno, y de muchas épocas. De hecho, seguramente a día de hoy todavía se ve en algún banquillo en Legacy o en Vintage. Ah, ¿y está en Modern? ¿Cuándo la han reeditado? Ah, bueno, está reeditada en décima edición. Vale, vale, ha estado siempre en Modern. No recordaba si la habían reeditado. Pensé que no estaba en Modern esta carta, pero sí, sí. O sea, que en Modern también se jugará de banquillo, ¿no? Supongo que en algún mazo. Por 3 es un encantamiento. Los artefactos y los encantamientos cuestan 2 más a la hora de jugarlos. Y puedes sacrificar el Aura of Silence, además, para destruir artefacto o encantamiento. O sea, que es un buen removal contra artefactos o encantamientos por coste 3. O un disruptor que eleva el coste de los artefactos o encantamientos. Entonces, lo típico contra el mazo adecuado de artefactos o encantamientos es una carta muy molesta. Y por eso, en su momento, durante muchos años, fue una carta que se jugaba muchísimo, incluso de base. Pero sobre todo de banquillo. Y que incluso a día de hoy todavía la vemos de vez en cuando, ¿no? Mira, Sergio nos da en el chat un matiz sobre lo que yo estaba comentando de Barry, de enterrar. Y efectivamente, muchas gracias, porque yo no he querido meterme en ese jardín para no explicarlo tan... Porque son dos vertientes, efectivamente. Dice, se ha desglosado en dos posibles efectos. Entonces, puede ser sacrifica o destruye y no puede ser regenerada, efectivamente. Que son cosas que vemos en muchos de estos vídeos antiguos. Lo de destruir sin poder ser regenerado, enterrar. O lo de sacrificar, porque antes decían destruyela y no puede ser regenerada. Es que tú la sacrificas, ¿no? Con la nomenclatura que se utiliza hoy en día. Benalish Infantry, por 3, 1-1-3, que tiene banding. ¡Oh! Tiene banding. No voy a explicar cómo funciona el banding. Que es agrupar, en español. Es una habilidad expulsada de Magic. Hace décadas, literalmente, que no aparece en cartas nuevas de Magic. Al menos en formato estándar. No sé si a lo mejor para algún commander o formatos antiguos, alguna colección de esas raras, han sacado algo de banding, de agrupar, pero no lo creo. El caso es que banding, agrupar es una habilidad muy mala, muy confusa para los jugadores, y bueno, por 3, 1-1-3. Con banding es malísimo, y aunque tuviese banding arrollar, dañar dos veces y volar, también sería malísima la carta. Así que no voy a dar más importancia a esta criatura. Benalish Knight, por 3, es un 2-2, daña primero. Que puedes jugar a velocidad instantáneo. Por tanto, tiene Flash, o también conocido en español como Destello. Bueno, por 3, es un 2-2, destello, daña primero. Parece un buen truco, pero es más una carta para formato limitado que para construido. Benalish Missionary, por 1 es un 1-1, puedes pagar 2, y la criatura bloqueada objetivo no hace daño de combate este turno. O sea, la carta es malísima, ¿no? O sea, no hace nada, básicamente. Una criatura bloqueada no hace daño de combate este turno. Es un truco malísimo, incluso para formato limitado, porque estás gastando un 1-1 para una habilidad mala de por sí, que es muy circunstancial y que te pide pagar 2 y girar este bicho, este Benalish Missionary. Vale, estaba mirando que esta carta es clérigo y es humano, como podéis ver, humano se lo añadieron después. Depth of Loyalty, por 3, instantáneo, regenera la criatura objetivo. Por cierto, regenerar, ahí lo tenéis explicado. Si queréis más información sobre qué es regenerar o qué es agrupar, googleadlo, ¿vale? Porque ahí está Google para ese tipo de cosas. Las he explicado mil veces en estos vídeos, en los análisis diferentes que he ido haciendo durante los años. Así que nada. Y además, ganas el control de esa criatura. A ver, ¿cómo? Esto está cambiado seguro, ¿no? Regenera la criatura objetivo. Ganas el control de esa criatura si es regenerada de esta manera, ¿vale? Porque el funcionamiento de regenerar lo cambiaron. Yo puedo regenerar una criatura aunque no vaya a ser destruida, ¿de acuerdo? Entonces, antiguamente no. Antiguamente, regenerar se entendía como que es destruida y se regenera. Y entonces es cuando ha regenerado y ganarías el control de ella. No me parece mala esta carta. No me parece mala del todo, ¿no? Y puede robar alguna criatura del rival. Entonces, solo vas a ganar el control si efectivamente se regenera. Es decir, si va a ser destruida y tiene que producirse el efecto de regeneración. Actualmente la regeneración es un efecto tipo de escudo, ¿no? Que solamente va a hacer efecto cuando la criatura vaya a ser destruida ese mismo turno, ¿vale? Es como un escudo para ese turno. Está aquí explicado. Dije que no lo iba a explicar y ya, bueno, alguna explicación he dado. No me parece tan mala esta carta. Es un instantáneo que básicamente hace que si una criatura del rival va a ser destruida, ganas tú el control de ella. La salvas y ganas el control de ella. No me parece tan mala. No recuerdo nunca haberla visto jugar. Ni siquiera recuerdo haber visto jugar esta carta, ni haberla visto en mi vida, ni nada por el estilo. Pero no me parece tan mala. Sobre todo, pensad que no estoy hablando del Magic de 2024. Estamos hablando del Magic de junio del 1997, que era otro Magic distinto, ¿vale? En el cual había mucha fase de combate, ataques, bloqueos, criaturas que se morían y cosas de ese estilo. Bueno, Dusk Rider Falcon, por 2, 1, 1, 1. Bueno, vuela, protección contra negro. Pues irónicamente, este pollito, con lo que os estaba diciendo, hace 27 años de esto, esta carta se jugaba. Se jugaba de base, incluso, y también de banquillo contra mazos negros. Porque era un bicho que, bueno, pegaba poco, pero pegaba todos los turnos y contra un mazo negro, el mazo negro no tenía mucho que hacer contra esto, ¿vale? No tenía forma de matarlo, prácticamente, de ninguna manera, ¿no? Y al final esta carta se acababa jugando de esa manera, ¿no? Se jugaba por eso. Imperial Armor, esta carta se jugó muchísimo en esos años, por 3, encantar criatura. La criatura encantada gana más X, más X, donde X es el número total de cartas en tu mano, ¿vale? Entonces, esto era un más 7, más 7, por 3 de maná, ¿vale? Sí, es cierto que tiene una gran pega, es un encantamiento. Los encantamientos son malos porque si te matan en la criatura pierdes dos cartas, te han hecho el 2 por 1. Pero es que era muy bestia, porque era un más 7, más 7, más 8, más 8, más 6, más 6, fácilmente. Y diréis, ¿cómo que fácilmente? Pues tan fácilmente porque el color blanco en estos años iba siempre en combinación con el Lantax. No voy a explicar cómo era el Lantax, cómo funcionaba el Lantax, porque es un encantamiento antiguo, pero básicamente os digo que el Lantax te daba 3 llanuras, te buscabas 3 llanuras de tu mazo y te las ponía en mano. Entonces, los mazos blancos muy fácilmente tienen en manos siempre 5, 6, 7 tierras. Era un poco la gracia del mazo. Se jugaba en Pira el Armor con Lantax y era un más mucho, más mucho. Entonces, al pollito Dusk Raider Falcon le metías un más 6, más 6, un más 7, más 7, que tiene protección contra negro. Si jugabas contra un mazo negro, le habías reventado al rival, ¿no? Es un poco eso la gracia. Carta que a día de hoy sería malísima, injugable, pero que en aquellos tiempos pues ve bastante juego. Y era la más buscada por los niños. Una carta muy querida. Mira, dice Saqueops lo mismo que yo. Estaba poniendo en el chat exactamente lo mismo que estaba yo comentando. Que se jugaba, pero que a día de hoy sería injugable exactamente. Es así, tal cual. El Magic ha cambiado mucho ahí. Veñad, buenas, ¿qué tal? ¿Lantax busca básicas en general? Yo creo que no. Creo que solo busca llanuras. Creo que solo busca llanuras. Creo. Si lo miro a lo mejor estoy equivocado, pero... No, podemos mirar un segundito porque es una carta muy importante. Si yo ni siquiera sé lo que hace un Lantax es que no tengo ni idea de Magic. Three basic. Sí, sí, son tierras básicas. Estaba yo equivocado. Pensé que eran llanuras. ¿Por qué? Porque es la típica carta... Pues tienes razón. Muchas gracias, Sergio, que me has corregido y con toda la razón. Pensé que eran llanuras porque en estos mazos clásicos, típicos, eran mazos mono-white. Eran white winnies, mazos mono-blancos. Además no había tantas tierras dobles o triples como ahora. Entonces los mazos tendían a tener muchos menos colores que a día de hoy. Pensé que eran llanuras. Pues gracias por la corrección porque estaba equivocado. Sí, estaba equivocado. Hace bastantes años que no juego Lantax, claro. Años por no decir décadas también. Porisian Brigade. Por cuatro es un 2-4 que puede bloquear dos criaturas en cada combate. Bueno, por cuatro es un 2-4 que es una caca de bicho, ¿vale? Me da igual que pueda bloquear a dos o a cincuenta criaturas si has pagado cuatro de maná por solamente un 2-4. Gerard's Wisdom. Esta carta se jugaba también mucho en los mazos blancos porque por cuatro, que es una cantidad de maná razonable, por cada carta en tu mano ganas dos vidas. ¿Con qué combina esto? Con el Lantax. Te llenas la mano de cartas, tienen 5, 6, 7 tierras o cartas en mano, entonces ganabas 12... Diréis, ganar vidas es lo peor de Magic, ¿vale? Ganar vidas es lo peor que puedes hacer en Magic, normalmente. No es importante ganar vidas para ganar una partida de Magic, normalmente. Pero en formatos como Standard, que consisten en jugar bichos y atacar, a lo mejor ganar 12 o 14 vidas con una sola carta, es el equivalente a dos o tres turnos de ataques del rival. Entonces, la sabiduría de Gerard, creo que era en español, ¿no? La Gerard's Wisdom es una carta que sí que se jugaba en esos mazos de control de Standard, que juntaba muchas... Bueno, en Standard y otros formatos, porque yo recuerdo haberla visto jugar en otros formatos también, ¿no? Incluso en los antiguos formatos tipo 1, tipo 1 y medio, el antiguo formato extendido, que desapareció hace muchísimos años. Este tipo de cartas sí que se veían, porque eran mazos... Cualquier mazo con blanco que tuviese muchas cartas en mano, pues podía ganar 10, 12, 14, 16 vidas al jugar Gerard's Wisdom y, bueno, marcar una diferencia muy grande con respecto al oponente. Es una de las pocas cartas de ganar vidas que no roba carta, ¿vale? Porque si fuese Cantrip, pues ya sería muy fácil, sería buena. Pero sin ser Cantrip que se ha jugado, o sin generar sinergias con otras Keteros que dirían, cada vez que ganas vida, tal... Bueno, pues eso. Guided Strike. Por 2, la Keter objetivo tiene más 1, más 0 y dañar primero, y robas una carta. Un truco de combate muy, muy bueno. Más carta, más 1, más 0 y dañar primero, pero obviamente es una carta para formato limitado. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto en formato limitado y no en construido? Pues porque en formato limitado es el formato, lo digo siempre, el formato de los ataques y los bloqueos. Y es un instantáneo que cambia completamente el bloqueo. Y encima, ni siquiera pierdes la carta. Robas carta automáticamente. Carta muy buena, que si me decís, sí, se jugaba en los mazos blancos agresivos o lo que sea, me lo creería. Porque al no perder carta, no pierdes nada. No me parece que una carta injugable en un formato estándar de hace 27 años también, claro. Pevivalista por 4 es un 2-3. Soldados, ¿vale? Pone aquí soldiers, pero realmente es human soldier. El texto está cambiado, bueno, el tipo de criatura está cambiado. Dibujazo, dibujazo de Ronald Spencer. Bueno, pues la giras y hace 2 daños a una criatura atacante o bloqueadora objetivo. Obviamente es una carta demasiado lenta, incluso para el estándar de hace 27 años. Es una carta que es buena en limitado, pero no en construido. Por cierto, ¿está editada? Ah, en sexta y en séptima. Es que me sonaba haberla jugado en limitado y yo en viento ligero nunca jugué limitado. Pero en sexta o en séptima a lo mejor sí que llegué a jugar limitado y por eso me suena haberla jugado en limitado. En limitado es buena, claro. Pero no para construido, ¿no? Inner Shantum por 3, encantamiento, mantenimiento acumulativo de pagar dos vidas. O sea, en cada mantenimiento, bueno, aquí está explicado, en cada mantenimiento tienes que pagar su coste y eso es mantenimiento. El coste de mantenimiento es, cada mantenimiento tienes que pagar el coste que te digan, que en este caso es pagar dos vidas. Y si es acumulativo, se le va poniendo un contador de tiempo, creo que es de tiempo, ¿lo pongo aquí? Age counter, de edad, no sé cómo está traducido al español, age counter, ¿vale? Un contador de tiempo o de edad cada turno y pagas el coste tantas veces como contadores tengan, ¿no? Entonces, el siguiente turno pagas dos vidas, al siguiente pagas cuatro vidas, al siguiente pagas seis vidas, ¿vale? Todo el daño que te hagan las criaturas a ti se reduce a cero. Claro, de este Inner Shantum, esta carta seguro que veo juego, ¿por qué? Porque me suena haber jugado contra ella, sobre todo siendo un jugador, yo era un jugador novato en estos años, acaba de empezar a jugar a Magic prácticamente. Entonces, te juegan esto y dices, ¿y ahora cómo gano? Si mis criaturas, yo te hago contra mis criaturas y hacen cero daño, ¿no? Las criaturas no hacen daño de combate, ¿vale? Al jugador que tenga que controle el Inner Shantum problema, que tiene que pagar dos vidas adicionales cada turno, o sea, acumulativamente. Al final, lógicamente, acabas perdiendo, pero esta carta se jugaba en su momento y me parece buena, ¿vale? Y además la puedes combinar precisamente con lo que hemos visto antes, con Geralt's Wisdom y con cartas de ganar vidas hacia la bestia y tienes todo el tiempo del mundo para aguantar, ¿no? Dice Ah, no, ¿lo he leído mal? Pues hay otra carta que es, sí, sí, lo he leído mal, gracias al chat, me habéis avisado. Es a las criaturas que tú controlas, pero es que para qué, esto es malísimo, entonces. Previne todo el daño hecho a tus criaturas que tú controlas. Es que no tiene sentido, es tan mala que no tiene sentido. Claro, es que recordaba que había una carta muy parecida a esta que decía que el daño hecho por criaturas a ti se reducía a cero y tenía un mantenimiento acumulativo. Yo he recordado una carta muy parecida a esto, que el daño era a ti, la he confundido, la he mezclado, he dado por hecho que era esa. Es cierto, es todo el daño que fuera hecho a ser, a criaturas que tú controlas se previene. ¿Y para qué quieres eso? Te tiran un aire y dos y te las matan igualmente. O sea, no vale para nada esta carta. Por cierto, el mantenimiento acumulativo no es obligatorio pagarlo. Los mantenimientos, los costes de mantenimiento en general no son obligatorios pagarlos. El momento que tú quieras puedes no pagarlo y ya está. Y la carta se muere, ¿vale? O sea, el Innersantum se muere. Vale, vale, lo he confundido, esta carta no hace nada. Es malísima. Le he confundido con otra que hacía algo parecido a lo que estaba intentando explicar. King King Armor. Por un mana blanco, encantar criatura. No puede ser bloqueada por criaturas de fuerza 3 o más, ¿vale? O sea, le da un tipo de imbloqueabilidad, pero vamos, tampoco. Para eso que le dé imbloqueable contra cualquier cosa, ¿no? Y puedes sacrificar la King King Armor para prevenir todo el daño que fuera a recibir esa criatura de una única fuente. Vale, pues carta muy mala. Muy mala porque le da una imbloqueabilidad a medias. O sea, que no sirve para nada. Y luego, además, puede prevenir daño a esa criatura que el rival ya sabe que tienes la armadura. O sea, que sabe que puedes protegerle el daño de una fuente. Por tanto, el rival siempre va a jugar en torno a ello. Los encantamientos son malos y, en general, siempre son malos. Y este, que ni siquiera es country ni nada, lo que hace es muy, muy flojito. Master of Arms. Por 3 es un 2-2 daña primero. Soldado humano, como podéis ver, le daño el tipo de criatura. Y puedes pagar 2 para girar una criatura bloqueadora. O sea, a ver, qué textos más complejos porque están siempre... Como están en inglés, va al revés el adjetivo y tal. Entonces, cambiar el orden según más leyendo es complicado. Ir a la criatura que esté bloqueando al maestro de armas, objetivo. O sea... ¿Qué sentido tiene esto? Vale, espérate. ¿En esta época todavía puede ser que las criaturas giradas no hacían daño de combate? Puede ser eso. Esa regla la cambiaron no sé cuándo y todavía no la habían cambiado en esta época. Entiendo, ¿vale? Hubo una época en Magic en que cuando una criatura estaba girada, no hacía daño de combate. Entonces, me da la sensación de que este Master of Arms justo jugaba con eso. Dañaba primero. Atacabas con el Master of Arms. Te bloqueaban. Entonces tú, si le girabas la criatura al rival, su criatura no hacía daño de combate. ¿Vale? Creo que era por eso. Y luego tú le hacías tus dos puntitos de daño cuando dañaba primero a esa criatura. A ver, en el chat alguien me lo confirma. Es eso, ¿no? Sakeops, claro, Sakeops estaba como yo, como diciendo qué lógica tiene esta habilidad tan mala, ¿no? De girar una criatura que ya está bloqueando al Master of Arms. El sentido es que es porque no hacía daño de combate. ¿Vale? Una habilidad que ya no existe. Esa un texto. Esta habilidad no hace nada a día de hoy. Antiguamente sí, pero a día de hoy no tiene importancia prácticamente. Carta mala en cualquier caso. Mist Moon Griffin por 4 es un 2-2-vuela que cuando va al cementerio desde el juego lo puedes exiliar del juego. Y entonces poner la carta del top del cementerio en juego. ¿Vale? Directamente. Vale, por 4 un 2-2-vuela es flojito. ¿De acuerdo? Pero si va al cementerio del juego, es decir, hoy en día se dice si muere, dice, ¿vale? Entonces lo puedes exiliar, bueno, lo exilias del juego este Mist Moon Griffin. Y hace reanimate a la criatura del top del mazo. ¿Pero eso está cambiado o no? No está cambiado. Del cementerio, perdón. A la criatura del top del cementerio. Me suena haber visto jugar esto en mazos reanimator. ¿Vale? No estoy 100% seguro de que esto se haga un mazo reanimator. Me quiere sonar. Pero posiblemente no porque si tú montas un mazo reanimator hay cartas de reanimación que son directas. Un conjuro o lo que sea que reanima directamente una criatura del cementerio y la pone en juego. Entonces por eso tampoco lo veo tan claro. Pero estaría mezclándola con otra, ¿vale? No creo que la carta sea especialmente buena. Porque si no tienes criaturas en un cementerio, esto no hace nada. Y has pagado 4 para un 2-2 bola que tampoco es nada relevante, ¿no? Así que nada, se queda ahí en anécdota. La Peace Keeper sí que la he visto jugar en esos mazos de ganar tiempo, ganar vidas, prevenir daños. Ha habido, lo sabido que son buenos, ¿vale? Por 3 es un 1-1. Tiene coste de mantenimiento. Durante tu mantenimiento tienes que pagar 2 o enterrar. O sea, es decir, sacrificar, mejor dicho. A día de hoy está cambiado. Es sacrifice, sacrificar. Antes decía enterrar. A la Peace Keeper. A menos que pagas 2, ¿vale? Tienes que pagar 2 cada mantenimiento. Y las criaturas no pueden atacar. Ni las tuyas, ni las del rival. Pero vamos, que es un efecto tipo Moat. O algo parecido a Moat. O incluso mejor que un Moat. ¿Qué pasa? Te matan a la Peace Keeper y ya te atacan, ¿vale? Pero dependiendo del mazo, dependiendo del metajuego, dependiendo de la época de Magic, la Peace Keeper en aquellos tiempos no era tan mala. Lo jugaban y algunos mazos no tenían forma de matarla. O la podías proteger de alguna manera y ya no te la podían matar de alguna manera, ¿vale? Entonces las criaturas no podían atacar. Ya tenías todo el tiempo del mundo para ganar de otras maneras. La partida, ¿no? Así que... Así que, bueno, una carta con mínimo curiosa, con mínimo interesante. Y que... Uy, tenemos el dibujo en gigante, ¿eh? Tenemos el lienzo entero. O, bueno, como esté dibujado esto, no lo sé. Original de Donato Yancora, otro dibujante clásico muy querido de Magic. Esta carta fue buena en su momento y vio bastante juego, ¿no? Vale. Y sobre todo, el efecto es muy bruto. Las criaturas no pueden atacar. Pensad que estamos hablando del año 1997. Todos los mazos eran bicho, bicho, bicho. Te pego, te pego, te pego. Poco más que eso había. Sí, sí había algún mazo de control. Sí, había algún mazo de combo. Pero Magic era mucho más sencillo que lo que es ahora, ¿no? Revert Unicorn. Por 2 es un 2-3. Mantenimiento acumulativo 1. Cuando deja el juego, su controlador gana vidas igual a el último coste de mana pagado. De mantenimiento acumulativo. Este texto está cambiado porque eso ya no funciona así. El mantenimiento acumulativo funciona con lo de los contadores que os he dicho antes. Los Age Counters, ¿no? Entonces, ganas vida. Bueno, el controlador gana vidas igual al número de contadores de edad o Age. Está traducido como edad, supongo. Que tuviese esta carta sobre ella en el momento de morir. Esta carta me parece relativamente buena. Yo no recuerdo haberla visto jugar nunca. Pero me parece una carta que es buena. Por 2 es un 2-3. O sea, estadísticas por encima de la media. Pocas criaturas había que aguantas en 3 por 2 de mana o que pegas en 2 por 2 de mana. El mantenimiento acumulativo es un poquito pesado. Pero claro, al final, cuanto más tiempo aguantas el dicho mantenimiento, tienes una buena criatura para bloquear o para atacar. Y luego al final vas a ganar unas pocas vidas. No recuerdo haberla visto jugar nunca. Pero fijaos, si esta carta la sacasen hoy en estándard, se jugaría de banquillo contra las Monored Agro. Esta carta es buena contra una Monored Agro seguramente, ¿no? Posiblemente. Serenity, la serenidad. Uy, esta carta es bastante buena. Y se ha jugado siempre. Y yo creo que a día de hoy se sigue jugando de banquillo en Legación Vintage, ¿no? La serenidad, la serenity. Por 2, encantamiento. Durante tu mantenimiento, destruye todos los... Está cambiado el texto, ¿eh? Bueno, no pone very, very es, no pueden ser regenerados. Ah, está bien. No, el texto es correcto. Es el mismo de antes, solo que la palabra clave, very, ya no la usan. Y dicen, destruye otros artefactos y encantamientos, no pueden ser regenerados. Very significaba destruir sin poder ser regenerados. Se destruye a sí misma la serenidad, ¿vale? Entonces, juega la serenidad y al siguiente turno se van a destruir todos los artefactos y encantamientos y no pueden ser regenerados. Diréis, oye, ¿qué efecto más extraño? Bueno, la única cosa que podrías hacer con la serenidad es, en respuesta a la habilidad, te la subes a la mano, se destruyen todos los artefactos y encantamientos y la puedes volver a jugar después, ¿vale? Bueno, es un poco la idea. Una carta que es buena y que seguramente vea algo del juego, ¿no? 12 manas para 4 vidas. Espera, espera, espera. Ah, bueno, sí, como dices, es mucho. Sí, pero por 2 será por eso, claro. Con el unicornio, bueno, ¿era unicornio? Sí. Con el unicornio este de antes, claro, yo he visto por 2, 1, 2, 3, que te podría hacer ganar vidas, pero claro, es cierto que hay que pagar una ingente cantidad de maná para que esto te haga ganar. No, pero sí, tampoco tienes por qué ganar tantas vidas, porque ganar un par de ellas yo creo que ya ha hecho su trabajo, ¿eh? Has pagado uno un turno y dos otro y has tenido en mesa un par de turnos un buen bloqueador para esos comienzos primeros de la partida. Pero, digamos, yo no recuerdo haber visto jugar nunca. La razón es que no funciona, ¿no? Que es, lo que ocurre muchas veces con estos análisis es que yo leo cartas y digo, bueno, no me parece tan mala. Luego, si lo piensas un rato o si la pruebas, dices, ah, pues no, era mala, ¿no? Y viceversa, lógicamente el análisis es un poco así, entre amigos y la primera sensación, la primera impresión que tienes con algunas de las cartas. Y a veces piensas que una carta es mejor de lo que es y a veces piensas que es peor de lo que es, pero eso le pasa a todo el mundo y te va a pasar siempre, a todos nos va a pasar alguna vez, ¿no? A ver, siguiente carta, Serra's Blessing, la bendición de Serra. Por 2, encantamiento, las criaturas no se giran al atacar, es decir, las criaturas que controlas tienen vigilancia, vigilance, encantamiento bastante, bastante malo. El dibujo es bastante guay, pero nada más. Soul Shepard, por 2 es un 2-1, clérigo humano, por cierto tipo de criatura añadido, por humano blanco, exilias una criatura de tu cementerio del juego y ganas una vida. Yo no sé si esto se llega a jugar, pero estoy un poco como con lo de antes, no me parece 100% mala. Quizás estoy yo muy obcecado hoy con ganar vidas y que eso, que ganar vidas es bueno, no sé por qué me he obsesionado con que ganar vidas es bueno. Pero bueno, por 2 es un 2-1, es humano y es clérigo, pero seguramente esta carta no llegó en el juego nunca. Southern Paladin, por 4 es un 3-3, pagas dos blancos, lo giras y destruye un permanente que sea rojo. No he visto nunca una partida de dos novatos o dos personas muy casuales de Magic que están jugando esta carta o algo similar a esto. Lo giran, dicen, vale, voy a hacer un permanente rojo, mira, esa montaña o algo así. No he visto eso alguna vez, yo lo he visto muchas veces. Sobre todo en los tiempos antiguos, hablo de los 90, de esta época de Magic, que era muy habitual encontrarte jugadas o gente que intentaba hacer esas cosas en una partida. Mucha gente las jugaba así esas cosas, dicen, ah, las montañas son rojas, pues permanente rojo, pues no. Bueno, vale, el caso es que de todas maneras esta carta no me parece mala contra, lógicamente, contra un mazo rojo. Es un poquito lenta porque por 4 solo es un 3-3, se muere con un relámpago, pero con que aguante un turno vivo ya va a empezar a hacer un buen trabajo destruyendo permanentes rojos. No sé si se juega al banquillo contra el rojo, un poquito lenta quizás contra el rojo, pero bueno, hay cosas peores, ¿no? Recordad que las tierras son incoloras, todas. Tarif por 2, conjuro, cada jugador elige una criatura con el coste de maná más alto que controla y paga una cantidad de maná igual a ese coste o la tiene que sacrificar. O sea, que es una idea de Dios en la cual cada jugador puede elegir salvar las criaturas si tiene maná para pagar su coste. Estará cambiado el texto, por cierto. Dice, cada jugador sacrifica, a ver. Sí, la criatura de mayor coste, ¿no? Cada jugador, estaba viendo el texto porque, sí, está exactamente igual, ¿no? Lo único que dicen, criaturas mana cost, mana value, a día de hoy es mana value, este texto no lo han actualizado, ¿no? Si dos o más criaturas están empatadas, ese jugador elige una de ellas, ¿vale? Simplemente es un... es posible que el rival no sacrifique nada. Por eso es que esta carta no la recuerdo. Es un... venga, cada jugador elige una criatura. Tú también. El rival y tú tenéis que elegir una criatura que controléis. Si hay dos con la mayor fuerza, eliges la que tú quieras, que sea de la mayor fuerza, y la sacrificas a menos que pagues su coste de maná de nuevo en total, ¿no? Si cuesta 3 blancos y uno genérico, pues hagas 4 en total con los colores que tú quieras. Lo de los colores creo que aquí no afectaría. Y la sacrificas a menos que pagues eso, ¿no? Dice Varys, es decir, la sacrificas. Eso también está cambiado, como ya hemos comentado antes, ¿no? Ahí está, sacrifices, que no la encontraba. Vale, como veis, pues carta mala. Primero, porque es un efecto simétrico, también te afecta a ti. Y segundo, porque el rival puede salvar la criatura simplemente si tiene maná suficiente, ¿no? Ah, sí, dice Sergio, que al decir maná cost a día de hoy todavía, al decir maná cost hay que pagar el maná específico que indica aquí. O sea, en este caso sería un maná genérico y un maná blanco. Eso no lo sabía. Y si dijesen maná value, valdría cualquier combinación de colores. Eso no lo sabía. Y estaba precisamente dudando ese tema, ¿no? Porque hace un par de años cambiaron la palabra maná cost por maná, bueno, la expresión maná cost de todas las cartas la cambiaron por maná value. Pero es cierto que dijeron que había una excepción y que maná cost seguía existiendo y era para este caso concreto. Pues no lo sabía, no lo sabía. Así que lo tengo en cuenta por si algún día vuelve a ser relevante para alguna carta. Volunteer reserves. Vamos a ver, por 2 es un 2-4 que tiene agrupar y que tiene mantenimiento acumulativo 1. Es que yo, claro, yo empecé Magic estos meses, ¿no? Cuando salió Viento Lugero, cuando salió Visions, en esta época, ¿no? Entonces a mí cualquier carta que veía me impresionaba mucho. Y yo muchas de esas cartas las estoy recordando. Este dibujo es, o sea, este soldado, no lo mandéis a la guerra, va a morir y además va a morir el primero. Bueno, el caso es que, entonces claro, yo decía, oh, por 2 es un 2-4, es enorme, claro. Pero luego el tema del mantenimiento acumulativo, pues es una gran pega, ¿no? Que tienes que pagar ese coste de mantenimiento que se va acumulando cada turno. Y como hemos visto antes, quizás estas cartas no eran nada buenas porque es muy costoso realmente de mantenerlas vivas. Para un 2-4 que tampoco va a ir a ninguna parte. La habilidad de agrupar Banding tampoco es muy buena. Así que, bueno, carta que es mala por ese mantenimiento acumulativo, ¿no? Y hemos acabado con el color blanco. Se me ha pasado súper rápido el color blanco. A ver, antes he leído por ahí por el chat alguien que decía que muy poquitas cartas se jugaron de Viento Ligero. Pero sí y no, Viento Ligero tiene unas pocas cartas muy buenas que han marcado la historia de Magic. Y de hecho la primera carta que hemos visto, vamos a echar un ojillo repasando el color blanco, es la Supresión, la Veyance, una carta que ha visto muchísimo juego y que cuando salió marcó aquel formato estándar y marcó una época en su momento. Y mucha polémica, ¿no? Como decía, porque no estaba claro el texto de las cartas, no estaba claro que las habilidades activadas de las tierras al girarse contasen o no contasen. Hoy en día el texto está cambiado, ¿vale? Que no sean de maná para que no afecte también a las tierras, ¿de acuerdo? Entonces la carta era mucho mejor de lo que realmente fue en un principio leyendo el texto, ¿no? Otra carta muy buena que también se sigue jugando, igual que la Supresión se sigue jugando a día de hoy en los formatos en los que es legal, el Hour of Silence igual también se sigue jugando de banquillo en los formatos en los que es legal. Otras cartas de estándar que vieron mucho juego, por ejemplo el pollito este, Protección contra Negro, la Imperial Armor, la Sabiduría de Gerarsis que se llamaba Sí que no estoy seguro del todo, son cartas que vieron bastante juego en estándar, quizás estas ya vieron menos juego con el paso del tiempo en otros formatos. La Peacekeeper en su momento también dio bastante, la Serenity también. Y bueno, ya está. Que algo es algo, quiero decir, no está mal para el color blanco, para una colección... Quiero decir que está un poquito quizás infravalorada, Viento Ligero no me parece tan mala realmente. Creo que la gente siempre le ha tenido un poquito de tirria a esta colección, también porque las dos anteriores Visiones y Espejismo fueron muy muy buenas. Bueno, llegamos al color azul, Abduction, Abducción, carta que yo jugaba en mi mazo, porque era una común, creo que era una común, si no me equivoco. Era una común de... Ah, no era infrecuente, pero era una infrecuente de 25 pesetas, era muy barata, ¿vale? Entonces, era como un control magic de los pobres. Abduction por 4, encantar criatura, cuando entras en juego giras, no perdón, enderezas la criatura encantada y ganas control de la criatura encantada, de esa manera, ¿no? Si la criatura encantada va al cementerio, la devuelves al jugador. Si te la matan o lo que sea, el propietario de la carta recupera el control de la criatura. Entonces era como el control magic de los pobres. Entonces yo no tenía dinero para el control magic, porque el control magic valía 100 pesetas o 200 pesetas y con 100 pesetas o 200 pesetas me podía comprar 4 Abducciones. Entonces yo recuerdo que mi primer mazo de magic, o uno de los primeros que tuve, que era una mono azul así, guarrindonga, pues llevaba 4... Bueno, no sé si llevaba 4, pero digamos, llevaba Abducción porque valía la cuarta parte o la octava parte de lo que valía un control magic o algo por el estilo, ¿no? Y a esta carta le tengo arriño por eso. ¿Esta carta es jugable en estándar? Pues no me parece mala del todo. Es cierto que el rival, si te mata la criatura o te rompe el encantamiento, recupera la criatura originalmente, pero bueno, ha habido cartas peores que esta, ¿no? Y ya digo, es que quizás le tengo un poco de cariño a esta carta y por eso también me parece que es mejor de lo que es realmente, ¿no? Abduer, por un manado azul, Interrupción. Hoy en día todas las interrupciones son instantáneas porque funcionan básicamente igual. No voy a explicar las diferencias que había antiguamente entre una interrupción y un instantáneo porque no son relevantes, buscadlas en Google. ¿Vale? Y como coste, el texto está cambiado, como podéis ver. Esto tenía, antiguamente se hacía esto, los costes adicionales en los instantáneos o en los conjuros o en cosas de este estilo, se ponían así como una frase, dos puntos y luego el efecto. Coste, dos puntos, efecto. Eso está cambiado. A día de hoy es como coste adicional para lanzar este hechizo, sacrifica un permanente azul. Las tierras no son permanentes azules, ¿vale? Las tierras son incoloras. Contra esta, el hechizo objetivo. Pues el Abjure este, no recordaba haberlo visto jugar nunca. Puedes pensar, ah, pues mira, no está mal. Por un manado azul, contra esta, un hechizo. Hard counter por un solo manado azul, ¿no? Pero sacrificar un permanente azul es realmente complicado. Y más en aquellos tiempos. A día de hoy, a lo mejor, hay muchos encantamientos azules baratos, que no te importa sacrificar o cosas del estilo. Y a lo mejor a día de hoy sería más sencillo jugar este Abjure. Pero en aquellos tiempos, el color azul precisamente era el color que menos permanentes tenía en mesa. Y si tenías algún permanente azul en mesa, pues no querías andar sacrificándolo para esto. Te metías un Force Spike o lo que sea, o un Disrupt o un Counter Spell y era mejor que el Abjure este. No me parece la peor carta del mundo. Me parece... ¿Alguien sabe si esta carta es común, además? ¿Se ha jugado en algún formato o se ha jugado alguna vez o algo? No me parece terriblemente mala. Yo no recuerdo haberlo visto jugar nunca, pero no me sorprendría que alguien me dijese que sí que se ha llegado a jugar en algún sitio, ¿no? Ancestral Knowledge. Por dos, encantamiento, mantenimiento acumulativo. Mira, tokens, sí. Por ejemplo, mira, como dice Guayborowa, en aquellos tiempos casi no había fichas de nada, prácticamente. No se hacían fichas de criatura ni de nada. Pero a día de hoy sí se hacen muchas fichas. A lo mejor con fichas, pues no es tan terrible esta carta. Bueno, esto tiene un mantenimiento acumulativo de uno. Cuando entra en juego, miras las 10 cartas del 10 del top de tu mazo y exilias cualquier número de ellas del juego con un contador de... A ver, no. Ampud... Vale, las exilias del juego, sin nada. Las exilias del juego y devuelves el resto al top del mazo en cualquier orden. Y cuando esto deja el juego, barajas tu mazo. Ah, vale, es que es muy mala. Muy mala entre comillas. O sea, es decir, miras 10 cartas del top del mazo y vas a poder quitar las que no te gusten del top. No recuerdo haber visto nunca jugar esta carta, pero no me parece mala del todo. Es cierto que pierdes carta, pero es un mini tutor de cualquier cosa, ¿no? Y en el top dejas la que más te interese, la vas a robar al siguiente turno. Tienes que pagar el mantenimiento acumulativo de uno, porque si no, tienes que barajar el mazo y la pierdes. O sea, tienes que pagar como mínimo una vez el mantenimiento. Si lo pagas dos veces, ya son dos cartas las que elige robar de entre 10. Claro que entre las 10 no tiene por qué estar las que estás buscando. Entonces, quizás la razón por la que esta carta no la recuerdo haber visto jugar nunca es eso, circunstancial. A veces te sale perfecto y entre las 10 justo, ah, pues mira, dejar en el top justo estas dos, que son las que quiero robar los dos siguientes turnos. Hemos triunfado. Me quito estas seis tierras que venían, las quito, tal. Y otras veces es, uff, no me vale nada lo que viene en el top. Entonces, no quiero pagar el mantenimiento acumulativo, no he hecho nada con esta carta, ¿no? La razón por la cual esa dicotomía, ¿no? Que tiene a veces muy buena, a veces muy mala, y al final las cartas que tienen ese tipo de problemas acaban no jugándose demasiado. Estaba mirando el dibujo porque me ha gustado bastante y fijaos que aparece aquí, si nos fijamos bien, el diseño del viento ligero. El, no sé llamarlo barco o... Vamos a decir nave, ¿vale? Porque era una nave voladora. Y nos corre... Es un barco, creo que era barco también, ¿no? Que también navegaba por el mar, pero era volador. Bueno, carta que no es demasiado buena, supongo. La apatía por un mano azul, la criatura encantada, no se endereza durante el paso de enderezar del controlador y ese jugador puede descartar una carta al azar de su mano para enderezarla. Es que, fijaos qué triste era mi vida en estos años. Yo jugaba apatía, por lo mismo que os decía antes. Jugaba un mazo azul, ¿vale? Estaba... Yo era novato en Magic y además era un niño pequeño todavía en aquellos tiempos. Entonces, no tenía dinero y era tonto, básicamente, resumiendo. Y entonces tenía un mazo azul malísimo y no tenía dinero. Entonces, el color azul no tiene removal contra criaturas y yo decía, jo, es que no tengo nada contra criaturas prácticamente. Bueno, pues la apatía vale 25 pesetas, no me cuesta nada y me exhibe para quitarme criaturas del medio durante un pequeño tiempo. Y recuerdo haber jugado con apatías. La carta es malísima. El dibujo es muy llamativo, muy gracioso y eso, de Phil Foglio. Tenía este estilo así, muchos dibujos así con este estilo. Pero la carta es muy mala, ¿vale? No la juguéis nunca porque... Primero, la criatura no se gira. O sea, es decir, cuando juegas la apatía simplemente dice que no se va a enderezar. Si la criatura estaba enderezada, el rival te va a atacar con ella. Luego ella no se enderezará. Y aún así, el rival puede descartar una carta de la mano y enderezarla igualmente y seguir atacándote. Entonces, la carta es malísima. Pero, por lo tanto, yo la jugaba porque era barata y no había otras cosas mejores, ¿no? Argevian Restoration. Por cuatro, conjuro, pon el artefacto de tu cementerio, un artefacto de tu cementerio en juego directamente. O sea, es decir, reanimador de artefactos. Lo mismo, no recuerdo haber visto nunca jugar la Argevian Restoration. También puede ser que en estos tiempos los artefactos que había no eran tan buenos. Los artefactos buenos llegaron años después con la salida de Mirrording, sobre todo, ¿no? Que empezaron a llegar artefactos ya de coste 6, 8, 10. Artefactos muy potentes, con efectos muy fuertes de entrar en juego o cosas del estilo. Y a lo mejor en esos tiempos todavía podrías ya empezar a plantearte una carta como Argevian Restoration. Pero en aquellos tiempos no había un artefacto suficientemente bueno que reanimar y un mazo de cementerio bueno con el cual aprovechar esta Argevian Restoration. Que, como digo, la carta es como mínimo interesante. Si saliese hoy en estándar, algo se intentaría hacer con una carta así. Abizoa. Por 4 es un 2-2, vuela. Tipo de criatura. Jellyfish, ¿vale? Lo de Abizoa es el nombre de la carta. Le pusieron el tipo, pues porque no sabían qué tipo ponerlo por lo que sea, pero con el paso del tiempo lo han llamado Jellyfish. Jellyfish es medusa, ¿no? Además salen dibujadas medusas en la imagen. Son medusas voladoras, pero son medusas. Por 4 un 2-2, vuela. Te saltas tu siguiente paso de enderezar. Si te saltas tu paso de enderezar, no enderezas nada, ni las tierras, ni las criaturas, ni los artefactos, ni enderezas nada. Pero la Abizoa gana más 2, más 2 hasta el final del turno. Y esto lo puedes hacer una vez por turno. O sea, por 4 es un 2-2, vuela. Y en el mejor de los casos, 4-4 vuela a costa de perder tu siguiente turno, básicamente. Entonces es una carta que es mala, ¿vale? Por 4 un 2-2, vuela muy, muy, muy flojita. Pero como digo, recordad que estamos analizando una colección de 1997. No es una carta, no se jugó, ¿vale? Pero el power level, sobre todo de las criaturas, era mucho más flojo que hoy en día. Porque hoy en día, por 4 de mana, el color azul te saca un 4-4 vuela destello con habilidades adicionales. Y se quedan tan tranquilos. Pensad que esto es una rara, ¿eh? Esta Abizoa es una rara. Y es malísima. Ya te digo, hoy en día, por 4 un 4-4, vuela destello con una habilidad adicional buena, te la sacan en estándar y lo mismo ni se juega, ¿no? Una carta mucho mejor que esta y lo mismo ni se juega. Ha cambiado mucho todo. Cloud Jin, el Jin de las nubes. Esta es otra de las cartas que yo jugaba. ¿Por qué? Porque el Mahamot y Jin valía 400 pesetas. En cambio, el Cloud Jin valía 25 pesetas. Pero es mucho peor que un Mahamot y Jin. Bien, este es por 6, un 5-4 vuela, que solo puede bloquear criaturas voladoras. Pero claro, si necesitabas una win condition, pues mira, te pego 4 veces y te gano la partida. Qué triste, qué triste era mi vida de jugador de Magic en los primeros meses. Luego ya enseguida, claro, lógicamente los primeros meses lo has perdido y no tienes dinero y tal, pero en cuanto consigues cartas buenas porque las vas comprando poquito a poco, ahorrando y empiezas a entender un poquito el juego y eso y te haces tu primer mazo bueno, la cosa cambia mucho. Pero claro, esos primeros meses sin dinero y sin tener ni idea del juego, como ahora básicamente, pero sin dinero, pues tenías que jugar cosas como el Cloud Jin para intentar ganar alguna partida. Qué mala es. Por 6, solo es un 5-4 vuela y encima no puede bloquear criaturas que no vuelen. Disrupt. Y aquí tenemos uno de los mejores contrahechizos de la historia de Magic. El Disrupt se sigue jugando a día de hoy en los formatos en los que es legal. Legacy y Mintash siempre se ha jugado, siempre ha sido bueno y siempre lo será. ¿Por qué? Porque es un tipo Force Spike solamente para instantáneos y conjuros. Ya sabéis que no existen ya las interrupciones, las interrupciones son lo mismo que un instantáneo, a menos que el rival pague uno más. Suficientemente bueno para el punto clave de la partida en el que el rival gasta todo su mana, en su hechizo clave, pues toma por un mana azul, te lo contraré esto y encima y aquí viene la parte fuerte. Robas carta. Esta carta es muy buena y fijaos que solamente ha estado editada dos ocasiones en toda la historia de Magic que han sido en Viento Ligero en el junio de 1997 y años más tarde en Invasión. Invasión que salió en septiembre del 2004, si no me equivoco, octubre del 2004. Puede ser septiembre o octubre del 2004, Invasión. Sí, creo que sí. Entonces estuvo en estándar en esas dos épocas, pero como digo, fue una carta importante en sus respectivos estándar y luego ha sido importante en los formatos en los que ha sido legal a lo largo de la historia. Carta muy buena, le tengo mucho cariño a esta carta, me gusta mucho, me parece que es muy, muy, muy buena y tenía que recalcarlo. Ertice Familiar por dos es un 2-2 que tiene cambiar de fase, Pacing, cambiar de fase. Buenas Alberto, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, cambiar de fase. Os voy a explicar una cosa sobre cambiar de fase. Pacing o cambiar de fase es una habilidad que no sé por qué hoy en día tenemos en estándar. La han querido reeditar, pero hemos estado más de 20 años sin cartas de cambiar de fase. Dijeron, a finales de los 90, dijeron, no vamos a sacar nunca más cartas con cambiar de fase. O a principios de los 2000, vamos. No vamos a sacar cartas con cambiar de fase. ¿Por qué? Dijeron. Pues porque es una habilidad confusa y genera muchos problemas de reglas y dijeron, no la vamos a sacar más, no es una habilidad positiva o buena para un nivel de jugador de Magic de estándar. Y a principios de los 2000 o finales de los 90, dijeron, no, es la última vez que las vamos a sacar, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que 20 años más tarde nos han vuelto a sacar cambiar de fase. No voy a explicar cómo es cambiar de fase porque está ahí escrito y porque es una habilidad habitual del día a día de hoy en día en Magic, ¿vale? Lo que pasa es que a día de hoy no te sacan criaturas que tengan Facing cambiar de fase, sino que hay cartas que hacen cambiar de fase a una carta. Cambiar de fase es que al comienzo de cada turno sale de fase, vuelve de fase. Al comienzo de cada uno de tus turnos sale de fase, vuelve de fase. O sea, un turno está, un turno no, ¿de acuerdo? Ya sabéis cómo funciona Facing cambiar de fase y es que la criatura no sale de juego, no entra en juego, no pierde sus encantamientos, auras que tenga puestas encima, no pierde sus contadores, es decir, la criatura ni entra ni sale, ni es exiliada, ni deja de estar, ni está, ¿vale? Es un poco la explicación rápida de cómo funciona el cambio de fase. Bueno, volviendo al tema, por dos es un dos dos, que cuando cambia de fase para entrar o para salir del juego, mueles tres cartas. Antiguamente la palabra mil, moler en español, no existía como palabra clave y te ponía que ponías tres cartas del top de tu mazo en tu cementerio y luego además podías pagar un mana azul para que hasta tu siguiente mantenimiento el Ertais familiar no puede cambiar de fase, o sea, encima podías pagar un mana azul para evitar que cambiase de fase. No me acordaba de esta criatura y me parece que es una de las pocas cartas de esta época que te permitía tirar así muchas cartas al cementerio. Había muy poquitas cartas que permitían tirar cartas al cementerio, ¿no? Porque te las mueles a ti, las cartas. Entonces, había muy poquito de esto de autodequeo, podríamos decir. El problema de la carta es que es lento. Tiene que ser cada vez que cambia de fase y eso ocurre una vez por turno nada más, es un poquito lento y al fin y al cabo pues esa criatura pocas veces vas a aprovecharla para atacar o para bloquear porque por dos es un 2-2, muchas veces no va a estar en juego, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque, bueno, puedes evitar que cambie de fase por si quieres evitar perder más cartas del mazo o hacer algún bloqueo o algo por el estilo. Voy a decir que no me parece una carta mala, no recuerdo haberla visto jugar nunca, pero no me parece mala del todo, teniendo en cuenta el contexto en el que estaba, en el cual casi no había cartas que permitiesen autodequearte, ¿no? Para generar sinergias de cementerio o lo que sea. También es cierto que casi no había sinergias con el cementerio, algún reanimate y ya está, nada más, ¿no? Bueno, el Flux por 3, conjuro, cada jugador elige y descarta cualquier número de cartas y roba ese mismo número de cartas y luego tú robas una carta, es decir, no pierdes carta, ¿vale? Porque esta carta se intercambia por otra y el problema de esta carta es que el rival también lo aprovecha. Si el rival tiene cuatro tierras en mano que le están sobrando, se va a descartar cuatro tierras y va a robar otras cuatro cartas nuevas. Entonces es una ventaja para él. Pero el Flux no es malo, es una carta que es relativamente buena. ¿Por qué? ¿Qué clase de mazo? Por cierto, los dibujos de este hombre de Richard Kane Ferguson, del cual no me acordaba, no recordaba su nombre, del cual no recordaba su nombre, como digo, todos los dibujos de este señor, de Richard Kane Ferguson, son así, o sea, pura fantasía, son muy, muy raros, muy rambólicos, ¿vale? Tiene varios dibujos y son todos así. De hecho, podríamos mirar un segundito, pinchamos aquí, vale, estos son más modernos y son menos trambólicos, pero los de los principios de los tiempos, sobre todo los del color azul, ¿veis los del color azul? Trambólico, 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 todos son súper trambólicos, todos sus dibujos, sobre todo los del color azul antiguos, ¿no? Como podéis ver. Tenía que mostrarlo para que lo viéseis. Bueno, esta carta no es mala, determinados mazos de combo, ¿vale? Que simplemente estaban buscando la carta que necesitan, entonces tiraban el flax, ciclaban un poco su mano y buscaban la carta que necesitaban realmente. Y la ventaja que el rival pudiese obtener de esto, pues no iba a ser relevante porque la partida se acababa ese turno. No es la mejor carta roba cartas del mundo, pero ante falta de otro hechizo roba siete mejor, pues era un posible, era una especie de roba siete realmente este flax, ¿no? Algo parecido. Pog elemental por tres, 4-4 vuela y claro, dice, si ataca o bloquea, lo sacrificas al final del combate, ¿vale? O sea que, bueno, es un ataque lo que tiene. Por tres tienes un 4-4 que vuela, pero claro, se va a morir después de atacar o bloquear. Carta curiosa porque pega mucho, tiene unas estadísticas muy grandes para su coste, nada habitual en aquella época, pero claro, la pega que tiene es tan grande que hace que la carta pues no tenga, no tenga demasiado sentido ni demasiada utilidad. Mana Chains por un mana azul, encantar criatura, la criatura encantada tiene mantenimiento acumulativo, pagar uno y esta era otra de esas cartas de 25 pesetas que yo compraba y que luego no valían para nada porque es muy mala, ¿no? El rival, si le interesa mucho la criatura, puede pagar un par de veces el mantenimiento acumulativo o incluso más veces y seguir pegándote con ello, o sea, no haces nada, o sea, es decir, hagas un mana azul para que el rival tenga que pagar un mana incolor, mana genérico, mejor dicho, ¿no? el primer turno y si no le interesa, bueno, al final acabará sacrificando, pero es tan lento y esto al final tiene un efecto que no, que puede quedar en nada, es lo que quiero decir, carta mala, ¿no? Por supuesto. Mantarrey por 3, es un 3-3, Island Home, mira, yo creo que es la primera vez que nos salen las criaturas que habitan islas, ¿dónde está esto? ¿vale? Esto, Island Home, en español, era habita islas, la palabra clave no aparece aquí en este texto, la han cambiado, o sea, ya han quitado de la existencia la palabra clave Island Home, habita islas, ¿vale? Es básicamente que si el jugador, el oponente, si el oponente, bueno, vamos a ver el texto actual porque va a ser más fácil seguramente, no puede atacar a menos que el jugador defensor controle una isla y no puede bloquear, no puede ser, esto es otra, no puede ser bloqueada excepto por criaturas azules, si tú, esto es, si no controlas islas, las sacrificas, esto es que habita islas, que habita islas es que si no controlas islas, la tienes que sacrificar, eso es, y lo otro, no puede atacar a menos que el oponente tenga alguna isla, o sea que básicamente tienes por tres un 3-3 con una pega enorme y con otra pega enorme, o sea, una carta que es malísima, el famosísimo Dandan, ¿el Dandan era así? Buah, no sé cómo escribir Dandan, seguro que así nos escribe, el Dandan es una criatura, pero el Dandan es bueno, no me va a aparecer aquí el Dandan, supongo, buscándolo así, lo tendría que buscar desde fuera, a ver, para que la gente lo vea, voy a buscar el Dandan Dandan de otra manera, por si alguien no sabe lo que es el Dandan, una criatura queridísima de la historia de Magic, vale, es que va junto, ¿no? Dandan, a ver si poniéndolo Dandan junto, sale, y podemos verlo, ahí está, pero no tiene tampoco ni lo de habita e islas, ni nada, el Dandan no puede atacar a menos que el defensor controle una isla y si no controla las islas lo sacrificas, ¿qué pasa con el Dandan? el Dandan es bueno, el Dandan se ha jugado toda la vida y no sé si incluso a día de hoy me decís, no sé si sigues jugando en Legacy o en Vintage, no me sorprendería, ¿por qué? porque por dos pega cuatro y es cuando jugas contra control de banquillo es una carta buena porque si el rival tiene islas, o sea, si juega control va a tener islas y tú que juegas Dandan también tienes islas, al final lo que ocurre es que ambos tenéis islas y es un 4-1, básicamente, y como control contra control lo que ocurre al banquillar es que te quitas los Anticriaturas te encuentras con un Dandan que pega de cuatro y te matan cinco turnos y entra de segundo turno, no sé si es una carta que conocía mucha gente pero deberíais conocerla todos porque es una carta bastante importante, vale, entonces eso, Mantarraí, Mantarraia, mala, por tres, solo es un 3-3 y encima solo tiene pegas, lo de habita islas, y encima peor todavía, porque además esto no es habita islas, esto es que no puede ser bloqueado excepto por criaturas azules, ah, bueno, no es una pega, pero claro, si el rival tiene criaturas probablemente sean azules, vale, si tiene islas, entonces bueno, como que al final tampoco es un efecto relevante, en esta situación. Merfolk Traders, por dos es un 1-2, cuando entra en juego robas carta y descartas carta, mira, no está mal del todo, tiene un efecto looter, pero solamente cuando entra en juego, entonces claro, la carta no es suficientemente buena para que sea jugable para un formato construido, pero la habilidad no es mala del todo, ha habido luego tritones, vale, más adelante, que esa habilidad la hacían todos los turnos, vale, lo podías girar, robar y descartar, y este lo haces solamente una vez, cuando lo juegas, por dos es 1-2, no creo que ningún mazo de tritones, ni siquiera los mazos de tritones más antiguos, llegasen a jugar estos Merfolk Traders, aunque no me parece malo del todo, como digo, porque su efecto sale a entrar en juego, lo cual pues está bastante bien, ¿no? Nobel Benefactor, vale, a ver qué dice, oye, este dibujo, nunca había visto esta parte del dibujo, obviamente porque lo cortaron, vale, o sea, esta parte del dibujo, esta parte la cortaron, el dibujo es este, vale, el que aparece en la carta que conocemos del Nobel Benefactor es esta de aquí, pero el dibujante, Dieter Litsy, que no me suena a este dibujante, hizo esta parte de aquí con esta señora aquí con un báculo y esta otra parte de aquí con este otro señor y decidieron quitarla, supongo que decidieron quitar la parte izquierda de la carta porque no encaja con la colección, con la temática ni con la propia carta, ¿no? O sea, ¿qué pinta esta señora aquí con estas pintas ahí de hippie con esas rastas, ¿no? Que dijeron, fuera, fuera hippie. Bueno, el por tres es un 2-2 que cuando muere, cuando va a un cementerio desde el juego, palabra clave para eso, DICE, ¿vale? Is put into any grave you are from play, se cambió. En Magic, ¿qué ocurre? Que las cartas cada vez tienen más y más y más y más y más texto, ¿verdad? Pues tened en cuenta que la mayoría de las frases largas que había en Magic las han ido cortando o las han ido quitando. Este año, con Bloom Borrow, van a quitar la frase cuando entra en juego. La van a cambiar a cuando entra. ¿Por qué? Para quitar palabras del texto, para que les quepa todavía más y más y más texto. Bueno, pues cuando va al cementerio desde el juego, es decir, cuando muere, cada jugador puede buscar cada jugador, tanto el rival como tú, puede buscar en su mazo una carta, la que sea, y ponerla en su mano. Cada jugador que busque baraja el mazo, ¿vale? Es decir, el Nobel Benefactor este tiene el problema de que es un efecto simétrico. Primero tiene que morir y lo segundo, al rival también lo va a beneficiar, de modo que es una carta peligrosa y yo no recuerdo haberla visto jugar nunca. Es interesante porque es un tutor, pero tiene que morir, lo cual no es fácil. Es Human Clinic, por cierto, y además también beneficia al rival y eso es la gran pega, ¿no? El rival gana carta y le estás dando una carta básicamente, ¿no? Ophidian, el Ophidio, esta carta sí que se jugó bastante en aquellos tiempos, en aquel estándar. Algunos de los mejores mazos de la época llevaban Ophidio. A día de hoy sería mala esta carta, garantizado, porque ha habido cartas similares a esta o incluso mejores y no se han jugado. Por tres es un 1-3 y el texto está bastante cambiado. Prefiero leer este texto de aquí porque dice si ataca y no es bloqueado puedes robar una carta. Si lo haces, no hace daño de combate, ¿vale? El texto antiguo era un poquito más enrevesado y más largo y tenía aquí un 0-2 puntos roba una carta. Es mucho mejor el texto actual de esta carta, ¿no? Pues el Ophidio se jugaba mucho en mazos agrocontrol. Jugaban alguna criaturilla pequeña como el Ophidio y mataban a los bloqueadores del rival y con el Ophidio empezaban a robar cartas. No hacía daño, pero robabas cartas con él todos los turnos. Y llegaba a haber tres Ophidios en mesa o cuatro Ophidios en mesa atacando y robando tres o cuatro cartas extras por turno. Voy a ver un poquito de agua. Le tengo mucho cariño al Ophidio. Por cierto, era otra carta de esas de 25 pesetas que sí que era buena realmente esta, una común, claro, pero que sí que jugaba en mi mazo y era de las buenas. Bueno, él te dio mucho cariño a esta carta, sí. Buenos tiempos. Paradigm Shift por dos conjuro exilia todas las cartas del mazo del juego y baraja tu mazo perdón, tu cementerio en tu biblioteca. Esta carta se ha jugado, ¿verdad? Me suena a que hay algún mazo de combo que jugaba esta carta. No es por ahora mismo exactamente cual o lo que sea, pero obviamente tiene un potencial de combo gigante. Te quitas tu mazo entero y lo cambias por tu cementerio, de modo que el truco está hecho. Es decir, necesito para mi combo estas tres cartas. ¿Qué hago? Las tiro al cementerio, cambio de paradigma, Paradigm Shift, se llama cambio de paradigma en español, creo además, y cojo las tres cartas del cementerio, las pongo en el mazo, me las robo y te hago el combo. Una carta que claramente tiene sus ventajas. Además, si no tienes, claro, espérate, es que si no tienes cementerio, pierdes el mazo, te quedas sin mazo y algunas cartas te hacen ganar automáticamente o puedes utilizarlas de alguna forma explotar esa posibilidad de no tener mazo automáticamente. Así que bueno, el cambio de paradigma evidentemente es una carta que es muy buena y muy aprovechable para ese tipo de mazos de combo o de sinergias así muy locas con lo que tú quieras tener en el mazo exactamente. Carta que es buena. Vendrel Mists por cuatro encantamiento cada criatura tiene. Durante tu mantenimiento paga uno o entierra esta criatura. Básicamente, tienen coste de mantenimiento uno. Todas las criaturas, tanto las del rival como las tuyas. La carta no es buena porque es un coste muy alto, coste cuatro y el rival si tiene mana va a pagar y te va a seguir atacando con esas criaturas. Es decir, jugar una carta como esta de coste cuatro en el turno cuatro por ejemplo y que el rival simplemente se la salte pagando costes de mantenimiento no es una buena idea. El rival puede pagar uno y si no quiere pagar uno o no puede pues puede sacrificar la criatura y ya está. Entonces al final son cartas que no tienen efectos ni utilidad ni nada. Phantom Warrior por tres un 2-2 y inbloqueable que bueno en estos tiempos tampoco había muchas cartas inbloqueables pero por tres solamente pegados entonces no merece la pena. Hay cartas mucho mejores con un efecto mucho más potente. Por cierto, tipo de criatura Guerrero Ilusión Ilusión Warrior que antes no lo tenía se me dieron después es un poco curioso ¿verdad? Phantom Wings por dos la criatura encantada gana a volar es el típico encantar criatura ahora las llaman auras y el encantar criatura lo pone este texto lo pone dentro de la caja del texto y puedes sacrificarlas para devolver la criatura encantada a la mano de su propietario carta muy mala a formato limitado si acaso. En estos años igual tan antiguos año 97 las colecciones aún no se diseñaban con la intención de que fuesen buenas en limitado se diseñaban y punto las colecciones y gracias mejor dicho hoy se hace ya todo de una forma mucho más compleja ¿no? Psychic Vortex yo recuerdo que tenía esta carta y me flipaba porque era la única rara que tenía al principio no sé por qué alguien me la arreglaría o algo por el estilo y siempre la gente pensó que era muy mala pero hace un tiempo la he llegado a ver jugar en algún mazo tiene mantenimiento acumulativo robar una carta o sea la juegas al siguiente turno robas una carta al siguiente robas dos luego robas tres luego robas cuatro o sea dices wow si aguantas el tiempo suficiente esto es una bestia de robar cartas una ventaja loquísima ¿no? al final de cada uno de tus turnos sacrificas una tierra y descartas tu mano y ahí está la pega del Psychic Vortex pero si puedes mantener el ciclo de descartar tu mano es decir de aprovechar las cartas en tu mano para cosas para descartar para pagar costes para lo que sea que se pueda utilizar y sacrificar una tierra puede ser una pega pequeña para ti esta carta lógicamente te da una ventaja absurdamente ridícula como digo es una carta que siempre se pensó que era muy mala que nunca vio juego yo recuerdo que es que la tenía y yo decía oh es que esta carta como yo la tenía pues me parecía muy buena y la jugaba y no le conseguía sacar partido pero claro en el paso del del tiempo al final ey Delfos muchísimas gracias por esa raid bienvenido pasad por el canal de Delfos ahí en Twitch no en Kik y hacerle muchísimas gracias en Twitch estás en Twitch porque me has hecho la raid desde ahí claro muchas gracias por esa raid bienvenidos pasad por su canal y hacerle un cariñoso follow por ahí aquí estamos hablando de Magic y vete a cenar disfruta de la cena yo hoy de momento me tengo que reservar y no puedo cenar estoy aquí todavía con el directo cuando acabe me va a comer un oso un oso pardo bueno pues bienvenidos todos muchas gracias a todos los que estáis por ahí relearn por tres conjuro devuelve un instantáneo las interrupciones ya no existen son instantáneos o un conjuro de tu cementerio a tu mano es un regrowth azul solo para instantáneos o para conjuros una carta poco interesante porque como digo efectos tipo regrowth devolver cosas a la mano siempre ha habido y como nada ventaja y es conjuro y cuesta tres pues tampoco es la gran cosa o sea no merece demasiado la pena Sage Owl por dos es un 1-1 que vuela bajadito de este también me acuerdo mucho pero este sí que se ha jugado vale lo reeditaron en sexta séptima octava décima edición M10 que creo que M10 fue la siguiente a décima edición si no recuerdo mal décima edición saldría en 2009 supongo 2008 y al año siguiente decidieron cambiar la nomenclatura de las colecciones básicas y en lugar de sacarla un décima duodécima décimo tercera décimo cuarta edición empezaron a llamarlas por el año al que hacían referencia bueno pues en décima edición o en M10 esta o en octava en una de estas octava o décima se jugó mucho vale el Sage Owl vale porque había un mazo azul verde agresivo de criaturas con evasión o con protecciones o lo que sea y se les montaban equipos equipos tan buenos como el Jite espada de fuego y hielo o cosas de ese estilo y entonces te valía cualquier bichillo que volase y este era el que había en estándard y además no es malo porque al entrar en juego mirabas las cuatro cartas del top y las devolvías en cualquier orden parece poca cosa pero mira es un pequeño extra que tiene la carta que la hace suficientemente jugable así que el Sage Owl que en principio no es una carta demasiado buena dirías no debería haber juego tuvo su momento de gloria su época de gloria en esas colecciones en las que salieron los equipos Jite espada de fuego y hielo ese tipo de época ese tipo de cartas ese tipo de mazos y el Sage Owl vio juego en la reedición yo creo que cuando salió en viento ligero en un principio no vio juego porque no tenía un mazo adecuado para él pero no tengo mucho cariño también por esa época de como os digo de los mazos azules verdes de estándar agresivos vale correcto entonces M10 era la última y luego ya sacaron o sea décima edición fue la última que sacaron con el nombre de X edición o la que fuese edición y luego ya empezaron con M10 M11 M12 M13 M14 dejaron de sacarlas hasta M19 y bueno una historia compleja ya hablaré un día de las colecciones básicas porque tendremos que hacer análisis de colecciones básicas algún día diréis no pero las colecciones básicas no hace falta analizarlas porque no había cartas nuevas todo eran reediciones el 100% de las colecciones básicas creo que fue así hasta décima edición o hasta novena décima o a lo mejor hasta Magic 2010 y luego a partir de ahí empezar a meter cartas nuevas tendré que tomar una decisión con eso sobre si analizarlas o no analizarlas a partir de ese punto bueno Velo de Teferi Teferis Veil por 2 encantamiento siempre que la criatura que tú controles siempre que una criatura que tú controles ataque sale de fase al final del combate a esta carta sí que se jugaba el Velo de Teferi ¿por qué? tú atacabas con tus criaturas hacían el daño de combate y después de la fase de combate salían de fase de modo que en el turno del rival no estaban no las podía matar con iras de dios no las podía matar con conjuros no las podía matar en general a velocidad de conjuro y en tu turno volvían de fase y podían volver a atacar entonces el Velo de Teferi sí que es una carta que se jugaba para proteger a tus criaturas de efectos tipo ira de dios hubo un tiempo bueno a día de hoy también la realidad es que a día de hoy sigue funcionando igual la cosa quien manda en estándar la ira de dios sea la que sea el efecto remodel masivo de turno que haya en estándar siempre hay alguno en aquellos tiempos había un efecto ira de dios como mucho que era la ira de dios y no estuvo siempre en estándar hubo algún año que estuvo fuera a día de hoy yo no sé por qué todos los colores de magic tienen efecto ira de dios todos excepto el verde todos tienen una ira de dios una o cinco o diez iras de dios el color blanco cuántas iras de dios tiene en estándar ahora mismo y sumarle el color negro sumarle el color rojo así que es una locura bueno el color azul tampoco tiene efectos ira de dios normalmente timid drake por tres un tres tres bola que cuando entra en juego lo devuelves ah no que cuando otra criatura entra en juego ya sea tuya o del rival también lo devuelves a tu mano automáticamente por tanto es una carta que pocas veces en la historia de magic habrá llegado este dragón timidín timidito el pobre pocas veces habrá llegado a ganar una partida ya no digamos incluso a lo mejor incluso ni atacar ey maraxus muy buenas bienvenido no el yitte era era de kamigawa sí lo que pasa es que bueno estaba dos años en estándar y entonces algunos bichos voladores de esta época como el búho que hemos visto antes cuando estuvieron en octava edición octava edición es de mi rodín luego salió kamigawa décima edición yo creo que kamigawa estuvo a la vez con décima edición entonces en esa época era si no recuerdo mal ¿no? bueno como digo timidrake bastante malo tolarian drake por 3, 2, 4 vuela cambia de fase cambia de fase ya sabéis cambia de fase al principio de cada mantenimiento sale entra sale entra al principio de cada uno de tus mantenimientos entonces bueno por 3, 1, 2, 4 vuela era muy grande pero como no estaba siempre en juego no siempre podías estar atacando bloqueando con él pues al final eran cartas que no se aprovechaban las cartas de cambiar de fase generalmente no eran demasiado buenas si tú no controlabas el cambiar de fase que era lo habitual tolarian transfer por 2, 1, 1 que si es bloqueado por cualquier criatura bueno by a creature a día de hoy está cambiado es que by any creature lo han cambiado el texto para que no haya confusiones por cualquier criatura por una criatura ganas el control de esa criatura al final del combate vale pues tienes por 2 1, 1 y el rival nunca te va a bloquear al tolarian transfer salvo que el tolarian transfer vaya a morir y la otra criatura también o algo por el estilo vale o sea pero vamos por 2 es un 1, 1 que sencillamente no lo bloqueas y no te roban la criatura y si te interesa bloquear pues puedes bloquear si quieres pero vamos perderás la criatura mala tolarian serpent por 7 es un 7, 7 durante tu mantenimiento pones las 7 cartas del top del tumazo en el cementerio vamos mueles haces 1000 de las 7 cartas del top del tumazo carta muy mala porque por 7 es un 7, 7 o sea mucho mana para una cosa mediocre un 7, 7 que no tiene ni volar ni arrollar ni prisa ni protección ni habilidad de entrar en juego ni nada morer 7 en estos tiempos que casi no había sinergias de cementerio era una pega era uy a lo mejor me acabo muriendo yo mismo por mazo ya sé que esta carta en los tiempos que corren hoy en día sería más interesante el hecho de morer 7 cartas que el bicho 7, 7 en sí porque se pueden sacar muchas sinergias pero en aquellos tiempos no había grandes sinergias de cementerio bodalian ilusinist ilusinist perdón por 3 1, 2, 2 merfolk es un tritón eso es importante merfolk wizard le han añadido hechicero al tipo de criatura y puedes pagar 2 azules girarlo y hacer que la criatura objetivo cambie de fase o sea que es una criatura que protege otras criaturas o bueno evita que criaturas del rival te ataquen por ejemplo o bloqueen o cosas del estilo sin embargo es una carta lenta por 3 girarla pagar otros 2 solo es un 2-2 muy lenta para el efecto que tiene que no es malo del todo pero como digo lenta y siempre hay cosas más rápidas más eficientes para lidiar con criaturas o para proteger criaturas así que bueno una carta malilla sería para formato limitado y con esto acabamos hombre si está por aquí Dan Miata New Day Corp me alegro mucho verte buenas noches así que bueno llegamos al color negro hemos acabado con el color azul Avisal Gatekeeper por 2 es 1-1 que cuando va a un cementerio desde el juego hoy en día la palabra clave que resume toda esa frase es muere Dice cada jugador elige y sacrifica una criatura vale hoy en día tampoco se pone lo de chuses elige no hace falta se entiende que tienes que elegirla vale cada jugador sacrifica una criatura tú y el rival pues no me parece malísima esta carta vale por 2 es 1-1 cuando va al cementerio cada jugador sacrifica una criatura vale es lo que pasa a ver dices bueno puedes hacer sacrificar al rival una criatura y si tú no tienes criatura este da igual pero esto tiene que morirse para que eso ocurra y el color negro tiene mil otras formas de matar criaturas así que la carta es mala por 2 es 1-1 que prácticamente no hace nada tiene que morirse para que haga algo y eso a veces no es fácil y aún así es el rival el que sacrifica a la criatura que más le interese Agorais in Memories por eh bueno está por aquí mi queridísimo amigo Irving bienvenido a hacer aquí una parada del directo para saber a Irving te da gusto verme a mí también me da gusto verte por aquí es un placer tenerte Irving y que sepas que voy a estar por aquí en directo muchos días en verano vale este verano voy a estar mucho tiempo por aquí sobre todo quiero hacer análisis de colecciones luego ya cuando salga la próxima colección pues jugaremos estándar bastante y eso pero quiero hacer análisis de colecciones porque quiero terminar esto de una vez quiero analizar magic completo y no llevamos ni casi ni la mitad de toda la historia y eso lo quiero hacer pronto y Pablo Metal también bueno es que tantos amigos aquí en el directo que me emociono muchas gracias a todos por estar por ahí a ver si lo pasamos súper bien en toda esta época bueno vamos a ello Agonizing Memories por 4 conjuro mira la mano del oponente objetivo bueno del jugador objetivo mejor dicho eliges dos cartas de ahí y las pones en el top del mazo en cualquier orden creo que entiendo que lo pones tú el orden ¿no? sí eliges tú el orden es que algunas de estas cartas dependiendo de cómo está escrita es el rival el que elige el orden de las cartas pero no creo que aquí lo eliges tú en cualquier caso por 4 es un quita 2 y las ponen en el top ¿vale? si le quitas dos tierras bueno si le quitas dos tierras le dejas las buenas en mano o sea que tienes que poner una balanza si le quieres quitar las buenas o las malas y poner en el top las buenas o las malas ¿no? pero en cualquier caso pagar 4 de mana para quitar dos cartas de la mano del rival es muy caro o sea hay muchos de estos hechizos que cuestan 3 este cuesta 4 así que no es bueno los hay mejores Barrow Gold por 2 es un 4-4 ¿vale? oh esta carta me acuerdo me acuerdo del dibujo oye ¿por qué tienes este dibujo? ah mira 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 el dibujo original de la carta era toda esta montaña esta pila de cadáveres seguramente inmensa pero decidieron quedarse únicamente con este cachito de aquí ¿por qué motivo? pues es obvio si esto es una criatura zombie y tú ves aquí una montaña entera si yo miras esta montaña entera no vería la criatura zombie vería una montaña entonces decidieron quedarse únicamente con el cachito en el que sale una criatura específica como enfocarse en ella ¿no? vale me acuerdo de esta carta porque yo decía wow está rotísima por 2 es un 4-4 era muy novato y muy malo como ahora pero peor entonces ¿qué decía? ¿qué pega tenía? durante tu mantenimiento bueno está cambiado during your upkeep está cambiado en lugar de durante no es en cualquier momento es al comienzo del mantenimiento at the beginning of your upkeep a ver está cambiado muy cambiado el texto ¿no? dice exilia la carta del top de tu cementerio o exilias el barro gold el texto actual es sacrifica el barro gold a menos que exiles la carta del top de tu cementerio entonces claro por 2 es un 4-4 pero tienes que tener criaturas en el cementerio porque si no esto se muere también ¿vale? entonces claro es un bicho que no hace nada imagínate turno 1 manavas turno 2 barro gold no lo vas a jugar porque no tienes cartas en el cementerio entonces no vas a poder pagar el coste de mantenimiento que tiene de sacrificar de exiliar una criatura de tu cementerio vamos que por 2 es un 4-4 que no lo puedes usar para nada prácticamente y se va a morir al instante prácticamente ¿no? entonces claro yo decía esto es muy gordo ¿no? pues el análisis de hombre que alegría también es podcaster MTG me alegro mucho de verte por aquí uno que se reengancha me alegro mucho bienvenido estaba echando mucho de menos vuestros podcasts por cierto a ver si volvéis también al tema de los podcasts que se echan mucho de menos a ver si podemos volverlos a escuchar y ahora no me digas que habéis vuelto a hacerlos o que habéis seguido haciéndolos porque yo no los he visto en ningún lado o sea es que dejé de escuchar los podcasts en iVoox no sé si esto le ha pasado a todo el mundo y ahora yo todos los podcasts los escucho en Spotify y a lo mejor en Spotify no sabía que estabais o no los he encontrado o lo que sea pero que yo sé sí muy buena gente aquí en el chat entonces eso no me digas que habéis seguido hasta donde yo sé a ver si volvéis que de verdad mi podcast favorito de Magic era el vuestro hecho por gente normal hablando de Magic normal me explico o sea del Magic para el pueblo Magic for the people Bone Dancer por tres es un dos dos el texto está un poquito cambiado este tipo de habilidades existían antes bastante a menudo las han ido cambiando en muchos casos siempre y cuando el texto lo requiriese así que para leer el texto actual ¿vale? de por tres un dos dos tipo de criatura zombie si ataca y no es bloqueado puedes poner la criatura del top del jugador defensor de su cementerio del jugador defensor en juego bajo tu control si lo haces asigna no hace daño de combate ¿vale? o sea a ver me estás diciendo que si yo ataco con el Bone Dancer y no es bloqueado puedo coger la carta de criatura del oponente de su cementerio y ponerla en juego bajo mi control automáticamente entonces no hace daño el Bone Dancer me parece muy buena carta a ver es lo de siempre si el rival no juega a criaturas no hace nada si las criaturas del rival son muy malas pues tampoco me sirve de mucho o si la partida está en sus comienzos y el rival todavía no tiene criaturas en el cementerio esto no hace nada entonces claro suena muy bonito el Bone Dancer según lo lees y dices wow hacer anime gratis de las cartas del cementerio solo con atacar y no ser bloqueado claro si el oponente juega una criatura bloqueadora se la matas y ya le quitas esa criatura que la has matado pinta bastante bien sobre el papel no recuerdo esta carta lo cual significa que en la práctica pues no debe de tener demasiado éxito la verdad no la recuerdo así que esas cosas es complicado ahora yo estoy muy desconectado tengo un programa de música en la radio de verdad ah es en radio de verdad en serio y eso me drena el tiempo joder pues enhorabuena estás ahí en la radio de verdad pues genial en la radio de verdad o sea como un trabajo real pues me alegro mucho te está viendo bien entonces Magic es un buen pasatín pero a veces hay que desconectar de Magic eso es así bueno llegamos al entierro en vida Buried Alive una de las mejores cartas de la colección y antes que estábamos diciendo que es cierto que Weatherlight Viento Dijeron no era una de las mejores colecciones de su época es cierto además estaba rodeado de monstruos estaba rodeado del bloque de Tempestad que era un monstruo por un lado y de alianzas espejismo y visiones por otro de colecciones brutalmente buenas entonces Weatherlight El Viento Ligero siempre fue una colección un poquito olvidada un poquito menospreciada por ese motivo pero tenía cartas muy buenas muchas joyitas y una de ellas pues era precisamente esta esta de hecho seguramente a día de hoy me decís no si se sigue jugando en modem el Barrio de Alive a ver llevo mucho tiempo sin jugar modem o Legacy o Vintage pero si alguien me dice no el Barrio de Alive se sigue jugando en modem no me sorprendería por tres conjuro buscas en tu mazo tres criaturas y las pones en el cementerio la carta es buenísima porque todas las sinergias o sea cuando salió quizás era más difícil de aprovechar esta carta porque no había tantas sinergias de cementerio no había tantas criaturas que desde el cementerio hiciesen cosas pero es que con el paso de los años hay tantas criaturas que hacen tantas cosas al estar en el cementerio que que Barrio de Alive se fue convirtiendo con el paso de los años en un tutor bestial de hecho era mana ritual Barrio de Alive eso yo lo he hecho de hecho eso yo lo he hecho en en mazos de combo de dragón tragamundos por ejemplo recuerdo con el dragón tragamundos en vintage jugando en vintage por ejemplo hacia esa jugada y luego jugando en legacy o en el antiguo formato extendido en modem yo no sé si he jugado esta carta pero no seguro tiene que jugarse es muy buena esta es una de las mejores cartas de sinergia de cementerio para el animator y cosas de ese estilo o de no solamente el animator sino otras estrategias de dragar o de lo que sea que pueda haber una carta muy 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 buena Barrio de Alive de las mejores cartas de la colección seguramente que ya os digo que los primeros años de su vida seguro que pasó totalmente desapercibida hasta que empezó a ver todas esas sinergias circling vultures por uno es un 3-2 vuela aquí estos son palabras mayores por un maná 3-2 vuela pues como hoy en día ya lo hay eso se llama no me acuerdo como se llama porque tengo el cerebro tengo el cerebro podrido vale hace mucho calor y yo muchas horas ya con el directo pero una de las mejores cartas de la historia de magia que cuesta un man azul que no me viene el nombre y ¿por qué? ¿por qué soy así? Delver of Secrets ¿vale? el indagador de secretos ¿por qué mi cerebro a veces se queda bloqueado? bueno el Delver of Secrets es por un man azul 3-2 vuela más o menos bueno pues esto igual por uno 3-2 vuela durante tu mantenimiento exilia la criatura del top de tu cementerio o sacrifica los cycling bultos pues un poco como el 4-4 por 2 que vimos antes la criatura es malísima porque no puedes mantenerla viva es imposible sobre todo jugada de primer turno si están en tu mano los puedes descartar ¿eh? ¿cómo? ¡ah! vale si tienes los este texto tiene que estar cambiado porque suena muy mal ¿no? vale aquí está no aquí está puedes descartar los cycling bultos en cualquier momento en el que pudieras lanzar un instantáneo puedes descartarlos en cualquier momento sin más claro los descartas para que sirvan de carroña ¿vale? para otros buitres que tengas en la mano para cuando los juegues después igualmente sigue siendo bastante mala ¿vale? o alguien me dice que esta carta se ha jugado es que también estoy pensando que un mazo con cycling bultos que te los puedas descartar luego reanimar no sé qué prisas historias ¿eh? ¡uy! yo esta es la típica carta que veo que como tal es mala pero que tiene esa potencialidad ¿no? esa posibilidad de entrar en ciertos mazos raros extraños de sinergias de cementerios de descartes me descarto 3 cartas tengo 3 bulturos tengo 3 buitres en mano de estos me los descarto los 3 luego los reanimo con no sé qué y entran con prisa y gano cosas así de ese estilo locas pero vamos en principio la carta como digo jugada como para juego y ataco es mal ¿vale? y luego me descarto cartas de la mano para que esto tenga para parar el mantenimiento no tiene sentido es muy mala coils of the medusa por 2 encantar criatura la criatura encantada tiene más 1 menos 1 por tanto se lo puedes poner en una criatura tuya que no se muera para que gane ataque o una criatura del rival para que se muera o cosas del estilo y puedes sacrificar el encantamiento cuando tú quieras para destruir todas las criaturas que no sean muro que estén bloqueando la criatura encantada lo que va a hacer el rival es sencillamente no bloquear a la criatura encantada con ninguna criatura normalmente salvo que quiera que te la destruya al sacrificar la medusa bueno pues la medusa destruye criaturas básicamente bastante mala esta carta como casi todas las cartas que son encantamiento como os digo siempre doomsday ojo quien dijo antes que esta colección es mala es que ponte a repasar la colección realmente es que sacas 10 cartonazos históricos de este juego totalmente históricos doomsday como se llama esta carta en español juicio final bueno el doomsday es otra de las cartas de combo que se sigue jugando a día de hoy en vintage y en legacy en los formatos en los que es legal y que siempre ha estado siempre ha estado presente en mazos de combo y siempre ha sido una carta relevante por tres manas negros conjuro pagas la mitad de tus vidas redondeando hacia arriba y pones tu cementerio en tu biblioteca y exilias todas las cartas excepto 5 es así ¿no? pero el texto actual es así a ver buscas no vale es que está es que está veis el texto original es horrible vamos a leer este texto porque estaba leyendo y digo no me cuadra esto así buscas en tu mazo y cementerio 5 cartas vale empecemos por ahí ¿vale? buscas en tu mazo y cementerio 5 cartas concretas y después exilias el resto de cartas que existan tanto de mazo como de cementerio y esas 5 cartas que has exiliado se convierten en las 5 cartas de tu biblioteca y las colocas en el orden que tú quieras ahora sí es que está muy mal escrito y luego después de eso pues bueno pierdes la mitad de tus vidas de donde vas hacia arriba si tienes 20 vidas pierdes 10 ¿vale? pero has puesto en tu mazo solamente las 5 cartas que quieres que te las has buscado específicamente en tu mazo así que la carta es una burrada y es una locura ¿no? día del juicio gracias a Seton me estás ayudando un montón con todas las traducciones de las cartas y todos los detallitos carta buenísima que ha visto juego desde el primer día que existe en mazos de combo y ganando desde siempre y a día de hoy se sigue jugando en negaz y se sigue jugando en vintage y eso ¿no? carta buenísima por eso digo que Viento Ligero vale que no es tan buena como Tempest que es la siguiente colección o como las dos anteriores ¿no? Visiones Espejismo o la anterior también Alianzas ¿no? pero por sí misma tiene 3 o 4 cositas o 10 cositas que son realmente muy buenas de hecho tengo un vídeo en Youtube que deberíais ver tengo un vídeo en Youtube con el top 10 mejores cartas de Viento Ligero y de hecho lo que voy a hacer es ponerlo en el chat para que vayáis a verlo todos ahora mismo voy a poner el chat para que ahora mismo no cuando acabe este vídeo ¿vale? lo vais a ver ahí lo voy a dejar en el chat para que vayáis a ver ese vídeo cuando os apetezca el vídeo del top 10 mejores cartas de Viento Ligero para que veáis que Viento Ligero realmente es una colección con muy buenas joyas ¿no? bueno seguimos que me entretengo y al final se me va a hacer muy largo Fatal Blow por un mar a negro instantáneo destruye la criatura objetivo que recibió daño este turno y no puede ser regenerada la palabra Barry en esos tiempos significaba destruyela y no puede ser regenerada como es solamente una criatura que haya recibido daño eso es muy complicado ¿vale? ¿de qué depende? pues de que haya habido un ataque un bloqueo algún hechizo que haga daño en área en área de daño masivo o algo del estilo entonces bueno es una carta que no están diseñadas para ser buenas en formatos construidos porque para esto te metes una carta que diga destruyela que tu objetivo sin condicionantes y las hay de coste 1 quizás no pero de coste 2 de así ay veamos un poquito más hey Franco Solís muy buenas bienvenido al final me tiro muchas horas hablando sin parar porque no es como el directo o los vídeos que yo hago normalmente de este estilo no son como un directo o un vídeo normal en el que alguien hace un gameplay que cuando haces un gameplay pues estás todo el rato jugando y de vez en cuando pues dices una palabra una frase sueltas este tipo de vídeos es que es 3 horas hablando sin parar sin parar prácticamente bueno Festering Evil por 5 encantamiento durante tu mantenimiento hace un punto de daño a cada criatura y a cada jugador ya hablamos antes de esto es como un efecto de estos tipo pestilencia pero es un punto de daño cada mantenimiento con este encantamiento a cada criatura y cada jugador los del rival y los tuyos todos por 2 manas negros puedes sacrificarlo y hacer 3 puntos de daño a cada criatura y a cada jugador a ver esta carta es buena yo creo que no porque es lenta es lento su efecto es un efecto que es poco un daño es poco y es una vez al turno nada más una vez por turno y la parte que sí que es buena que ya son 3 daños a todo es que te ha costado 5 de mana la carta y otros más has pagado 7 de mana para hacer 3 daños a cada jugador y a cada criatura y encima el efecto es simétrico también te hace daño a ti y a tus criaturas entonces al final la carta no es demasiado buena me sorprende que sea infrecuente porque es la típica amcamon infrecuente o poco común es la típica que tú esperarías que fuese rara ¿verdad? pues no es infrecuente pledging in por 2 es un 2-2 vuela durante tu mantenimiento te hace un punto de daño a ti en esos tiempos cualquier criatura que fuese por 2 un 2-2 era medio buena si tenía a volar ya era muy buena ya era muy interesante cualquier mazo negro agresivo y tal podía tener interés en jugar este tipo de cartas y el hecho de que te haga un daño por turno tampoco es tan grave de hecho las criaturas del color negro era habitual que hiciesen daños a los jugadores al principio de mantenimiento de hecho uno de los mejores mazos negros de todos los tiempos se llamaba suicide black era un mazo de criaturas negras que te hacían daño pero no recuerdo el fledging el fled no fledging fledling no recuerdo haberlo visto jugar nunca en esos mazos ¿por qué? probablemente porque había criaturas mejores que esta incluso había por 1 un 2-2 vale no volaba pero por 1 un 2-2 luego años después sacaron por 2 un 3-2 que vuela con una pega o sea sacaron muchas criaturas negras con pegas con pagar vidas lo que sea muy buenas que eran incluso mejores que esta supongo que por eso este no llegó a ver el juego gallow braid por 5 son 5-5 arrolla mantenimiento acumulativo paga una vida vale pues dices es como un youth and gym pero cuesta uno más tiene una ventaja que es que arrolla pero tiene una desventaja y es que cada turno vas a ir pagando una vida adicional y el youth and gym costaba 4 se marca mucho la diferencia de coste 4 o coste 5 no recuerdo haber visto jugar esta criatura nunca este es el dibujo original quiero comentar esto el dibujo original es una carta que perfectamente podría ser roja porque todo se ve con un tono rojo muy muy marcado verdad pero aquí como podéis ver lo que hicieron fue apagarle completamente los tonos rojizos y hacer que la criatura pues fuese una criatura negra por cierto tipo de criatura horror pirexiano tipo de criatura antes no tenía ¿por qué? porque es una criatura legendaria entonces las criaturas legendarias en magic no tenían tipo de criatura era criatura legendaria invocar invocar leyenda invocar leyenda es lo que ponía esta nomenclatura se cambió y ahora se pone criatura legendaria y luego los tipos de criatura legendaria que tuviese alguna excepción había que en la caja de texto te ponía esta carta es un humano y un soldado o algo así alguna excepción había que te ponía los tipos de criatura que pudiese tener dentro de la caja pero era poco habitual lo normal es que las criaturas legendarias no tuviesen tipos de criatura y esto lo fueron añadiendo con el paso del tiempo o sea que es un horror pirexiano como es bastante habitual haunting misery por tres o sea yo no sé qué he dicho al final de esta carta no recordar la he visto jugar y ya digo el costar uno más y el tener que pagar muchas más vidas por ella no compensa el arrollar que le da simplemente ese pequeño extra haunting misery por tres conjuro remueves x cartas de tu cementerio del juego y hace x puntos de daño al jugador objetivo vale por cierto está cambiado tu target player o planeswalker también a planeswalker porque en esta época no existían los planeswalkers y parece que le han añadido que hace daño también a planeswalker así que pagas tres exilias todas las criaturas de tu cementerio que quieras y hace x puntos de daño a una criatura planeswalker esta carta es bastante malilla bastante floja y nunca la he visto jugar pero al día de hoy la cosa cambia al día de hoy no es relativamente fácil tirar 20 criaturas de tu cementerio relativamente fácil con determinados mazos sobre todo en mazos antiguos pensad que esta carta es de vintage o de legacy entonces como a día de hoy es relativamente asequible tirar 20 criaturas de tu cementerio luego haces haunting misery de 20 y ya es una partida que a lo mejor no es tan fácil como yo creo ni tan rápido y tienes que hacer un mazo totalmente enfocado a eso entonces quizás es lo que hace que esta carta obviamente en su momento no era buena porque era imposible llenar tu cementerio fácilmente de criaturas podías tener alguna pero no tenías un control demasiado grande como ya hemos ido comentando y viendo entonces ahora por eso la carta nunca fue buena y ahora a día de hoy que quizás podrías ya buscarle jugabilidad a esta carta es cuando hay cosas mejores si has tirado 20 criaturas de tu cementerio seguro que hay mil formas más sencillas de ganar la partida o ya la has ganado mucho antes Hayden Horror por 3 es un 4-4 que cuando entra en juego descartas una criatura de tu mano o sacrificas el Hayden Horror y esta carta creo que sí que se jugaba porque sí que ya estamos hablando de una cosa bastante potente por 3 de mana es un 4-4 la única cosa que te pide es descartar una criatura de tu mano que no es tan grave y es solamente al entrar en juego una vez entonces en esos tiempos por 3 un 4-4 en un pinazo bastante corto y seguro que algo de juego vio al menos recuerdo que esta carta sí que llegó a ver algo de juego el dibujante es Clint Langley ¿sabéis por qué he reconocido este estilo de dibujo? no lo he reconocido por Magic lo he reconocido por mi queridísimo juego de cartas de Battletech en el cual dibujaba Clint Langley y tenía este estilo de dibujo clarísimo en los mechs en los battle mechs de aquel juego de cartas y lo he reconocido por ese y por eso me he fijado y he dicho anda Clint Langley de hecho había un battle mech que se llamaba Clint precisamente y lo dibujaba él el Clint Langley ¿no? siguiente carta Infernal Tribute por 3 manás negros encantamiento puedes pagar 2 y sacrificar ¿cómo? una carta en juego este texto sacrifica un permanente que no sea ficha ¿vale? es el texto actualizado porque este texto sacrifica una carta ¿cómo que sacrifica una carta en juego? está totalmente cambiado las cartas que están en juego se llaman permanentes y lo de non token que no sea ficha que no sea un token eso seguramente en sus tiempos no lo habían ni siquiera pensado o contemplado pero como hay tantas formas de generar fichas y tokens lo han tenido que añadir entiendo no creo que esto fuese no ficha a lo mejor sí a lo mejor sí a lo mejor sí espérate a lo mejor la palabra carta hacía referencia a que tenía que ser una carta física y no valía una carta que fuese una ficha por eso ponía la palabra card puede que sí tuviese en cuenta lo de non token lo de no ficha no token vale vale bueno el caso es que por tres un encantamiento pagas dos sacrificas un permanente que controles el que sea y robas una carta que no sea ficha exactamente como dice ahí Franco Rojas por el chat es que antiguamente cuando se decía la palabra carta no hacía referencia a los tokens bueno y a día de hoy también efectivamente o sea a día de hoy también cuando dicen la palabra carta los tokens no cuentan porque no son cartas reales son solamente fichas representativas de algo podríamos decir bueno esta carta es un poquito mediocre porque cuesta mucho maná robar cartas sacar ventaja de cartas y además te obliga a sacrificar permanentes en una época en la que sacrificar permanentes no era tan aprovechable como es a día de hoy y además ni siquiera puedes sacrificar fichas de todas maneras en estos años no había ni siquiera casi fichas o sea que no era no era muy habitual tener fichas Misquibus Poltergeist por 3 1-1 vuela pagas una vida y se regenera wow tengo un 1-1 vuela y lo puedo regenerar todas las veces que quiera pagando una vida que importante es regenerar un 1-1 vuela has pagado 3 de maná por un bicho super mediocre por 3 de maná ya podría ser un 3-3 vuela por lo menos o algo carta bastante bastante mala dibujo molón pero carta mala Morinfen por 5 son 5-4 vuela o sea aquí volvemos un poco al tema del Yuzhan Jin decir 5-4 vuela es un poco como el 5-5 arroya que hemos visto antes pero tiene la misma pega mantenimiento acumulativo pagar una vida no recuerdo ver jugar nunca estas cartas que como podéis ver otra vez le pasa lo mismo que a otras que ya hemos visto carta que ves el dibujo original el que propuso el dibujante el artista y es una carta roja el fondo es rojo la propia criatura tiene tonalidades rojas por todos lados ¿vale? aquí la podemos ver más completamente la carta ¿no? y que ocurre que cuando la trasladan a la propia carta en sí le apagan muchísimo el tono rojo lo dejan al fondo pero la criatura pierde todas las tonalidades rojas o casi todas las que pudiera tener previamente ¿no? entonces yo estas cartas las veía las vería mejor dicho si me intento trasladar a hace 27 años que es cuando salió esta colección a decir ojo este era un buen pino en esta época ¿verdad? pero no recuerdo haberlas jugado no recuerdo haberlas visto jugar nunca y eso me hace pensar que no es un Yuzhan porque el Yuzhan cuesta 4 entra un turno antes y esto ya cuesta 5 y luego el mantenimiento acumulativo de pagar una vida es muy peligroso muy arriesgado por cierto recalco y es lo que ha hecho que estas cartas a lo mejor no se jugasen esta y la de antes horror pirexiano tipos de criatura criatura legendaria antes no se lo ponían nekratog ¿vale? es que esta colección tiene cartas muy buenas el nekratog como ya sabéis y si no lo sabéis os lo explico pero he hablado mucho de los atogs en este canal hay muchos atogs en Magic ¿vale? para empezar había un ciclo inicial uno por cada uno por cada color de Magic que fue saliendo con el paso de los años luego fueron sacando atogs de dos colores de combinaciones de colores con el paso de los años han sacado atogs de tres colores de cuatro colores de cinco colores han sacado atogs de todos los incoloros también han sacado todo tipo de atogs y los atogs siempre comen cosas y crecen ¿vale? ganan fuerza y resistencia a base de comerse cosas ¿qué es lo que se come? el nekratog obviamente se come muertos nekratog significa muerto ¿no? así que por tres es un uno dos y dice exilia la criatura de tu cementerio del top de tu cementerio para ganar más dos muertos hasta el final del turno así que exiliando cartas del cementerio te encuentras con un bicho que si tienes tres o cuatro cartas en el cementerio gana más seis más seis más ocho más ocho y pega un piñazo gordísimo ojo que es bastante bastante potente ¿no? el cronatog que es el azul el cronatog sale aquí también ahora que lo pienso en esta col... no es de viento ligero el cronatog el cronatog no puede ser de viento ligero entonces es de espejismo o de visions es de visions ¿no? el cronatog porque no lo hemos visto antes fueron saliendo uno en cada colección ¿vale? uno de cada color en cada colección porque por ejemplo el verde era de espejismo el foratog sí, sí me acuerdo espejismo foratog el verde luego en visions en visions el azul el cronatog en viento ligero el negro el cronatog luego el rojo era de espejismo el rojo era de espejismo el atog no, miento ¿qué te estoy diciendo? el atog rojo original era de antiquities muchos años antes años antes bueno, es un cacao ¿vale? pero todos comían cosas artefactos criaturas bosques cartas criaturas del cementerio el azul comía turnos que es súper curioso bueno, ya sabéis ¿no? los atog son muy buenos son de las mejores criaturas de la historia del juego muchos de ellos han sido claves en muchos formatos incluso de las mejores criaturas de la historia del juego como por ejemplo el Psycatog que era el azul negro el azul negro ganaba bueno el Psycatog que es el azul negro fue principal win condition en vintage en legacy en modern en extendido en standard en todos los formatos en los que estuvo fue principal win condition en sus tiempos en sus momentos ahora el Psycatog ha quedado totalmente olvidado porque hay otras formas de ganar en Magic pero marcó mucho ¿no? y así ha pasado con muchos otros bueno Odilic Raid por 4 es un 2-2 Swamp Walk es decir cruza pantanos es decir no puede ser bloqueado si el rival controla un pantano pero ¿qué más te da? si por 4 de mana solo es un triste 2-2 y dice que además siempre que haga daño de combate a un jugador ese jugador descarta una carta y eso me gusta más pero lo que os digo por cierto el tipo de criatura Undead no muerto cambiado por Raid Raid ¿cómo se traduciría Raid? iba a traducirlo por bruja pero seguro que hay formas mejores de traducirlo ¿verdad? Raid espectro espectro he confundido he confundido fantasma espectro ¿vale? Raid en cambio bruja ¿por qué he confundido bruja? es witch no sé por qué he confundido bruja con Raid Raid nunca se usa para bruja no sé por qué me he montado ahí yo esa película bueno como digo carta que dices ah pues entonces está bien le puedes forzar al rival a descartarse cartas pero pensad que siempre hay una referencia mejor que esta que es el espectro hipnótico por 3-2-2 vuela es decir no necesita el swanwalk ya vuela es muy difícil de bloquear contra cualquier color contra cualquier tipo de tierra básica que va a tener el rival y hace un efecto como este pero mejor porque el efecto del espectro hipnótico es al azar la carta y esto es el rival el que elige y se descarta una carta y es esos pequeños factores hacen que esta carta sea mala en comparación con un espectro hipnótico por ejemplo Razor Tooth Rats por 3 es un 2-1 que no puede ser bloqueado excepto por criaturas artefactas artefactos perdón o criaturas negras lo que hoy en día se llama Fear inspirar temor es una habilidad que tiene palabra clave y que aquí está redactado por 3-1-2-1 es una criatura súper mediocre es cierto que tiene un poquito de evasión pero solo es un poquito de evasión y que más te da si por 3 solamente pega 2 y solamente aguanta 1 se muere casi con cualquier cosa Shadow Rider por 4 es un 3-3 que tiene flanking flankear una habilidad igual hace literalmente décadas que no vemos en Magic hace más de 20 años que nos sacan el flanking el flankear y es que cuando esta criatura es bloqueada todas las bloqueadoras obtienen menos 1-1-1 automáticamente automáticamente es una habilidad que salta se dispara es decir salta la pila cuando es bloqueada esta criatura bueno pues por ejemplo si le bloquea a esta criatura una criatura indestructible 1-1 al recibir el menos 1-1 se convierte en un 0-0 y se muere las criaturas que son 0-0 se mueren aunque sean indestructibles bueno es por poner un ejemplo flanking era una buena habilidad para estándar pero decidieron no volver a reeditar ninguna criatura o no volver a sacar nunca una criatura con flanking porque al parecer pues debía de resultar confusa o no encajaba mucho con lo que buscaban en el diseño me da mucha pena a mi me gustaba mucho la habilidad de flanking había pocas criaturas que tenían flanking pero no sé así que bueno eso es estaba leyendo el chat me he distraído un segundo y Shattered Crypt y es que tampoco quiero responder todas las preguntas del chat porque estamos aquí en medio del análisis y no me quiero desviar tanto me estoy desviando muchísimo en este análisis más que en el anterior y no quiero desviarme tanto perdóname los que estéis viendo el vídeo on demand ya en youtube posteriormente resubido Shattered Crypt por X y 2 negros devuelve X criaturas de tu cementerio a tu mano y encima pierdes X vidas las cartas que devuelven cartas de tu cementerio a tu mano no sirven de mucho tú lo que buscas con el color negro es reanimarlas del cementerio directamente al juego y esta además aunque sí que es cierto que te puede dar cierta ventaja de cartas si tienes 4 o 5 criaturas bueno recuperar 4 o 5 cartas es que encima pierdes 4 o 5 vidas pierdes vidas igual al número de cartas que recuperes y es lo que hace que al final ni por un motivo ni por otro esta carta merezca la pena no tiene mucho interés si quieres ventaja de cartas hay hechizos roba cartas directamente de tu mazo que hacen más cosas Spinning Darkness por 6 instantáneo puedes exiliar las 3 cartas negras del top de tu cementerio del juego en lugar de pagar el coste de mana de esta carta o sea que es una carta que se puede jugar gratis simplemente exigiendo 3 cartas negras de tu cementerio y eso yo creo que ya es bastante bueno es bueno quiere decir que la puedes jugar gratis fácilmente relativamente fácilmente y luego que hace hace 3 puntos de daño a una criatura que no sea negra objetivo y ganas 3 vidas el problema es que la carta es malísima o sea el efecto que tiene es muy mediocre solamente hace daño a criaturas solo a criaturas y que no sean negras y solo hace 3 si ganas 3 vidillas vale hace un drena de vida de 3 muy triste pagar 6 es absurdo es carísimo para pagar debería valer un mana negro o 2 para que esta carta fuese bueno por 2 de mana si sería jugable en estándar pero no 6 y el hecho de poder jugarla gratis como es una cosa que no vas a poder hacer siempre alguna vez vas a tener que pagar su coste mala hay muchos removals mejores que estos y drenares vidas muchos mejores que estos strands of night por 4 encantamiento por 2 negros y pagar 2 vidas y sacrificar un pantano pones un hectárea objetivo de tu cementerio en juego vale esto si reanima cosas no recuerdo haber visto nunca esta carta pero voy a decir dos cosas buenas de ella la primera que el dibujo me gusta mucho la segunda que lo puedes hacer todas las veces que quieras si tienes que pagar un par de vidas y sacrificar un pantano pero imagínate si juegas esto en el cuarto turno en el quinto turno lo puedes hacer un par de veces vale y a lo mejor hacer doble reanimate no está mal vale el problema de por qué la carta es mala es por eso porque el turno que la juegas no hace nada tienes que esperar el siguiente turno para poder pagar esos dos manas negros esas dos vidas sacrificar ese pantano para hacer el primer reanimate y a partir de ahí si mola pero es que es un poquillo lenta los mazos de reanimación juegan reanimadores que hay de coste 1 de coste 2 y cosas de ese estilo vale y son automáticos de coste 1 de coste 2 reanimo y ya está y te pego o hace la habilidad de entrar en un juego lo que sea y esto es un poquito más lento un poquito más pesado en costes y tal y es la razón de que esta carta no la haya visto nunca y no la haya jugado no la haya visto jugar nunca tendrills of despair por un mananegro conjuro como coste adicional está cambiado el texto estos textos ya no se ponen así coste dos puntos efecto no se pone ya en los conjuros instantáneos se pone únicamente el texto así de esta manera en los permanentes un texto dos puntos y efecto en los permanentes entonces en los conjuros instantáneos se pone como coste adicional para lanzar este hechizo coste sacrifica una criatura vale entonces por un mananegro conjuro sacrificas una criatura y el oponente objetivo se descarta de dos cartas no me parece la peor carta del mundo pero seguramente en aquellos tiempos no recuerdo haberla visto jugar seguramente no se jugó nada porque era muy difícil de aprovechar el hecho de sacrificar criaturas en cambio te sacan esto hoy en estándard y esto lo juegan todos los mazos negros cuatro copias de esto vale ¿por qué? porque a día de hoy Magic ha cambiado mucho hay muchas sinergias con los cementerios es decir una criatura que sacrificas a lo mejor la puedes devolver de alguna manera fácilmente criaturas que mueren hacen cosas criaturas que ya sabéis entonces hoy en día las sinergias de sacrificio son muy altas ¿no? es muy fácil que te convenga y por un solo mananegro que el rival se descarte dos cartas es muy bueno sacrificar criaturas no es un problema puede ser que pongas muchas fichas en mesa muchas criaturas y lo que sea ¿no? por un solo mananegro me parece que es una buena carta pero que quizás salió en una época en la que pues no era tan aprovechable había fijaos que esta carta no ha sido reeditada jamás tendrils of despair a lo mejor si la buscamos en card market ¿qué precio tiene esta carta? no sé qué precio va a tener esta carta me resulta un poco enigmático el precio que puede tener esta carta y lo vamos lo vamos a lo vamos a mirar ¿vale? vamos a mirarlo en card market card market ¿cómo os he dicho que se llama la carta? tendrils of despair por curiosidad ¿vale? porque seguro que la carta no fue buena en su momento zarcillos de desesperación de viento ligero nada sigue sin valer nada se puede comprar por dos céntimos lo que digo la carta no me parece mala en absoluto parece que es jugable en un formato estándar quiero decir ¿vale? no te vas a poner a jugarla esta carta en vintage o en legacy fijaos que hay montones de copias bueno en buen estado sí por dos céntimos puedes comprarlas ¿vale? pero es una carta que no han reeditado jamás y que si no se juega a día de hoy es porque solo le ganan legación vintage pero a mí me gusta esta carta a mí me gusta ojalá la reeditasen y viésemos el poder que tiene esta carta a veces me flipo un poco yo con las cosas Urborg Justice por dos manas negras instantáneo el oponente objetivo elige y dice sacrifica ¿vale? pone Varys sacrifica un número de criaturas que él no vamos a leer el texto actualizado porque ese texto no me cuesta mucho leerlo así el oponente objetivo sacrifica una criatura por cada criatura puesta en su cementerio desde el juego este turno ¿vale? mucho más fácil leer el texto actualizado que el texto antiguo o sea que si esta carta es mala ¿vale? es por dos negros instantáneo ¿vale? no está mal el coste es bajo y es un instantáneo el dibujo mola mucho el dibujo está guapísimo el dibujo es brutal el dibujo si lo pensáis ¿vale? el caso es que por dos malas negros si no muere una criatura del rival previamente esta carta no hace nada básicamente y es lo que hace que esta carta sea malísima ¿para qué te la vas a jugar? a que si mueren dos criaturas del rival si es cierto que le fuerzas a sacrificar otras dos si mueren tres criaturas del rival le fuerzas a sacrificar otras tres o sea decir esta carta tiene una cierta utilidad pero muy remota muy difícil de conseguir y que en general te vas a encontrar con una carta muerta que requiere que muera alguna criatura del rival para que esto le fuerce a sacrificar alguna otra criatura más ¿no? Urborg Stalker por cuatro es un dos cuatro durante el mantenimiento de cada uno de los jugadores si ese jugador controla cualquier permanente que no sea negro aparte de las tierras Urborg Stalker le hace un punto de daño a ese jugador esto esto te hace efecto a ti ¿vale? si tú tienes permanentes que no sean negros aparte de las tierras te va a hacer efecto a ti te va a hacer un daño y al rival si tiene algún permanente que no sea negro le va a hacer un daño esta carta es malísima porque por cuatro solamente es un dos cuatro y es poco probable que haga un daño además de ser un efecto simétrico que también te puede hacer el daño a ti o sea tiene como un poco todo peras dos cosas destacables de esta carta primero el dibujo que mola muchísimo y segundo que el tipo de criatura que antes era undead no muerto lo han cambiado por horror ¿vale? quería recalcar eso porque son detalles porque hasta la peor carta de la historia de Magic tiene alguien detrás que está cuidando su texto sus tipos de criatura ese tipo de cosas ¿no? Wave of Terror por tres encantamiento con mantenimiento acumulativo uno al comienzo de tu mantenimiento sacrifica cada criatura con un coste de mana convertido reducción voy a coger el texto actual ¿vale? porque se va a entender mucho mejor mantenimiento acumulativo como ya hemos explicado bueno en el vídeo en el análisis de la colección anterior de profecía así que nos viene bien explicarlo ahora si no lo habíamos explicado o si lo habíamos explicado también en viento ligero no estoy seguro lo voy a explicar por si acaso mantenimiento acumulativo consiste en que al principio de tu mantenimiento le pones un contador de edad a esa carta y luego pagas su coste de mantenimiento tantas veces como contadores tengan de modo que juegas la carta y al siguiente turno le pones su primer contador y pagas una vez su coste de mantenimiento que es uno al siguiente turno le pones el segundo contador de edad que va a tener la carta y pagas dos veces su coste luego pagas tres veces luego pagas cuatro veces etcétera entonces aquí lo que nos dice es que al comienzo de tu paso de robar que está cambiado George Drau esto también está cambiado antes decía al comienzo de tu mantenimiento y lo han cambiado al comienzo de tu paso de robar el paso de robar es el último paso de la fase de mantenimiento la fase de mantenimiento tiene diferentes pasos y el último es el del paso de robar bueno pues el paso de robar que está dentro del mantenimiento entonces al comienzo de ese paso de robar por tanto se dispara no porque lo primero que se hace es robar robas automáticamente no va la pila el robar al principio antiguamente si va la pila ya no hace muchísimos años que no va la pila bueno destruye cada criatura que tenga un coste de mana igual al número de contadores de edad sobre el wave of terror y no pueden ser regeneradas o sea cuando tenga un contador va a destruir las criaturas de coste 1 cuando tenga dos contadores las criaturas de coste 2 oye esta carta pues es un poco lenta y eso y es lo que hace que no sea buena entiendo pero no me parece mala del todo lo que pasa es que claro el coste de mantenimiento nada si me parece mala hay que pagar muchos costes tienes que pagar 3 para jugarla luego hay que esperar los turnos correspondientes luego hay que pagar un montón de mana para que esto funcione patatín patatán carta que empiezas a pensar oh es como una especie de ira de dios todos los turnos pues no porque lo más probable es que te cueste una barbaridad de mana matar prácticamente ninguna criatura al final y es lo que hace que la carta no sea buena zombie scavengers por 3 es un 3-1 exilia la criatura del top de tu cementerio del juego y se regeneran bueno por 3 es un 3-1 bastante malo y que puede llegar a regenerarse siempre y cuando exiles alguna criatura de tu cementerio carta bastante mala o sea hoy en día por 2 tienes un 3-1 y ni siquiera se juega así que no digamos si cuesta 3 aunque tenga el regenerarse no es suficiente razón y acabamos el color negro llegamos al color rojo etherflash estamos más o menos ya en el ecuador del análisis ah Jinhard buenas noches me dice Jinhard que la carta de antes bueno esto es una cosa que no he hecho yo mucho énfasis esta carta es con criaturas tuyas que hayan muerto into your graveyard si la he leído mal por tanto es igual de mala o peor incluso que lo que yo había dicho tienen que morir criaturas tuyas para que forzara al rival a sacrificar alguna de las suyas lo cual hace que cambia lo que yo estaba diciendo lógicamente totalmente lo cambia pero no es que la carta sea yo creo que ni mejor ni peor igual de mala cambia las circunstancias en las cuales va a funcionar pero a mí es una cosa que no he hecho la aclaración al principio del vídeo siempre hago una aclaración al principio de los directos al principio de los análisis de colecciones y es pido perdón por adelantado si leo mal alguna carta que es algo que va a ocurrir casi seguro que lea mal alguna carta o que la interprete mal o que saque alguna conclusión errónea pero no lo he dicho y lo voy a decir ahora que ya vamos por la mitad de la colección ¿no? bueno Eterflash por 4 encantamientos siempre que una criatura entre en juego cualquier criatura entre en juego tuya o del rival Eterflash hace 2 puntos de daño a esa criatura ah sí Eterflash esta carta sí que es buena esta carta marcó mucho su estándar porque hacía que en cuanto hubiese un Eterflash en mesa ya muchas criaturas se murieron automáticamente al ser jugadas ¿no? esta carta ha sido reeditada en sexta y en séptima edición y yo recuerdo haberla visto jugar de base y de banquillo en diferentes tipos de mazos es una carta bastante buena o sea todas las criaturas que aguantan 2 o menos según entran en juego reciben 2 puntos de daño y se mueren claro también te afecta a ti a tus criaturas pero tú lo que haces es llevar criaturas que aguanten más de 2 o más de 4 si juegas 2 Eterflash o sencillamente juegas un mazo que no lleva criaturas así que era este encantamiento sí que es bueno este encantamiento es muy frustrante contra mazos de criaturas realmente y además seguramente encuentres criaturas que tengan sinergias o combos con esto ¿no? criaturas que al recibir daño hacen cosas y cosas del estilo ¿no? carta bastante buena el Eterflash y sí que ha visto bastante juego en diferentes formatos y además en diferentes épocas porque luego fue reeditado en sexta y en séptima edición ¿no? Betrothed vale no Betrothed o Fire esto no sé nunca había visto esta palabra bueno en el caso por 2 encantar criatura sacrificas una criatura enderezada y la criatura encantada gana más 2 más 0 hasta el final del turno sacrificas la criatura encantada y todas tus criaturas ganan más 2 más 0 hasta el final del turno este encantamiento como todos los encantamientos bueno como la mayoría de los encantamientos de este estilo es bastante malo primero por el riesgo de si en respuesta te matan la criatura pierdas las 2 cartas el encantamiento y la criatura vale y luego lo segundo es que su efecto es siempre sacrificar cosas con lo cual o pierdes criaturas para darle más 2 más 0 a esta o pierdes la criatura que has encantado y el encantamiento para darle más 2 más 0 a las otras o sea al final es una pérdida de cartas para una carta que por sí misma es que el problema de esta carta sobre todo es que por sí misma no hace nada tú la juegas sobre tu criatura y no hace nada nada tienes que sacrificar cosas para que haga algo entonces la carta bastante mala en todos los sentidos a mí es por donde la mires Bloodrock Cyclops recuerda haber jugado esta carta vuelvo al ejemplo ese que os decía antes de era pobre y no tenía ni idea de jugar a Magic como ahora pero siendo pobre entonces yo esto lo jugaba tenía un mazo rojo agresivo y tenía 3 o 4 chispitas 3 o 4 bichos y bueno decía ah pues mira por 3 tengo un 3-3 mejor que la media de las criaturas rojas y decía pues ya está para adelante lo único que tiene de pega está obligado a atacar todos los turnos pero es una criatura mediocre porque en cuanto el rival tenga un 3-4 pues ya está te bloquea y te lo mata y por 3 es un 3-3 no tiene habilidades de entrar en juego no tiene arrollar no tiene prisa no tiene nada especial ni nada del estilo son las típicas cartas que no pasan el corte de la jugabilidad no son jugables en formatos construidos Bogardan Firefiend por 3 es un 2-1 que cuando va al cementero desde el juego es decir cuando muere hace dos puntos de daño a la criatura objetivo la criatura es bastante mala porque por 3 solo es un 2-1 y cuando muere el daño solo lo hace a criatura si el daño si esos dos daños los hiciese a cualquier objetivo todavía podrías plantearlo porque ya vas decidiendo si haces daño al rival o lo que sea esperamos pagar 3 para un bicho que pega 2 y solo aguanta 1 con una habilidad que seguramente no haga nada si el rival no tiene criaturas no hace nada o si el rival tiene una criatura que aguanta 3 no hace nada es una carta bastante mola bastante mala bastante floja resalto por cierto una pequeña cuestión que no me había dicho que el dibujo es de Teres Nielsen quizás de los dibujos más insulsos de Teres Nielsen porque es una dibujante muy potente con cartas muy importantes y diseños muy muy llamativos y este pues es de los más siendo un buen dibujo de los más sosos quizás que ha hecho Boiling Blood por 3 instantáneo la que trae objetivo ataca este turno si puede y robas carta o sea es un hechizo cantrip robar carta siempre está guay pero has pagado 3 simplemente para forzar que una criatura ataque nada más y eso lo de los ataques los bloques lo digo siempre para formato limitado en formato construido el impacto es relativamente pequeño es una carta muy mala vamos aunque costase un mana bueno por un mana seguiría siendo mala porque dices bueno por un mana robas una carta has tirado un instantáneo robas una carta ¿qué problema hay? el problema es que para poder jugar esta carta tiene que haber una criatura en juego si no no puedes jugarla es que la carta es mala en todos los sentidos aunque fuese por un mana rojo la carta seguiría siendo mala porque si no hay criatura no puedes jugarla así de sencillo y no puedes robar esa carta oye de esta colección de esta parte de rojo muchas de estas cartas las recuerdo porque yo las intentaba jugar porque eran cartas muy baratas y no tenía dinero y decía bueno venga meto cosas rojas así que hagan daño y a ver si van a alguna partida y otra de las que jugaba era esto Cinder Giant el gigante de cenizas o algo por el estilo no sé me acuerdo no me acuerdo por 4 es un 5-3 durante tu mantenimiento hace 2 puntos de daño a cada otra criatura que tú controlas entonces decía bueno así mismo no se mata y por 4 pega 5 es mi Yuuzhan Jin por 4 pega 5 claro en esos momentos pues por poco dinero y criatura roja que por 4 pegase 5 pues no había otra entonces ya probamos con esta y encima así de barata y los 2 daños que hace a cada criatura que tú controlas como ella aguanta 3 pues al menos a sí misma no se mata oye que mala es esta carta muy muy mala el dibujo feo también no me ha gustado nada Cinder Wall por un mana rojo es un 3-3 si bloquea lo destruyes vale o sea por 1 es un 3-3 es un muro vale los muros tienen la habilidad de defensor defender los muros no pueden atacar vale aquí no está puesto pero porque era intrínseco vale las criaturas de tipo muro no podían atacar defender no puede atacar vale es la palabra clave que usamos hoy en día y si bloquea al final del combate lo tienes que sacrificar vale entonces es un muro que va a hacer un único bloqueo no es una carta que sea buena y básicamente en el color rojo menos que es el color agresivo en el que quieres llevar tú la voz cantante quieres ser tú el agresivo el que ataca por cierto dibujo de Randy Gallegos tampoco me gusta demasiado el arte de viento ligero es bastante normalucho no me gusta demasiado que no lo había comentado el tema del arte Count of Flame por 5 conjuro eliges 3 bueno elige 3 criaturas y o jugadores a ver cómo está esto cambiado es que esta carta está reditada ¿verdad? décima edición M15 vale está en M15 y en décima edición me refiero a colecciones básicas normales o a expansiones no está en ninguna expansión salió en viento ligero como única expansión en la que ha estado y luego en la colección básica M15 y en la colección básica décima edición M15 yo creo que jugué bastante y sí me sonaba esta carta el texto actual de esta carta es bastante mejor ¿vale? de hecho mirad vamos a verlo ahí está Count of Flame coste 5 texto mucho mejor ¿vale? Count of Flame hace un punto de daño a una criatura o jugador dos puntos de daño a una criatura o jugador y tres puntos de daño a una criatura o jugador mucho más claro y mucho mejor escrito ¿no? aunque también está cambiado el texto este texto no es el más actual este texto se entiende pero no es el más actual hace un punto de daño a cualquier objetivo dos puntos de daño a cualquier objetivo y tres puntos de daño a cualquier objetivo de modo que es una carta que si lo piensas está casi 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 al borde de ser una carta jugable en formato estándar por cinco haces seis daños tres dos y uno a quien tú quieras y como tú quieras ¿vale? entonces puedes hacer seis daños a un jugador por cinco de mana es conjuro es un poquillo cara y eso pero puedes hacer tres a una criatura dos a otra y un daño al rival o sea, tiene cierta versatilidad en limitado es una bomba ¿vale? en limitado esa carta gana partidas porque en limitado es un tres por uno en limitado es fácil que hagas tres, dos y uno y mates tres criaturas ¿vale? con una sola carta lo cual es una una burrada ¿no? y en construido está a puntito de pasar el corte no recordaba que esta carta salió en viento ligero el texto original es iba a decir casi repugnante ¿no? es mucho más claro el texto que tenemos aquí mucho más fácil de entender y todo eso ¿no? y any target efectivamente a día de hoy es todavía más relevante porque any target es a cualquier objetivo que puede ser criatura jugador pero también puede ser planeswalker e incluso batalla ¿no? así que muchas cosas ¿no? Desperate Gambit por un mana aunque no recuerdo haberla visto jugar en esta época Desperate Gambit por un mana rojo este es el el tutor rojo no espérate no es el tutor rojo el gambito desesperado este por un mana rojo instantáneo lanzas una moneda el oponente objetivo bueno quien sea dice cara o cruz mientras la moneda está en el aire el caso es que si ganas la tirada eso es lo importante duplicas el daño hecho por una fuente objetivo que tú controles ¿vale? o sea eliges una fuente y duplica el daño de esa fuente si no previene todo el daño de esa fuente o sea te la juegas a cara o cruz las cartas de cara o cruz no son buenas no intentéis porque si a lo mejor alguna ocasión te va a salir en alguna ocasión vas a hacer el doble daño y te va a salir genial por un mana rojo instantáneo has duplicado el daño y otras veces lo previenes diréis vale pero en media te quedas igual pues te quedas igual para que juegas la carta ¿vale? si la mitad de las veces acierta y la mitad de las veces falla el caso es que pierdes una carta eso sí que es seguro pierdes una carta para no hacer nada en media te vas a quedar siempre igual así que no la juguéis no la juguéis porque la carta es mala ¿vale? muy mala de hecho en media que hace cero extra de daño literalmente literalmente esta carta como la mitad de las veces hace el doble y la mitad de las veces hace cero la media es justo la mitad aporta cero daños extras ¿vale? sí o sea en media aporta cero por tanto en media esta carta va a hacer cero daños ¿vale? así que es eso ¿no? no modelo ahora muy buena sí llevo 5 horas hemos analizado primero profecía y ahora estamos con weatherlight tiento ligero y porque me habéis avisado porque he estado a punto de poderme analizar quinto amanecer field down porque pensaba que no había analizado y menos mal que alguien ha dicho oye oye que esta ya la has analizado porque si no me pongo y analizo una colección que ya tengo analizada habría sido el mayor fail de mi vida ¿eh? bueno carta malísima de spirit gambit dwarven berserker por dos es un no uno que si es bloqueado gana más tres más cero y arrollar hasta el final del turno yo no esta carta no se ha jugado nunca y es por una sencilla razón una criatura roja que por dos pega uno ¿qué razón tienes de bloquearla? no la bloquees y punto la hace uno y ya está si la bloqueas ya pega cuatro y arrolla eso sí un daña primero te la bloquea y se muere sin más ¿vale? por eso esta carta es muy mala por esos motivos que os acabo de decir dwarven taumaturkist por tres es un uno dos vale voy a leer el texto actualizado porque fijaos el texto antiguo lo largo que era y hoy en día es lo giras y dice intercambia la fuerza y la resistencia de una criatura objetivo hasta el final del turno ¿vale? simplemente intercambia fuerza y resistencia de una criatura o sea que es una carta malísima has pagado tres de maná por un uno dos que lo único que hace es una cosa que seguramente no tenga ningún tipo de relevancia en ninguna partida ni porque se lo hagas a una criatura del rival ni porque se lo hagas a una criatura tuya ¿no? por cierto tipo de criatura dwarf shaman o sea chamán enano que antiguamente era solamente dwarf y le añadieron el chamán no sé en qué momento dijeron oye a esta carta hay que poner el chamán que si no se pierde ahí el sentido de la carta verbor por tres encantamiento todas las criaturas todas las criaturas tienen prisa vamos a leerlo más rápido todas las criaturas tienen prisa la palabra clave prisa que significa que pueden atacar como si no sufrieran mareo de invocación ¿vale? esto afecta tanto a las tuyas como a las del rival de todas maneras esta carta es muy mala porque si llevas un mazo rojo y quieres que tus criaturas tengan prisa mete criaturas con prisa en tu mazo y ya está ¿vale? o sea es un mazo rojo no hay problema con eso ¿no? y perder una carta en dar prisa a criaturas que no tienen prisa no tiene mucho sentido precisamente en el color rojo además como digo que le das también prisa a las criaturas del rival o sea es un efecto simétrico que te va a perjudicar seguramente más que beneficiar Fire Whip por dos encantar criatura solamente lo puedes poner sobre criaturas que tú controles ¿vale? no lo puedes poner en la criatura del rival y la criatura encantada puede ser girada para hacer un daño a cualquier objetivo fijaos que decía criatura o jugador porque antes eran los únicos objetivos posibles luego se añadieron Prince Walker y batalla entonces por eso ahora se dice cualquier objetivo y además puedes sacrificar el Fire Whip para hacer un daño a cualquier objetivo ¿vale? en cualquier momento creo que esta carta se ha jugado en mazos en algún mazo de combo algún mazo de combo que tenía alguna criatura que se podía enderezar o algo al hacer daño o algo por el estilo y hacías Fire Whip te hago 20 puntos de daño y te gano ¿no? siempre que hace daño de combat esta criatura se endereza y ganabas con esta carta ¿vale? porque se te lo podía hacer un punto de daño a cualquier objetivo creo que se ha jugado en algún tipo de mazo de combo con ese tipo de cartas más allá de eso no tiene mucha más utilidad no es mala del todo pero no pasa el corte de lo que es estándar para el invitado estaría bien ¿no? a ver decía por ahí Catherine por cierto en el chat que solo las tuyas no dice All Creatures All Creatures you control bueno lo he leído mal otra vez pues nada a las del tribal no les hace el efecto pero como no sé por qué he pensado que era todas las criaturas ¿vale? porque la histeria en masa ¿no? la histeria colectiva la histeria en masa era más histeria que era por uno rojo todas las criaturas ganan prisa y no sé por qué he leído todas porque he leído All Creatures ¿vale? he leído All Creatures y no he leído nada más Creatures you control half haste ¿vale? bien efectivamente gracias Catherine que me has corregido ahí ese pequeño error en cualquier caso como digo la carta no es buena porque si buscas que tus criaturas tengan prisa en el color rojo mete criaturas con prisa pero gracias por el aviso como decía antes que algún error podía cometer al leer alguna carta generalmente es por ir con prisa bueno por un mana rojo instantáneo descartas X cartas de tu mano y hace X puntos de daño a cada el texto actualizado ¿vale? es que esto está muy mal redactado como coste adicional para lanzar esta carta descarta X cartas vale mucho mejor y entonces hace X puntos de daño a cada uno de X objetivos los objetivos posibles pues son las criaturas que están en mesa jugadores planes walkers batallas etcétera etcétera esta carta yo no la he visto jugar nunca dices a priori oh pues puede ser muy bruta si tienes 7 cartas en mano pues haces juegas Firestorm descartas 6 cartas de la mano y haces 6 daños al jugador a cada una de esas criaturas tal pero al final esta carta no se ha jugado nunca ¿por qué? por dos motivos el color rojo precisamente es el color que menos cartas suele tener en mano eso es lo primero lo segundo no te creas que vas a hacer aquí un 6 por 1 ¿vale? lo más normal es que el rival tenga una criatura o quizás ninguna y solo haces solo haces objetivo al rival nada más el coste de descartar esas cartas es demasiado aunque no me sorprendería que esta carta se haya jugado en mazos de combo mazo de combo de estos de me robo 20 cartas ¿vale? pues Firestorm me descarto 20 cartas que tengo en mano y hago 20 puntos de daño X Targets supongo que no hay problema en hacer mismo objetivo al rival ¿no? espérate haces X o sea quiere decir que no es obligatorio hacer o el problema es este espérate el problema de esta carta aquí en el chat me vais a echar una mano y es que al decir X Targets es obligatorio hacer objetivo a 5 por ejemplo si pago X igual a 5 me descarto 5 cartas tiene que ser obligatoriamente 5 objetivos distintos ¿verdad? ese es el gran problema de esta carta y la razón por la cual no se ha jugado o sea si hago 20 X igual a 20 tendría que hacer objetivo a 20 objetivos distintos obligatoriamente jugador criatura 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 lo que sea supongo que ese es el problema ¿no? a ver si alguien en el chat lo confirma a Ferbor eso las tuyas si, si eso está claro and or players si pero es el texto antiguo dice bueno si esto no hay problema ¿vale? Twitch of X Targets yo creo que es obligatorio de los X Targets puedes hacer objetivos dice Griffos en el chat que puedes hacer objetivos solamente a uno pues puede ser pero me saltan mis dudas Twitch a cada uno de X objetivos descartas X cartas y yo creo que tienes que hacer X puntos daño a X objetivos yo aquí tengo mis dudas habría que buscar el oráculo de esta carta de hecho lo voy a buscar voy a buscar el oráculo de esta carta que se puede buscar en la página oficial de Wizards en el oráculo del Firestorm a ver si hay alguna explicación alguna aclaración sobre ello porque a veces a veces no está tan claro ¿no? a ver ¿hay alguna explicación? mira a ver por ejemplo si tú descartas 4 cartas debes hacer objetivo a 4 objetivos diferentes criaturas y o jugadores y hará 4 puntos daño a cada uno de ellos el valor de X no puede sobrepasar el número de cartas en tu mano o el número de objetivos legales es justo lo que yo decía aquí está efectivamente no puedes hacer X igual a 20 te hago 20 puntos porque es que yo estaba pensando joder es que tantos mazos de combo que se juntan 20 cartas en mano fácilmente de alguna manera o lo que sea que sería muy fácil descartarte esas 20 cartas por un solo mano rojo y hacer los 20 daños directamente al rival o con un roba 7 ¿no? con un time twister o con lo que sea tantas cartas que dicen roba 7 entonces me vacío la mano entera me tiro el time twister robo otras 7 pesco por un solo mano rojo además que cuesta esa carta te tiro otro tal y aquí está el mismo permanente o jugador no puede ser objetivo más de una vez efectivamente es lo que yo estaba pensando digo es que nos hemos puesto a darle vueltas a esta carta y según le iba dando vueltas yo decía pues que tiene potencial de ser buena no lo recuerdo y luego el problema es eso esta carta se jugaba en dredge dice grifos en dredge tiene bastante lógica porque no te importa descartarte es decir te viene bien descartarte la mano entera y además a lo mejor matas una criatura del rival y le haces dos o tres daños a matas una o dos criaturas del rival y además le haces daño también al oponente entiendo que se juegue en dredge o en ese tipo de mazos fit of rage por dos conjuro la que otro objetivo gana más 3 más 3 y dañar primero hasta el final del turno la carta dices wow más 3 más 3 y ganar primero en el color rojo está bien sí pero como es conjuro pierde muchísimo no es una carta que merece la pena jugar en el color rojo porque para esto te metes un incinerar una chispa de coste 2 que haga 3 descarga de rayos relámpago que cuesta 1 además en esta época relámpago estaba en estándar y haces más efecto que más 3 más 3 y dañar primero sobre una criatura no merece la pena el hecho de ser conjuro es lo que la mata goblin bomb por 2 encantamiento durante tu mantenimiento tiras una moneda entonces vale si ganas la tirada voy a resumir un poquito el texto porque está muy muy desarrollado innecesariamente no le pones un contador al goblin bomb vale si no le quitas un contador vale o sea el goblin bomb va a ganar aleatoriamente cada mantenimiento un contador o lo va a perder vale bien puedes quitarle 5 contadores para sacrificarlo y hacer 20 puntos de daño a jugador o planeswalker objetivo vale esta es una de esas cartas es una de esas cartas que tanto nos gustan a los jugadores de magic una de esas cartas que dice ganas la partida vale ¿cuál es el problema de esta carta? es imposible prácticamente echar las cuentas matemáticamente es muy fácil matemáticamente calcular la probabilidad de conseguir 5 contadores aquí la probabilidad de conseguir 5 contadores en goblin bomb es prácticamente cero es prácticamente imposible que llegues de forma normal y además tras muchos turnos vale porque con mínimo 5 turnos la probabilidad de conseguir en 5 turnos los 5 contadores sobre el goblin bomb es pequeñísima muy 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 pequeña casi cero podríamos decir ¿no? y si lo acabas consiguiendo a lo mejor es después de 20, 30, 50 turnos ¿no? habría que a ver un estadista alguien que sepa de estadística aquí que se ponga a hacer los cálculos los estadísticos te sacan yo sabía hacer todos estos cálculos todos en media ¿cuántos turnos hay que esperar para conseguir con una probabilidad del no sé cuánto por ciento todo eso ¿no? muy complicado ahora bien efectivamente como dice César en el chat obviamente esta carta si tú estás loco y la intentas jugar no puedes jugarla pensando que vas a conseguir poner los 5 contadores de forma natural tiene que ser con alguna estrategia algún combo o algo que le ponga más contadores o que tires más monedas o que cosas de ese estilo ¿no? porque si no es absolutamente imposible la precuela del Goblin Chabletcher pero mola esta carta no me acordaba de ella y por cierto dibujos de Ron Spencer dibujo también normalito para ser Ron Spencer esta colección a nivel artístico no me está enamorando a ver obviamente es una colección que llevo viendo 25 años pero hacía mucho tiempo que no repasaba la colección completa o los dibujos de la colección y no me está gustando demasiado bueno venga sigamos Goblin Granalders por 4 es 1, 2, 2 los puedes sacrificar para destruir una criatura y una tierra objetivos ¿no? en serio usa estabilidad solo si han atacado y no han sido bloqueados vale claro así cualquiera o sea si ataco con esto además el texto está escrito al revés totalmente si atacas con los Goblin Granalders y no los bloquean puedes sacrificarlos por tanto no hacen daño bueno puedes sacrificarlos después de haber hecho el daño es el daño y luego los sacrificas porque han atacado y no han sido bloqueados no 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 espete no 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 puedes hacer el daño es en el momento que no son bloqueados antes del daño tienes que sacrificar los sentimientos o sea no hacen daño vale no hacen daño ya he corregido bien la frase porque hay que aclararlo hay que aclararlo porque sé que muchos estáis deseando jugar esta carta entonces tengo que agarrar esos detalles de reglas vale vale entonces si el rival no te bloquea entonces destruyes una criatura y una tierra objetivo vale el rival tiene una criatura con la que ha decidido no bloquearte vale para que se la puedas destruir después eso es lo primero vale muy mala la carta muy mala muy mala porque un Goblin que por 4 es un 2-2 sin ninguna habilidad positiva por sí mismo no vale para nada el dibujo además es bellísimo o sea parece que lo ha hecho un niño de 4 años este dibujo es de Dan Frazier es que Dan Frazier tiene mira aquí pone Dan Frazier Dan Frazier tiene algunos de los mejores dibujos de la historia de este juego y luego te saca esta carta o sea yo no sé que pasó en Viento Ligero pero yo diría que casi lo peor de Viento Ligero es el los dibujos de las cartas que le ha pasado a este Goblin este sí es bueno el Goblin Vandal sí que se jugó muchísimo en todos los formatos son los que ha sido legal y desde el primer día que existió este Goblin se ha jugado por un mana rojo es un 1-1 vale y dice siempre que ataca y no es bloqueado puedes pagar un mana rojo y si lo hace destruye un artefacto del jugador defensor y no hace daño de combate vale o sea es un mini Mox Monkey en aquellos tiempos teníamos el Mox Monkey ¿cómo se llama el Mox Monkey? el Gorilla Shaman ¿no? no era Gorilla Shaman el Mox Monkey bueno el Mox Monkey destruía artefactos ¿vale? pero este también de otra manera ¿vale? y diréis bueno pero es lo mismo de antes si no es bloqueado ya ya pero este lo juegas en el primer turno y ya en el segundo turno ya atacas y si el rival tiene un bloqueador pues a lo mejor se lo puedes matar con un relámpago o un choque el choque lo sacaron por cierto tres meses después ¿no? en Tempest no el choque salió después salió en Fortaleza salió en Fortaleza cinco meses después bueno el caso es que le matas el bloqueador y si tiene un artefacto se lo rompes con el Goblin Vandal el Goblin Vandal básicamente era una criatura buena que sí que rompía artefactos y encima es Goblin y le han añadido Bribón de tipo de criatura eso no lo sabía ¿no? el Mox Monkey es mucho mejor que el Goblin Vandal ¿vale? pero en los formatos en los que fue legal que no fuese en Vintage o Legacy donde está el Mox Monkey el Mox Monkey está en Legacy ¿verdad? si está en Legacy lógicamente no va a estar prohibido en Legacy esta carta vamos es buena no es buenísima pero es buena la he visto jugar en Standard y la vi en su momento jugar en otros formatos ¿no? como un buen antiartefactos Heart of Bogard por cuatro encantamiento mantenimiento acumulativo dos ojo o sea al siguiente turno pagas dos al siguiente cuatro al siguiente seis se dispara ¿vale? el coste de mantenimiento de esta carta si no pagas el coste de mantenimiento hace daño a lo mejor es mejor leer este texto siempre que un jugador no pague el coste de mantenimiento acumulativo del Heart of Bogard hace X puntos daño al jugador o Planeswalker y a cada criatura que ese jugador controla vale o Planeswalker and each creature that player or that Planeswalker's controller controls vale vale a esas criaturas que controla ese jugador entonces donde X es el doble del número de age counters que tiene el Heart of Bogard puestos vale entonces pongamos la carta es lentísima la carta es mala ¿vale? la carta es mala porque es lentísima tú pagas cuatro lo juegas y no hace nada al siguiente turno si no pagas se muere y no hace nada hace cero puntos de daño y si pagas tampoco hace nada o sea es una carta que no hace nada ¿vale? primer turno cuando lo juegas no hace nada al siguiente turno si no pagas no hace nada porque tiene cero contadores X es igual a cero y si pagas tampoco hace nada porque has pagado el coste al siguiente turno o pagas cuatro y entonces tampoco hace nada o no pagas y entonces hace el doble de uno porque solamente has pagado una vez previamente hace dos puntos de daño a jugador o Prince Walker y a las criaturas que controla o sea es una carta lentísima y que no hace nada no hace nada y cuando lo hace posiblemente sea muy poco y muy tarde ¿no? carta complicada pero ahí ya lo he leído bien al final hit stroke por tres encantamiento al comienzo de cada combate en tu turno y en el turno del rival por tanto destruye todas las criaturas que hayan bloqueado o que hayan sido bloqueadas este turno a ver esto está bien escrito he dicho al principio del combate quería decir al final del combate al final del combate todas las criaturas bloqueadas o bloqueadoras ah no eliges tú destruyes las criaturas bloqueadas o bloqueadoras eliges siendo yo un mazo rojo probablemente ataque con mis criaturas y sean bloqueadas entonces elegiré que las bloqueadas mueran y cuando sea el turno del rival elegiré las que haya bloqueado yo del rival oye esta carta vale les voy a decir una cosa dices uy esta carta es buena porque mata criaturas bloqueadas o bloqueadoras del rival básicamente vas a elegir siempre ¿no? de esa forma y luego digo lo de siempre la carta es mala porque y lo he dicho mil veces los formatos construidos nunca basan su estrategia o su desarrollo principal de la partida en bloqueos entonces como esta carta es una carta que únicamente hace cosa contra bloqueos básicamente no va a hacer nada en la mayoría de las partidas porque en la mayoría de las partidas de construido de formato estándar o de cualquier otro formato apenas hay bloqueos no hay bloqueos has gastado una carta que probablemente no vaya a hacer nada en esa partida métete una carta roja que sea una chispa le matas el bloqueador y te dejas de tonterías y sigues atacando con tu criatura ¿verdad? y es la razón por la cual la carta es mala es una de esas raras que te abres y te da un poquito de pena ahí ahí también lo hemos resumido ¿no? Hurlon Shaman por 3 es un 2-3 Minotauro Shaman le ha añadido lo de Shaman a los tipos de criatura cuando va al cementero desde el juego es decir cuando muere que es la palabra clave que se usa hoy en día cada jugador sacrifica una tierra tanto tú como el rival o sea es decir los dos jugadores deben ser tener que sacrificar una tierra cuando esto de aquí muera insulso ¿vale? por 3 es un 2-3 sin habilidades de entrar en juego sin habilidades propias de prisa o arrollar o lo que sea o dañar primero nada y tiene que morir para hacer algo simétrico que te afecta tanto a ti como al rival y diréis ah pues para un mazo peta tierras si estás jugando un mazo peta tierras métete un peta tierras pum te rompo la tierra ya está no juegues una criatura y tienes que esperar a que se muera para que haga algo ¿vale? la carta por eso es bastante bastante flojilla el dibujo es de los iba a decir de los mejores pero al menos de los más llamativos de lo que llamamos de colección lava hounds y estas lava hounds sí que se jugaban en el estándar de aquella época en la monorroja agresiva que había la slight en aquellos momentos se llamaba slight a las monorrojas agresivas por 4 es un 4-4 prisa pum por 4 un 4-4 prisa y en esos tiempos para el color rojo era mucho ¿vale? por 4 un 4-4 en el color rojo no era habitual y encima con un extra positivo que es prisa es una carta que se iba bastante ya de potencia en esos momentos para un mazo rojo agresivo como os digo ¿vale? tenía una pequeña pega la pequeña pega es que te hace 4 puntos de daño cuando entra en juego pero en aquellos tiempos el mazo agresivo eras tú y no había otros mazos agresivos o no eran tan agresivos como el tuyo y el que tenía que preocuparse por las vidas es el oponente y no tú es cierto que te hace 4 puntos de daño pero 4-4 prisa no era nada normal y se jugaba este bicho sí que lo lo vi jugar en aquella época en los mazos tipo slide tipo mono red agro de la época ¿no? no es que fuese la bomba la carta ¿vale? tampoco era súper determinante en aquel momento pero era jugable hoy en día sería injugable totalmente ¿no? pero en aquellos tiempos era jugable y es como como han ido cambiando los tiempos lava storm por 5 instantáneo hace 2 puntos de daño a cada criatura atacante o 2 puntos de daño a cada criatura bloqueadora el problema es que attacking blocking es lo de siempre ya es circunstancial tienes que esperar a que ocurra que haya criaturas atacando o bloqueadoras además cuesta una barbaridad de mana 5 para hacer solo 2 puntos de daño o sea que es muy posible que ni siquiera mate a criaturas hay ciertos mazos a los que les fundes con esto ¿no? por ejemplo una boros convoke toma lava storm pues toma 2 puntos de daño a cada criatura atacante o 2 puntos a cada bloqueadora pero ya digo por menos mana puedes hacer mucho más que lo que hace este lava storm maraxus of keld hombre que casualidad estaba por aquí maraxus de keld en el chat y justo acaba de salir tu carta maraxus de keld bueno por 6 es un asterisco asterisco por cierto tipo de criatura humano guerrero antiguamente las criaturas legendarias no tenían tipo de criatura dice que su fuerza y resistencia son iguales al número total de artefactos enderezados criaturas y tierras que controlas o sea que bueno por 6 es un 1-1 porque el mismo es una criatura cuenta para sí mismo por 6 1-1 y luego ya si tienes más ah no y las tierras ojo que no he dicho las tierras por 6 es un 1-1 más las tierras que si has pagado 6 de mana pongamos que tienes 6 tierras o sea que por 6 es un 7-7 como mínimo vale ahí por 6 es un 7-7 como mínimo y luego cada criatura o artefacto enderezado que controles hacen que aumente su fuerza y resistencia la carta es muy grande no había criaturas así de grandes en el color rojo sobre todo en aquellos tiempos o sea seguramente sea de las criaturas rojas más grandes de su época en cuanto a fuerza y resistencia pero el problema que tiene pues es el de siempre es un coste muy alto no tiene habilidades buenas ni de evasión no tiene arrollar no tiene prisa no tiene una habilidad de entrar en juego entonces bueno te lo pueden bloquear con tokens o con criaturas 1-1 o criaturas que se regenerasen en esos tiempos también había muchas criaturas que se regeneraban entonces te lo podían bloquear y regenerar y ya está se le habían quedado tal cual entonces al final es una carta que que no hace nada básicamente era mala incluso en aquel claro mucho mejor por ejemplo como dice Jim Hart por ahí en el chat pues para eso metes un dragón Shiba por 6-1-5-5 vuela que encima se hincha y por cierto muchas gracias a TheMartian013 por esa raíz bienvenido todos los gemis de parte de TheMartian y gracias por esa raíz estamos aquí analizando Weatherlight viento ligero junio de 1997 muchos a lo mejor de los que estáis aquí ni siquiera os habíais habíais nacido habíais suscrito a la vida iba a decir porque estaba leyendo a Gryphus87 muchas gracias a Gryphus87 por esa sub a través de Twitch Prime que no te he dicho nada la acabo de ver ahora perdóname muchas gracias por esa suscripción y por ese apoyo llevas ahí mucho rato espero que sigas por ahí y que hayas oído mi agradecimiento porque no te había visto ¿qué años tenía cuando salió esta colección? ah entonces ya eres ya no eres tan jovencito más que yo sí claro lógicamente pero claro es que ser más jovencito que yo tampoco es mucho bueno vamos a por la siguiente carta ya empezamos a entrar en la recta final de esta colección Orkish Settlers por 2 es un 1-1 orcos de tipo de criatura el dibujo por cierto es una parodia de es una parodia de un dibujo clásico de una pintura clásica de unos granjeros no sé dónde salió esa pintura pero es no sé muy típica que se ve en muchos lados a lo mejor alguien puede poner la referencia en el chat el caso es que es una parodia por 2 es 1-1 XX rojo lo giras lo sacrificas y destruye X tierras objetivo obviamente destruir muchas tierras de golpe es bueno ¿qué ocurre? hay que esperar un turno y hay que tener muchísimo maná ¿vale? porque por ejemplo tienes que pagar primero 2 para jugarlo tiene que sobrevivir el turno completo y luego si quieres romper una tierra sería 1-1 y 1 3 de maná tirarlos y sacrificarlos para romper una tierra si quieres romper 2 tierras son 5 de maná si quieres romper 3 tierras son 7 de maná yo no sé si esta carta la estoy leyendo ahora y digo no me parece tan mala o sea es decir y rememorando un poquito esta época no sé si incluso esta carta se llegó a jugar algo en los mazos petatierras porque algo me quiere sonar ¿no? lo que he estado leyendo y lo que he estado diciendo y el dibujo y toda la pesca rock hatchling por un maná rojo tenemos un pájaro tipo de criatura ave pero 1 que cuando entra en juego entra con 4 contadores de shell no sé de coraza escudo no sé cómo traducirán esto sobre él ¿vale? con 4 contadores durante tu mantenimiento exilias un contador de el rock hatchling ¿vale? y cuando ya no tenga contadores sobre él gana más 3 más 2 y volar este texto seguro que está cambiado ¿no? ahí está el texto está cambiado y el texto dice que si no tiene contadores sobre él entonces gana más 3 más 2 y volar hombre por un maná rojo un 3-3 bola está guay el problema es que hay que esperar 4 turnos para quitarle esos contadores demasiado lento yo esta carta no recuerdo haberla visto jugar nunca por los mazos rojos quieren ser rápidos quieren ser agresivos no quieres jugar tu primera jugada de la partida y tener que esperar 4 turnos a que empiece a hacer algo ¿no? 3-3 bola que está bien pero tampoco va a ganar la partida automáticamente ¿no? carta interesante por lo menos y así le puedes quitar los contadores con algún tipo de truco bueno pues ahí ya sinergias pero yo no recuerdo la he visto jugar nunca esa carta Sotuz Ogre por 4-3-3 cuando bloquea o es bloqueado por una criatura hace un punto de daño a esa criatura al final del combate o sea criatura malísima por 4 es un 3-3 malo flojo y bueno si lo bloquean le hace un puntito de daño más a una bloqueadora a la bloqueadora de hecho solo a una de esas bloqueadoras ¿no? ah no a todas las bloqueadoras que a todas las bloqueadoras bueno le salió un punto de daño el caso es que es como que es un 3-3 y si lo bloquean es como un 4-3 podríamos decir de alguna manera para entendernos ¿no? malo Thunderbolt el rayo original por 2 instantáneo bueno no original del todo porque uno podría confundirlo con el Lightning Bolt por 2 instantáneo hace 3 daños a jugador o 4 a criatura voladora este Thunderbolt sí que se jugó bastante se jugó bastante porque por 2 a bloqueo instantáneo en ese estándar creo que el relámpago dejó de ser legal en estándar en este año o el año siguiente entonces al perder el relámpago el Thunderbolt pasó a ser una chispa interesante para los mazos rojos agresivos y bueno hacía daño solo a jugador por 2 instantáneo hace 3 pero también hacía daño a criaturas voladoras entonces bueno no mataba a cualquier criatura pero a las voladoras pues casi se las fulminaba a todas haciendo 4 puntos de daño por 2 de mana es una carta que sí que vio bastante juego en su momento una carta que es buena ¿no? y de hecho por cierto ¿cuándo ha sido reyitada esta carta? hoy me lia estamos aquí en Viento Ligero ha sido reyitada estamos viendo las direcciones ¿no? estamos viendo aquí en Avacin Restored esto es un este producto lo compré ya no lo tengo lo vendí era cartas rojas era un mazo rojo todo rojo y esto es de no sé qué summer vamos a leerlo otra vez Avacin Restored Beatdown se llamaba que era una especie de mazos preconstruidos que sacaron un verano hace muchísimo tiempo y luego de los Premium Deck Series Fire Unlining que era todo de chispas rojo agresivo etcétera etcétera bueno siguiente carta Thundermere por 6 5-5 Prisa Heist ¿vale? no tiene marido de invocación no sufre el marido de invocación por cierto en Magic se dice que aclaro por ejemplo como dice Killo por ahí en el chat el rayo mataba ángeles de serra o sea que mataba una de las mejores criaturas de la historia del juego o al menos de las más carismáticas ¿no? de la historia del juego como es el ángel de serra bueno entonces Heist Prisa no sufre marido de invocación a lo cual iba a deciros o recordaros que en Magic todos los permanentes tienen marido de invocación todos las tierras las criaturas los artefactos los encantamientos los planes walkers las batallas todos tienen marido de invocación pero solo lo sufren las criaturas que lo supieseis porque es un pequeño detalle de reglas que quizás sea absolutamente irrelevante en vuestras vidas y además dice que cuando entran en juego giras todas las otras criaturas la Thundermere esta yo creo que sí que se jugó algo porque a ver pagar 6 es mucho mana para un 5-5 Prisa pero como gira todas las otras criaturas se encuentra sin bloqueadores el turno que la juegas entonces yo creo que los mazos rojos agresivos sí que jugaban una o dos copias de esta Thundermere o quizás los mazos rojos con algún otro tipo con algún color adicional sí que podían llegar a jugar una o dos Thundermere de estas me suena haberlas llegado a ver jugar no es muy o sea lo de siempre sí estamos en 1997 esta carta era jugable en 1997 o al menos te la podías plantear jugar ya sé que en 2024 esta carta es que tendrías que romperla y tirársela la cara a los diseñadores de Magic porque sacarte esto como rara pues es muy triste a día de hoy pero antes no era lo mismo y con esto terminamos el color rojo y llegamos al color verde Avoroth por 6 es un 9-9 o sea de las criaturas más grandes que te podías encontrar en estos tiempos y además con un coste relativamente asequible relativamente bajo el dibujo mola bastante por cierto es de Brom hemos visto varios dibujos hoy de Brom bastante buenos algunos de ellos o la mayoría y tiene mantenimiento acumulativo ponerle un contador menos 1-1-1 es decir el primer turno que vas a atacar con ella es un 8-8 el siguiente turno es un 6-6 al siguiente turno es un 3-3 o sea que el bicho es una caca porque basta con que te lo bloqueen una vez con una 1-1 que tenga el rival o lo que sea y ya el siguiente turno ya solamente es un 6-6 si te lo bloquean la segunda vez ya el siguiente ya es un 3-3 y ya te da igual has invertido mucho maná en una criatura que se empequeñece muy rápidamente por cierto tipo de criatura elemental pusieron tipo de criatura aboroz que era el nombre de la carta no sé si por error porque no tenían claro el tipo de criatura o por lo que fuese hay muchas cartas de esta época que tenían eso tipo de criatura invocar aboroz o invocar y era el nombre de la carta porque no tenían un tipo claro para ello con el paso de los años anidota hicieron hace poco tiempo poco tiempo hace un tiempo hicieron un repaso a todos los tipos de criatura de Magic y los actualizaron e hicieron este tipo de cambios bastante acertados por cierto era hacia falta Arctic Wolves por 5 es un 4-5 igual mantenimiento acumulativo 2 es muy caro de pagar y cuando entran en juego robas una carta yo creo que estos yo creo que estos no puede ser que esto se jugase porque el mantenimiento acumulativo de 2 es muy caro es cierto que robas carta pero pagar 5 por un 4-5 no es la gran cosa y luego el mantenimiento acumulativo se vuelve demasiado complicado de mantener siquiera un par de turnos seguramente confundiendo estos Arctic Wolves con alguna otra criatura similar que fuese un 4-5 con alguna habilidad de entrar en juego lo que sea no me parece que sea buena como digo Barishi por 4 es un 4-3 que cuando va al cementerio desde el juego es decir cuando muere lo exilias y entonces barajas todas las criaturas de tu cementerio en tu mazo no destaca en cuanto a estadísticas porque por 4 es un 4-3 que es se queda ahí lo que podría llegar a ser bueno en aquellos tiempos no tiene una habilidad buena de entrar en juego vale no tiene una habilidad propia de arrollar o plisa o lo que sea entonces no tiene ninguna habilidad no tiene ningún incentivo a que esta carta se juegue y lo que hace cuando se muere es que lo veo tan irrelevante casi seguro que no va a afectar a ningún mazo verde o a casi ningún mazo verde no había el Urgo en aquella época que se basaba en criaturas en cementerio pero vamos la carta es mala y ya está no le voy a dar mucha nueva vuelta Blossom in Wraith por un mana verde instantáneo ganas vida igual al número de criaturas en tu cementerio no he visto nunca jugar esta carta porque si tienes muchas criaturas en tu cementerio es porque tu mazo es de criaturas y tu mazo es de criaturas normalmente ganar muchas vidas no es relevante para ti o sea que encima es como contradictoria consigo misma Briar Shield y esta sí esta carta sí que se ha jugado muchísimo 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 en mazos de encantamientos por un mana verde la criatura encantada gana más uno más uno en mazos de encantamientos y también se ha jugado en mazos de dopaje por un mana verde le da más uno más uno permanentemente a esa criatura entonces los mazos de encantamientos que se basan en jugar muchos encantamientos ¿qué es lo que ocurre? ¿por qué juegan esto? porque por un mana verde la juegas y posiblemente gracias a ciertas cartas de los mazos de encantamientos robas una carta automáticamente y solamente es para un mana verde y además estás haciendo más y más grande la criatura en la cual vas a poner estos encantamientos los mazos de encantamientos tipo los de encantres ¿vale? los encantres de toda la vida que siguen existiendo ¿no? se siguen jugando en legacy la encantres creo jugaban esto y además también he visto jugar esto en mazos mono verdes tipo stompy y cosas de ese estilo ¿no? porque es un más uno más uno permanente excepto cuando lo necesites que es más tres más tres ¿no? así que es una carta que he visto jugar al donto aunque no parezca muy buena por sí misma la he visto jugar en diferentes tipos de mazos o sea que no está mal un éxito para ella Call of the Wild por cuatro encantamiento por cuatro lo juegas y luego pagando otros cuatro más muestras la carta del top de tu mazo a todos los jugadores la ves tú la ve el rival si esa carta es una criatura la pone directamente en juego y si no la... ¿qué pone aquí? la pones en tu cementerio dice Varith entiérala no sé bueno el caso es que la pones en tu cementerio directamente si no es una criatura Call of the Wild yo creo que la carta es mala es que ha habido alguna carta en la historia de Magic que sí que se ha jugado no como esta sino con un dibujo parecido a este y a mí me hace cambiar el chip y pensar esta es la que se jugaba es que esto es muy malo creo que la carta es muy mala porque hay que pagar ocho para ver si del top te sale una criatura obviamente si juegas esto es en un mazo con algún tipo de truco con el cual colocas en el top una criatura la criatura que tú quieras pero aún así carta muy mala porque son muchos costes para algo que normalmente no vas a poder controlar Chocking Binds por X y verde instantáneo a ver cómo está esto actualmente lanza este hechizo solo en el paso de declarar bloqueadores la fase de ataque tiene diferentes pasos internos cada fase de Magic tiene diferentes pasos ¿vale? tengo un vídeo muy bueno que nadie ve y que nadie ha visto nunca explicando las fases y los pasos de Magic ¿vale? porque como es de reglas nadie lo ve y menos aún existiendo Magic Arena que te hace las fases y los pasos de forma automática ¿vale? pero bueno la fase de ataque tiene diferentes pasos tiene el paso de ya ni me acuerdo yo también claro tengo ya el síndrome de Magic Arena el paso de inicio de combate o de inicio de fase o como se llama el paso de inicio de combate el paso de declarar atacantes en el cual lo primero que ocurre es que el jugador atacante elige con qué credores ataca y luego se pueden lanzar hechizos o jugar habilidades o lo que sea y luego el paso de declarar bloqueadores lo primero que ocurre en el paso de declarar bloqueadores es que el jugador defensor elige cómo y a quién y con quién bloquea las criaturas ¿vale? entonces una vez que están elegidos los bloqueadores puedes lanzar este hechizo es lo que quiero decir ya están bloqueadas las criaturas bien pues X criaturas atacantes resultan bloqueadas aunque no estuviesen bloqueadas ¿vale? y hace un punto de daño a cada una de esas criaturas básicamente con esto haces que criaturas que no habían sido bloqueadas se consideren bloqueadas porque tanto texto las criaturas se consideran bloqueadas ¿vale? y además reciben un dañito ¿vale? pues es una carta tipo FOG yo podría decir más bien si el rival te ataca con 5 criaturas pues pagas 5 y 1 verde y no hacen daño se consideran bloqueadas ¿vale? por tanto no van a hacer el daño ¿no? funciona también con criaturas que no pueden ser bloqueadas lógicamente se consideran bloqueadas y por tanto no hacen daño de combate no hacen daño al jugador ¿no? y hacen un puntito de daño la carta es mala o sea no es buena porque hay que pagar mucho mana para impedir daños de criaturas y el puntito de daño yo creo que no merece la pena y el hecho de que los antes las puedas jugar después de haber declarado bloqueantes no sé bloqueadores no sé hasta qué punto puede ser una pega no sé hay formas más eficientes más baratas de impedir que las criaturas del rival te hagan daño es lo que quiero decir y si lo que quieres es hacer daño a las criaturas del rival también hay formas mejores ¿no? dense foliage por 3 encantamiento las criaturas no pueden ser objetivo de hechizos ojo sí de habilidades pero no de hechizos y cualquier criatura tanto las del rival como las tuyas es decir juegas esto con la idea de dar protección a tus criaturas pero no les das una protección total porque sí pueden ser objetivo de habilidades y sí lógicamente cualquier otra cosa las va a destruir o cualquier cosa que no les haga objetivo que no sea un hechizo les va a hacer lo que sea ¿no? pero también le das a las criaturas del rival una especie de protección carta bastante bastante mediocre si quieres proteger tus cartas si quieres proteger tus criaturas hay mil formas mejores de hacerlo ¿no? podríamos decir da un draft por 3 encantamiento por un mana verde la criatura objetivo pierde volar hasta el final del turno o sea que es un encantamiento diseñado para o contra criaturas voladoras y si la sacrificas hace 2 puntos de daño a cada criatura voladora pues el hecho de poder sacrificarlo para hacer 2 daños a todas las voladoras o quitarle volar a alguna criatura así puntual hace que no me parezca una carta demasiado mala cuesta 3 la veo un poquito cara por el coste 3 pero como banquillo contra mazos de voladoras bueno algo es algo la veo decente contra mazos de voladoras si es que lo hubiese en algún momento y esta carta mereciese la pena intentar jugarla o alguna cosa por el estilo ¿no? Fallowborn ojo hubo un mazo mono verde agresivo brutal alguien lo comentó antes en el chat por ahí en algún sitio hablando del elefante enloquecido que por un mana verde era un 3-3 con una pega pero una pega que se compensaba con otras cartas del mazo ¿vale? y la Fallowborn por 3 era un 4-4 o sea cartas brutales había un mazo mono verde agresivo en estos tiempos de estándar que era una locura por 3 era un 4-4 que cuando entra en juego te tienes que descartar una tierra de la mano el caso es que era un mazo que se podía descartar o sea que tenía luego formas de recuperar las tierras del cementerio básicamente ¿no? entonces descartarte esta tierra no era tan problemático el elefante bueno se lo podría buscar el elefante enloquecido por un mana verde era un 3-3 pero al entrar en juego te tenías que subir una tierra a la mano y esa tierra que te subiste a la mano era la que te descartabas con el Fallowborn entonces por un mana verde tenías un 3-3 por 3 manas tenías un 4-4 eran que otras bestialmente grandes eso sí con pequeñas bueno pequeñas pequeñas o grandes pegas según se mire pero tremendamente agresivas esta carta sí que se jugó mucho en aquel estándar muy bestia molaría que volviesen a sacar molaría que volviesen a sacar este tipo de criaturas verdes porque pensadlo criaturas verdes de coste bajo que sean grandes ya no sacan sacan criaturas verdes grandes muy grandes muy poderosas o criaturas verdes normalitas pequeñas pero no hacen por un mana verde un 3-3 o por 3 un 4-4 bueno a ver por 3 un 4-4 hoy en día ya sería flojita ¿vale? pero ya me entendéis que por 3 sea un 5-5 por ejemplo llevan un tiempo que tienden a no sacarlas no sacan criaturas grandes pequeñas o sea grandes de estadísticas bajas de coste en el verde sacan criaturas muy bestias verdes pero de costes ya más altos coste 4-5 ¿no? y las criaturas de coste bajo de verdes son muy buenas pero no son gigantes molaría que volviesen otra vez a la época esta de elefante enloquecido por un mana verde un 3-3 o hoy en día ya por 3 un 4-4 como digo es poco pero por 3 un 5-5 por cierto que sí que han sacado por 3 5-4 criaturas 5-4 hace no muchos años en estándar tuvimos ¿no? el elfo ese ¿no? bueno carta buena Fallow Burn una carta muy buena y que vio juego en estándar familiar round por 3 encantamiento cada criatura que controlas no puede ser bloqueada por más de una criatura pues una de las los espacios no se trata que se trata de un asentado que se options sea como danser a la parte de los días el cual nos ayudará y está acercar en el pie para los que nos próximas hacer la vida con las clasas de las clasas que el esfuerzo se trata de la vida de la vida por atrás por lo que las la vida tan en el resto de la vida con los que nos quita a la vida a la vida con las clasas de las que nos quita hasta la vida hasta la vida la vida De fin, hay un número de veces, de algunos se encuentran el direccionario, de un contrario, de un contrario. Bien. Tantas veces, habéis visto, como he puesto a ver con los objetivos. Normalmente, después se encuentra. Ponlo en los objetivos a los objetivos. No, como en el mismo, les comprobaro y los objetivos. no es un ejemplo. ¿Qué es la idea de hacer? incluso hasta un día, sólo sí, eh... Puntar a un nuevo texto, tú. esta realidad solamente es por la visita y si en la visita y si en la visita igual que en la visita es un conflicto y si en la visita es un conflicto y si en la visita y si en la visita es un... si, es un conflicto igualmente, no de parte no sea un conflicto entre 3 o por 100% como la que tiene una habilidad buena de por si, lo que si, aliviar, previsar, aliviar, al juego volar, lo que sea se queda un poco pues... me ha dado la atención que con este marco aquí puesto con este marco luego lo meto no sé por qué han puesto este marco y es el diseño original que está llenando con tal que les explique un... 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 Gaia's Blessing y volvemos a decir lo de antes quizás Viento Ligero, Weatherlight no sea una de las mejores colecciones de la historia de Magic pero tiene unas cuantas joyitas que han marcado una historia enorme en Magic y en este caso tenemos la bendición de Gaia Gaia's Blessing una carta que se ha jugado en todos los formatos en todas las épocas que a día de hoy sigue habiendo juego en algunos mazos y que bueno, como digo es muy muy buena desde el primer día siempre lo fue ¿no? es un conjuro de coste 2 que dice el jugador objetivo baraja 3 cartas de su cementerio en su mazo y robas carta es decir, mazos que cuando te vas a quedar sin mazo cuando has vaciado medio mazo cuando tienes algún tipo de truco o sinergia o lo que sea con el cementerio cuando quieres quitar cartas del cementerio del rival porque tiene un mazo de Renemitor o lo que sea y no pierdes carta porque el hechizo es country robas carta ¿vale? pero tiene un extra lo más importante seguramente de la bendición de Gaia sea la última parte del texto la que dice que si va a tu cementerio desde tu mazo barajas tu mazo en tu cementerio ¿vale? y al final pues tu mazo no se acabará nunca contra o casi nunca contra mazos de Dekeo si el rival está jugando algún tipo de mazo de moler nunca se te va a acabar el mazo te muele la bendición de Gaia y automáticamente se vuelve a barajar todo cementerio y mazo ¿no? así que es una carta que ha tenido bastante impacto y bastante utilidad en muchos muchos mazos como os estaba comentando y es una de las mejores cartas de esta colección Harvestborn esta es otra de las criaturas verdes grandes por dos pega tres hoy en día ya lo sé que hay muchas criaturas que por dos pegan tres pero en estos tiempos no había muchas criaturas que por dos pegasen tres bueno ¿qué es lo que hace esto? este pega tiene por dos es un tres dos cuando entra en juego devuelves una tierra básica de tu cementerio a tu mano o sacrificas la Harvestborn así que ya tienes todo el combo tienes una burn de estas que cuando la juegas tienes que como coste tienes que descartarte una tierra de la mano y luego tienes la Harvestborn que tienes que devolverte una tierra del cementerio a la mano del cementerio a la mano efectivamente o sea al final había sinergias y tenías criaturas de coste uno de coste dos de coste tres con una fuerza superior a su coste cosa que no es nada habitual en estos tiempos y era una tras otra bastante bastante grandes bueno así que otra carta de esas buenas que se jugó con ese mazo de estándar mono green en Stumpy mono verde agresivo que había en aquellos tiempos Leech of the Hollows por cuatro es un 3-4 cuando muere es decir cuando va al cementerio desde el juego cada jugador puede pagar una cantidad cualquiera de mana y poner esa misma cantidad de fichas de ardilla en juego bajo su control como tokens 1-1 o sea Leech of the Hollows es una criatura peligrosa es porque es un efecto simétrico tanto tú como el oponente vais a poner x tokens 1-1 de ardilla en mesa pagando x de mana para ello como estábamos diciendo así que carta simétrica yo no recuerdo haber visto esta carta jugarla nunca no he visto ningún mazo que podías aprovecharla especialmente y como tiene un efecto simétrico que también puede beneficiar al rival y la criatura en sí misma no es buena por cuatro es un 3-4 sin más habilidad útil para el combate o lo que sea que no llama demasiado la atención Janowar Behemoth vamos a ver por cinco de mana es un 4-4 y puedes girar una criatura enderezada que controles para darle más 1-1 hasta el final del turno yo creo que esta carta no se jugó para poder girar enderezar criaturas o lo que sea yo creo que por 5-1-4-4 sin ese arrollar sin esa habilidad buena de entrar en juego sin nada más había cartas había criaturas de estos costes o menores costes incluso más grandes y no merecía la pena este tipo de problemas buscas este tipo de problemas ¿no? Janowar Druid por 2 es 1-2 lo giras y lo sacrificas para enderezar todos los bosques el problema de esta carta es que bueno a ver esta carta duplica tu mana ¿vale? problema tienes que esperar el turno siguiente y tienes que girarlo y sacrificarlo y entonces enderezas todos tus bosques ¿vale? o sea sacas solo los bosques además o sea otra pega más ¿no? yo esta carta aunque duplique tu mana me parece bastante bestia o sea no me extrañaría no esta carta no es mala espérate esta carta no es tan mala es que eso de duplicar el mana si tienes 4, 5, 6 bosques en mesa duplicar esa cantidad de mana en un turno puede ser bastante bestia no recuerdo haberla visto jugar nunca pero es la típica criatura en la cual yo pondría la vista y me la guardaría para decir ojo que esto en algún mazo puede entrar algún mazo que quiera rampearse para poder jugar algo muy grande pensemos que simplemente en el tercer turno la juegas de segundo turno en el tercer turno pasas a tener 6 de mana si tienes 3 bosques son 6 de mana sacrificando el llano wardroid no me parece nada mala ¿eh? no me parece mala por cierto tipo de criatura elfo druida yo no recuerdo que se jugase pero bueno lo mismo alguien se acuerda y si que se llegó a jugar o algo por el estilo ¿no? Janowar sentinel este si que se jugó mucho porque aunque era lento los mazos de standard en aquellos tiempos eran lentos y se podían permitir este tipo de cosas por 3 es un 2-3 va esa mediocre estadísticas mediocres para su coste ¿no? pero cuando entra en juego puedes pagar 2 y si lo haces te puedes buscar otro Janowar sentinel y ponerlo en tu mano ¿no? ah no en juego directamente es en juego directamente endereza barja tu mazo no he dicho nada entonces si tienes 3 de mana pues juegas una criatura 2-3 como digo mediocre pero si tienes 5 de mana pones en mesa 2 criaturas 2-3 ¿no? eso es y si tienes 7 de mana pones 3 o sea cuanto más mana tienes más de estos puedes poner en mesa hasta un total de 4 como máximo que son los que puedes llevar en el mazo así que bueno era por eso este se jugaba en los mazos verdes también agresivos y en aquella época porque con el mana suficiente si la partida se alargaba y juntabas el mana suficiente pues podías poner 2 en mesa o incluso 3 ya lo máximo sería 4 que yo no creo que eso lo haya llegado a conseguir prácticamente nadie ¿no? muonbulius por 1 es un asterisco asterisco más 1 más 1 mantenimiento acumulativo 2 o sea es muy cara de mantener esta carta y dice que su fuerza y resistencia son iguales a 1 más el último mantenimiento acumulativo pagado ¿no? es decir número de contadores el doble del número está cambiado el texto ¿verdad? está cambiado esto está cambiado el texto de la carta antes no decía no hacía referencia al doble está cambiado el texto esta carta ha sido buff esta carta ha recibido un buff estrictamente hablando es un buff en el texto original no decía nada de el doble de veces que hayas pagado de mantenimiento acumulativo y tal no decía nada del doble en cambio le han puesto un twice un doble que no tenía antes esto es estrictamente no sabía que había un buff en una carta de magic alguien me puede poner otro ejemplo similar a esta carta o corregir en lo que estoy interpretando de ella yo creo que lo estoy interpretando bien es decir el problema es que no puedo es que esta carta es malísima ¿vale? no es buff ¿vale? ¿por qué? igual last paid cumulative upkeep se refiere al mana ¿no? al decir last paid cumulative upkeep si has pagado dos de mana son dos ¿vale? cuando tiene un contador vale entiendo no es un buff por eso vale gracias por la corrección vale en cualquier caso la carta es malísima porque si la jugas de primer turno el segundo turno se muere porque no puedes pagar dos de mana sencillamente ¿no? si la jugas de segundo turno has pagado un mana o sea de segundo turno la lectura de costa uno ya no es tan buena y el segundo turno tienes que pagar dos ¿no? el caso es que por dos de mana sería un 3-3 por cuatro es que no puedes pagar es que el problema es que no puedes pagar los costes de mantenimiento por dos es un 3-3 luego ya por cuatro de mana sería entonces un 5-5 etcétera etcétera ¿no? es mala siempre si si es mala es mala no es que hayan puesto es que han cambiado el texto de la carta ¿no? al decir twice del número de age counters aquí lo que cuenta no es el número de veces que lo has pagado sino lo que cuenta es la cantidad de mana que has pagado la carta mala siempre si Nature's Kiss por dos encantar criatura pagas uno remueves exilias mejor dicho actualmente el texto es exiliar la carta del top de tu cementerio del juego la exilias y la criatura la criatura encantada gana más uno más uno hasta el final del turno o sea por cada mana que pagues va a ganar más uno más uno hasta el final del turno y puedes pagar un mana todas las veces que quieras siempre y cuando puedas ir exiliando cartas del top de tu cementerio la carta es mala porque por sí no hace nada o sea es un encantamiento que no hace nada si quieres que haga algo tienes que pagar más mana y tienes que remover cartas de tu cementerio cosa que lo mismo pues no vas a poder hacer indefinidamente entonces la cantidad de de daño extra que vas a poder hacer o de resistencia extra que vas a poder aportar a tu criatura va a estar muy condicionado a la cantidad de mana y a la cantidad de cartas en tu cementerio y por sí misma pues no hace nada con el peligro extra de si te matan la criatura pierdes la criatura y el encantamiento te han hecho el 2x1 y pierdes la partida Netus Resurgence por 4 conjuro cada jugador roba un número de cartas igual al número de criaturas en su cementerio vale carta un poquito condicional porque tú no sabes nunca cuántas criaturas vas a tener en tu cementerio es difícil en esta época sobre todo controlar eso porque no podías andar tirando cartas del mazo al cementerio fácilmente era muy difícil llenar tu cementerio de criaturas y además en ciertas ocasiones es posible que el rival también robase un montón de cartas si tenía criaturas en el cementerio encima el efecto simétrico hace que meh que no sea una carta apetecible prácticamente para ningún mazo de la época por cierto esta carta tiene también este marco no sé la explicación de por qué tiene este marco no sé no sé por qué algunas cartas de esta colección tienen este marco salvo que me digáis no es que en el viento ligero en el en el en la nave del viento ligero había cuadros y en esos cuadros estaban estos dibujos no sé no le dio sentido redwood triforque por 5 es un 3-6 sin habilidades o sea vainilla vainilla total esta carta que no hace nada obviamente la carta es muy mala porque pagar 5 por un 3-6 ni pega mucho ni tiene habilidades no tiene ningún interés y además el dibujo es raro es perturbador es un árbol ahí con una media sonrisilla extraña perturbador y aquí está el elefante enloquecido que os decía antes el rock elephant casi me pongo a buscarlo antes y no lo hice menos mal porque lo vamos a encontrar justo a continuación o un poquito después como os decía por un mana verde es un 3-3 cuando entra en juego sacrificas un bosque antes dije lo subes a la mano y es lo sacrificas sacrificas un bosque o sacrificas el elefante enloquecido pues no sé si sería buena idea pero estaría bien por probar que volviésemos un poco a esta época de magic del color verde potente de las épocas más potentes del color verde de hecho estaba bastante bastante roto en estos tiempos por un mana verde un 3-3 aunque tuviese que sacrificar una tierra era un mazo que se podía permitir sacrificar a esa tierra tenía ciertas sinergias y bueno incluso de primer turno era algo potente 3-3 de primer turno vamos una carta muy buena y que marcó mucho y que marcó mucho el estándar de esa época sin duda no sé quién se acuerde de aquello stripped beers por 4 es un 2-2 que cuando entra en juego robas carta es un hechizo cantrip los hechizos cantrip siempre son buenos pero como la carta en sí es mala es un 2-2 no hace nada pagar 4 de mana por ello es absurdo no tiene sentido los hechizos cantrip los de cuando lo juegas robas una carta están bien cuando son muy baratitos porque bueno es como ciclarlos lo ciclo por un mana o por 2 y robo una carta y además me quedo con algo en mesa un 2-2 un lo que sea pero ya pagar 4 de mana hace que la carta sea mala silvan hierofant por 2 es un 1-2 que cuando va bueno cuando muere cuando va al cementerio desde el juego lo exilias del juego y devuelves una criatura de tu cementerio a tu mano bueno es un poquito de ventaja de cartas en una criatura muy mediocre que no hace nada por cierto humano clérigo human clérigo tipo secretura actual es una carta que es mala y que tiene que morir para si tienes otra criatura en el cementerio recuperarla carta malísima vale resumiendo no tiene interés tranquil group por 2 encantamiento pagas 3 destruye todos los otros encantamientos no me acordaba de esta carta que es buena contra mazos de encantamientos tranquil group hemos visto growth hemos visto bastantes cartas contra encantamientos incluso de forma masiva en esta colección y otras colecciones y yo las recordaba como cartas de banquillo y eso y esta en cambio no la recuerdo específicamente y además esta es especialmente buena porque destruye todos los otros encantamientos a sí misma no o sea que se queda en mesa y puedes seguir activándola no me acuerdo de esta carta de verdad pero yo entiendo que contra mazos de encantamientos es un buen banquillo quizás el problema que tienes el coste verde el doble verde pero aparte de eso la carta es buena es jugable de banquillo contra mazos de encantamientos Octavi Efrit este dibujo siempre me volvió loco no entendía este dibujo o sea imaginad a un chavalín que empieza a jugar a magic y se encuentra este dibujo este dibujo hoy en día no te lo sacan porque este dibujo sí que es perturbador no te lo sacan este tipo de dibujos hoy en día bueno por 4 es un 5-4 o sea por 4 pega mucho en aquellos tiempos sobre todo que por 4 pegue 5 es mucho y mantenimiento acumulativo un mana verde yo creo que sí que llegué a ver jugar este bicho alguna vez no estoy 100% seguro un mazo que lo jugaba atacaba una o dos veces y luego se lo subía a la mano y lo volvía a jugar o algo por el estilo porque al volver a jugarlo el mantenimiento acumulativo se reiniciaba y empezaba otra vez de cero pero como ya hemos visto antes muchas cartas que tenían mantenimiento acumulativo no vieron juego y es porque se vuelve muy costoso muy complicado jugarlo pero este mes quiere sonar que algún mazo lo llegó a jugar de los verdes agresivos veteran explorer por un mana verde es un 1-1 por cierto tipos de criaturas humano soldado scout no sé cómo traducen scout al español pero bueno human soldier scout no solamente soldier por un mana verde es un 1-1 ¿en qué momento? un señor 20 años después en 2017 20 años después del lanzamiento de Weatherlight en 1997 dice voy a repasar las criaturas los tipos de criatura vamos a ver esta esta infrecuente random mala veteran explorer de viento ligero y dice uy soldier esto no me parece esto es un soldier pero yo creo que humano es seguro humano también soldier human uff yo creo que está como investigando navegando decidiendo una ruta en un mapa scout es importantísimo que sea scout o sea yo no sé en qué momento alguien o sea a un becario le tuvieron que estar pagando un sueldo para que estuviese decidiendo nuevos tipos de criatura para las cartas bueno me llama mucho la atención eso vale porque sobre todo esta que le han puesto tres tipos de criaturas de uno a tres bueno dice que cuando muere es decir cuando va al cementerio del juego cada jugador puede buscar en su mazo hasta dos tierras básicas y ponerlas en juego enderezadas además y cada jugador va a dejar vale o sea es decir la carta es bestial pero claro es bestial para el jugador para los dos jugadores quiero decir o sea para ti y para el rival o sea cuando muere le da dos tierras básicas a los dos jugadores bueno y si estamos hablando de como decís antes alguno por ahí que comenten en el chat y si estamos hablando de de commander pues a todos los poderes que estén jugando o a cualquier modo multijugador de magic claro lógicamente la carta es brutal pero claro el problema es que es un efecto simétrico que va a afectar también positivamente al oponente y además el problema es tiene que morir en estos tiempos tampoco era tan fácil que las criaturas se muriesen a tu gusto no podías no había tanto para sacrificar vitalize por un mana verde endereza a todas las criaturas que tú controlas instantáneo carta bastante bastante mala porque enderezar tus criaturas tienen muy 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 poca utilidad quizás podrías decir no pero por ejemplo en un mazo criaturas que den mucho maná o cosas del estilo bueno pues sí pero si las criaturas ya dan mucho maná pues ya dan mucho maná el hecho de gastar una carta en que den el doble de ese maná pues seguramente no merece la pena una carta bastante flojita uy hemos acabado el color verde y llegamos a las cartas incoloras vuelvo a recordar que en estas colecciones antiguas todas las cartas incoloras eran artefactos y todas las cartas artefactos eran incoloras eso de cartas incoloras que no fuesen artefactos tardó muchos años todavía en llegar después de viento ligero y eso de artefactos que tuviesen color también tardó bastantes años en llegar a magic bueno que tenemos aquí bosium strip este por cierto los que bueno bueno los que veis muchos vídeos de cosas curiosas en youtube o lo que sea o los que sepáis algo de matemáticas es un cuerpo de dos dimensiones bueno es un cuerpo como se podría decir como se decía eso es un cuerpo de dos dimensiones que tiene solo dos dimensiones tiene solo dos caras vale la cara de arriba y la cara de abajo es un cuerpo en dos dimensiones solamente tiene ancho y alto podemos decir no tiene altura vale porque es un folio imaginado un folio una hoja me estoy rayando un montón para explicar una cosa y bueno es una cinta de mobius vale y que como es la cuestión como se decía esto echadme la mano por favor que me estoy ahogando yo solo aquí en este en este en este lío eh podías trazar una con un bolígrafo con un lápiz vale podías dar la vuelta completa sin bueno me acuerdo de la explicación ahora mismo vaya desastre que mal he quedado que fail bueno busquéis en google bueno la cinta de mobius vale la particularidad que tiene que es único pues una construcción de un cuerpo en dos dimensiones que tiene propiedades de un cuerpo de tres dimensiones de acuerdo bueno la cuestión es la siguiente cuesta tres pagas tres lo giras y hasta el final del turno siempre que la carta del top de tu cementerio sea un instantáneo o un conjuro eh puedes jugar esa carta como si estuviera en tu mano y si lo haces la exilias vale le da eh le da como se dice esto estoy yo fino ya es que llevo ya muchas horas con el directo llevo muchas horas analizando cartas le da que la puedes jugar desde el cementerio retrospectiva vale le da retrospectiva a una carta de tu cementerio que sea instantáneo o conjuro y el coste de la retrospectiva es el coste de maná de esa carta de acuerdo es buena o es mala el yo creo que es mala es mala porque hay que invertir mucho maná en poder jugar cartas desde el cementerio tres en jugarlo tres en activarlo y como hay que girarla solamente la vas a poder activar una vez por turno tampoco es súper abusiva y bueno una carta normal babel matrix por cuatro artefacto todo el daño hecho a criaturas seduce a cero esta carta no sé si me suena haberla visto en algún mazo de combo o algún algún mazo haberla jugado alguna vez en un principio que el daño que reciban las criaturas se reduzca a cero es prácticamente irrelevante simplemente hace que en los ataques y en los bloqueos pues las criaturas no se vayan a morir y que las criaturas no se mueran con daño de algún tipo daño directo de chispas daño de algún otro efecto o lo que sea pero vamos en un principio pues una carta que no es buena vamos en general y medic sphere por tres artefacto pagando dos se convierte en un 2-1 vuela y pagando dos o y o bueno que tú quieras pagando dos se convierte en un 3-2 que no vuela por qué tiene que poner el que no vuela without flying no sé por qué pone si tú dices que se convierte en una criatura 3-2 no hace falta decir ah bueno aquí está cambiado y pierde volar vale without flying no está cambiado el texto y dice que la criatura pierde volar no que no tengas sino que lo pierde es por si a lo mejor el rival te juega un hechizo que diga destruye la criatura voladora objetiva dices ajá pues pago dos y le quito el volar es por eso bien el caso es que bueno tenemos típico artefacto que se convierte en criatura pagando una cantidad de mana este no se jugó porque el coste era un poquito alto de pagar dos y luego tampoco era tan buena este tipo de artefactos muchas veces se han jugado porque activar la cuesta cero o porque da mana el artefacto o tiene alguna otra cosa positiva adicional pero simplemente por sí mismo el tener que pagar todos los turnos para tener un bichito no lo hace suficientemente bueno no dingus staff por cuatro artefacto siempre que una criatura va al cementerio desde cualquier parte o sea siempre que muere no desde cualquier parte no desde el juego siempre que muere es decir siempre que va al cementerio desde el juego el dingus staff hace dos puntos daño al controlador de esa criatura otra vez carta circunstancial porque si piensas que vas a ganar una partida a un rival matándole criaturas y haciéndole dos puntos daño cada vez que le matas a una criatura no cuentes con ello porque es posible que el rival no lleve criaturas por ejemplo por tanto esta carta no haría nada y es más fácil que el rival te acabe matando a ti antes que tú a él al matarle sus criaturas vale una carta bastante mala que no hace nada por sí mismo solamente hace un par de daños extras cada vez que una criatura muere y además es un efecto simétrico si muriesen criaturas que tú controlas también te haría dos daños a ti así que bueno otra cosa en su contra javaris banner por dos estaba leyendo el chat otra vez a ver si alguien me estaba echando por ahí una mano en el chat con alguna cosa que haya dicho antes previamente nada 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 especial vale javaris banner por dos artefacto pago uno lo giro y la criatura objetivo gana flanquear uy como me gusta esta habilidad una pena que seguramente no vuelva nunca más a magic artefacto malísimo pagar dos semanas por un artefacto que no hace nada si acaso darle flanquear a una criatura además el rival lo está viendo sabe que lo vas a hacer entonces va a jugar en torno a ello ni siquiera le vas a poder sacar partido y flanquear tampoco es que vaya a ser la bomba o sea has gastado una carta en efecto que prácticamente es irrelevante jungling automaton por tres es un tres dos o sea por tres pega tres que ya está está bien el dibujo es raro si ataca endereza todas las criaturas que controla el jugador defensor encima si el rival había atacado con sus criaturas o las había girado para lo que sea cuando tú atacas con el jungling automaton le enderezas sus criaturas para que pueda volver a usarlas o bloquear o lo que sea criatura mala mala donde las haya mana web por tres artefacto esta carta sí que es importante verdad siempre que una tierra que un oponente controla se gira para extraer mana solamente para mana vale si se gira para otras cosas no pero si se gira para mana entonces gira todas las tierras que ese jugador controla que puedan producir un mana de ese mismo color vale vale esto de aquí es como que fuerzas al rival a que si gasta mana de sus tierras tiene que girar todas las tierras siempre vale le fuerzas a gastar siempre todo su mana todos los turnos básicamente o casi todo vale no siempre pero si le si gira una tierra que da azul va a tener que girar todas las tierras que puedan dar azul que controle vale si gira una tierra que puede dar cualquier color tiene que girar todas las tierras que controle que puedan dar mana de algún color no sé si me he explicado es un poco un poco confuso y un poco digamos con hay que tener cuidado con la interpretación de la carta vale el caso resumiendo por eso prácticamente en la mayoría de las ocasiones vas a forzar a girar todas las tierras al oponente la carta no es mala y lo que hacía esta carta era forzar a los mazos de contra hechizos a no poder jugar sus contra hechizos vale porque les obligabas si jugaban algo en su turno o jugaban algo en cualquier momento ya se les giraban todas las tierras y podían sacar el mana pero yo creo que en estos tiempos todavía había quemadura de mana si no me equivoco el mana sobrante se quemaba y les hacía daño entonces no podían hacer lo que quisieran vale por cierto mind stone piedra mental una común de las buenas esta piedra mental se jugó en su momento se ha jugado de hecho la piedra mental la mind stone es una carta que se ha jugado en todos los formatos yo he visto siempre jugar en todos los formatos fue reeditada luego en alguna colección básica mira en décima edición estuvo reeditado y luego ha estado reeditada pues en los típicos productos suplementarios o de commander o cosas de ese estilo pero nunca ha sido reeditado ahora que me fijo en una expansión solamente fue reeditado la única expansión fue editada inicialmente en viento ligero y años después en décima edición luego todo lo demás es morrayas de commander productos adicionales y cosas guarras por ahí la piedra mental es un artefacto que parece una tontería por dos un artefacto lo giras y da mana en colorón vale pero lo importante es que además de ser un acelerador de mana lo puedes girar sacrificar pagar uno y robas una carta una carta bastante buena mucho mejor de lo que puede parecer a primera vista y como digo que ha visto bastante juego en muchos formatos en pauper también porque es una común muy buena esa carta madre mía quien dijo que viento ligero era una colección mala es que tiene un montón de cartas que son muy buenas que se han jugado muchísimo y que siguen jugando a día de hoy y otra de ellas clarísimamente es el null rot que en vintage es una de las cartas disruptivas que rompe el formato digamos o que rompe a la mayoría de los mazos normales bueno mazos normales no hay mazos normales en vintage null rot por dos artefacto los más sencillo las habilidades activadas de los artefactos no pueden ser activadas vale ninguna ni las de mana tampoco entonces por ejemplo las tierras artefacto vale en los formatos en los que son legales no sé si en legacy vale en vintage creo que sí o no bueno las tierras artefacto no se pueden girar para extraer mana los moxes el black lotus solrin todos los artefactos las mejores cartas de la historia o sea el null rot es una carta de viento ligero que ella solita se carga las mejores cartas de la historia de este juego dice ya no valéis para nada no podéis usar vuestras habilidades activadas ni nada no podéis giraros para sacar mana ni activar vuestras habilidades el null rot es la mejor carta disruptiva de vintage del formato más poderoso de magic y me acuerdo me acuerdo hace muchos muchos años cuando había mazos de vintage que valían diez mil euros o cinco mil o veinte mil euros locuras de mazos carísimos tú podías llegar a un torneo de magic con tus cuatro null rot que te habían costado cinco euros o diez euros cada uno con tu mazo de cien euros y ganará mazos de diez mil en parte gracias a los null rot porque le decías mira pues ya ninguno de tus moxes ni tu black lotus ni tu time bowl ni nada ningún artefacto de los que controlas puede activar sus habilidades ya te ganaré pegando con tritones o con lo que sea que te pueda pegar vale el null rot es una una de las mejores cartas disruptivas de todos los tiempos y es una de las cartas principales de vintage lógicamente si tu mazo lleva black lotus y moxes pues no puedes llevar null rot pero los mazos que no llevan ese pack de cartas pues llevan el null rot para frenarlos una carta super rotísima pirexian furnace el horno pirexiano otra carta que se ha jugado hasta la saciedad infinitamente esta carta lo que pasa es que con el paso de los años han ido sacando alguna otra modificación muy parecida y al final creo que ya esta no se juega que se juegan las otras versiones hay diferentes diferentes hornos pirexianos con pequeños matices aquí no el horno pirexiano que es el original el primero que hubo de este estilo de artefacto de coste 1 lo puedes girar y exiliar la carta de abajo del cementerio del jugador objetivo vale le vas exiliando cartas poquito a poco del cementerio y luego siempre que quieras puedes pagar 1 y sacrificarlo para exiliar el cementerio entero de un jugador y además robas una carta ni siquiera pierdes carta bueno pues como digo ha habido varias iteraciones de esta carta con pequeñas modificaciones en sus habilidades que al fin y al cabo más o menos han hecho siempre lo mismo una habilidad de girar que exila una carta de un cementerio más o menos y una habilidad de pagar 1 y sacrificar y robar carta y exiliar el cementerio completo y como digo ha habido diferentes cartas de este estilo y esta es otra de las buenas cartas de esta colección que se ha jugado muchísimo en todos los formatos además en casi todos Serrated Vizkelion por 3 es un 2-2 lo giras y pone un contador menos 1-1 sobre sí mismo y un contador menos 1-1 sobre otra criatura así que bueno carta mala malísima tienes su habilidad solamente la puedes girar solamente la puedes activar girándolo tienes que esperar un turno para poder activarla por 3 solamente es un 2-2 la vas a poder hacer dos veces y solamente hace menos 1-1 sobre una criatura o sea es que es muy floja en todos los sentidos así que poca cosa que podemos decir por cierto dibujante Ron Spencer siempre hace estos dibujos así de este estilo y son chulísimos Steel Golem este sí que se jugó un poquito en algún mazo de control sin criaturas por 3 es un 3-4 y no puedes jugar hechizos de criatura vale no puedes jugar criaturas pero por qué se jugaba esto fue porque por 3 era un 3-4 y estaba por encima de la media entonces había algunos mazos incoloros de artefactos o mazos que yo que sé si era un mazo azul o un mazo rojo quizás no tenías buenas criaturas azules o rojas suficientemente grandes como para que mereciese la pena entonces el Steel Golem era una criatura que se jugaba en mazos que no llevaban más criaturas y ya digo por 3 tenías una criatura bastante consistente no es la bomba vale pero es una criatura que algo de juego vio en ese tipo de mazos Straub Golem por 1 es un 2-3 vamos la criatura más grande de la historia del juego bueno no pero casi porque hay un 12-12 por 1 bueno siempre que un oponente lanza un hechizo de criatura sacrificas el Golem Straub vale la carta es malísima la carta es en el momento que tú tú no dice el rival dice oponente siempre que el rival lance una criatura esto se muere y diréis uff merece la pena jugar esta criatura contra mazos de control para 1 para una criatura que pega 2 quizás tu banquillo debería estar más orientado a cartas más importantes que meterte un bicho que por 1 pega 2 en el fondo si el rival no lleva criaturas y no te lo va a poder matar de esa manera siempre que un oponente lanza un hechizo de criatura lo tienes que sacrificar pues es posible que te acabes encontrando con un problema porque prácticamente todos los mazos de control llevan alguna criatura te lo va a hacer sacrificar y si no tampoco le importa tanto jugar por 1 una criatura que pega 2 te la has tenido que banquillear de base no la vas a llevar porque de base sí que es malísima lógicamente muy mala esta criatura y de banquillo no merece la pena meterse en esos problemas métete una carta buena de verdad contra control no un bicho que por 1 pega 2 y ya está porque el rival como juega control se va a meter más anticriaturas que antes así que no va a tener problemas en matártela supuestamente tranforge por 3 artefacto pagas 2 hasta el final del turno la criatura objetivo que no es artefacto gana más 1 más 0 y se convierte en un artefacto si no le he ido mal a una criatura no artefacto la convierte en artefacto y le da más 1 más 0 a la carta muy mala porque has pagado 3 y 2 5 de maná para un más 1 más 0 quizás al convertir en artefacto una criatura es más fácil matarla muy rebuscado muy enrevesado para intentar sacarle partido o valor de esa manera a esta carta tran tom el tomo de tran por 4 artefacto pagas 5 lo giras muestras las 3 cartas del top del mazo del oponente una de ellas la pones en el cementerio y robas las 2 cartas restantes dice tu he leído mal perdonadme una cosa jord library vale he leído mal una cosa es que he leído target opponent del mazo del oponente no de tu mazo muestras las cartas al rival y a ti es que está súper mal redactado el texto antiguo vale muestra las 3 cartas del top de tu mazo se sobreentiende que al mostrar las 3 cartas del top de tu mazo las ves tú y también las ve tu oponente aquí dice las revelas y se las muestras a tu oponente se las revelas a tu oponente dando a entender que tú no las ves pero si las ves claro que las ves osea si además está explicado que si las ves bueno total una de ellas la tiras al cementerio a ese lo vale esto está el oponente elige una de esas cartas la pone en el cementerio y tú robas las otras dos vale bueno es buena o no es buena esta carta yo creo que no es muy buena porque al final todo lo que sea que el rival decida te va a perjudicar bastante la ventaja de cartas está bien porque vas a robar 2 cartas pero has invertido muchísima mana 4 de mana en jugarlo otros 5 de mana en activarlo entonces es una inversión de mana muy grande para esa ventaja hay otras ventajas de cartas quizás no tan grandes pero mucho 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 más baratas y más inteligentes y es la razón de que esta carta quizás no sea demasiado buena estaba viendo el dibujo completo de Donato Giancola que vamos nos la hice en vertical y claro no cabía así que cogieron únicamente la parte del libro texton por 2 artefacto giras el artefacto que tú no controlas objetivo vale sirve para girar artefactos nada más ya sean creeduras ya no lo sean por ejemplo en el mantenimiento del rival le puedes girar su black lotus o sus moxes para eso se lo rompes vale es decir hay formas más inteligentes yo creo de interactuar con artefactos que pueda tener el rival seguramente no el 12-12 el 12-12 por 1 de maná el acorzado pirexiano era de espejismo de mirage ah bueno lo ha puesto por ahí también Killo en el chat era de espejismo además yo tenía 4 y tenía una counter balance un mazo counter balance de legacy hace unos años y llevaba también 4 stifle y llevaba los 4 acorzados pirexianos eran otros tiempos en legacy no creo que eso se siga jugando a día a día era un mazo una counter top counter balance una counter top y con los stifle y los 4 acorzados pirexianos y toda la pesca así que es una carta de la que sí que me acuerdo well of knowledge clarísimamente dibujo de Alexander Gregory este estilo además este toque azul por 3 artefacto vamos a leer la versión actual del texto y dice pagas 2 robas una carta cualquier jugador puede activar esta habilidad pero solo durante su paso de robar es decir que el rival podía pagar 2 y robar una carta o podía yo pagar 2 y robar una carta pero yo aquí lo que veo es que puedes pagar todas las veces que quieras ¿no? pagas 2, 2 puntos como puede pagar 2, 2 puntos yo puedo pagar varias veces esto si tengo 4 de mana puedo robar 2 cartas si pago 6 de mana robo 3 cartas pero es que el rival también puede hacerlo los efectos simétricos en general no son buena idea son caca así que lo mismo con esta carta Tantic Statue por 8 de mana es un artefacto que no hace nada porque hay que pagar otros 5 adicionales para que se convierta en un 8 a 8 arrolla has invertido 13 de mana y cada turno tendrás que invertir otros 5 de mana en que sea un 8 a 8 que arrolla teniendo en cuenta que además es un artefacto y que hay muchas cartas que interactúan con artefactos que interactúan con criaturas y que no vas a conseguir atacar nunca con esto no merece la pena esta carta ¿vale? el dibujo me gusta mucho este dibujo siempre me ha llamado mucho la atención de esta carta carta mala porque tiene un coste inmensísimo ¿no? y luego encima has pagado 8 literalmente para nada hay que pagar otros 5 más es como cuando te compras un coche muy caro te compras un coche muy caro te compras el Lambo yo estoy a esto ya de comprarme el Lambo te compras el Lambo y luego te dicen pues el seguro es 20.000 euros al año y ya no tienes para pagar ni el seguro y las ruedas valen 10.000 euros al año siguiente y la gasolina gasta 20 litros a los 100 y vale 2 euros el litro de gasolina es eso ¿no? esto es lo mismo te has gastado una pasta un dineral en el Lambo y luego además mantenerlo cuesta más de lo que te has gastado vale hemos terminado los artefactos llegamos a las tierras las últimas cartas de la colección son tierras las 4 últimas cartas de la colección y mira otra vez vuelvo a repetir esta colección mala no es quizás no sea tan buena como las colecciones que la rodean tiene un montonazo de cartas absolutamente históricas y hemos llegado ahora otra más otra y otra y otra con cuartas cartas de esta colección he dicho ojo a la pedazo de joya que tenemos delante gemstone mine la mina de gemas vale entra en juego con 3 contadores de minería y puedes sacar mana de cualquier color quitándole un contador cuando se queda sin contadores se sacrifica pero tienes 3 manas de cualquier color durante 3 turnos y esta carta esta gemstone mine se ha jugado infinitas veces en todo tipo de mazos mazos rápidos lógicamente mazos que no van a permitir que la partida salga demasiado pero que porque se va a morir esta tierra entonces es una tierra que tiene una vida muy corta entonces para mazos rápidos generalmente ya sean de combo o agresivos y que requieren los 5 colores básicamente porque para eso quieres esta tierra para tener todo el color posible y bueno una carta buenísima y que se ha jugado muchísimo y que se sigue jugando a día de día en Modern en Legacy en Vintage o en Legacy seguramente también se sigan jugando porque son precisamente Legacy o Vintage formatos que no pasan del primer, segundo, tercer turno ¿verdad? Valle de los Lotus Lotus Vale cuando entras en juego sacrificas otras 2 tierras enderezadas que controlas y añade 3 manas de un color cualquiera es un Black Lotus básicamente es un Black Lotus como una tierra Black Lotus que cuando salió esta cuando salió esta carta hubo una polémica con el tema de las reglas y creo que mucha gente pensó cuando salió por eso salió disparadísima de precio se volvió la gente con el Lotus Vale y creían que podías sacar o sea jugar el Lotus Vale ¿vale? sacrificar las 2 tierras pero extraer maná de esas 2 tierras pero no si las tienes que sacrificar es al entrar en juego el Valle de los Lotos y no tienes tiempo de sacar maná de esas tierras es lo que os quiero decir ¿vale? entonces tienes que sacrificar 2 tierras enderezadas y al final pues no sacas tanto del Valle de los Lotos pero como digo así la carta es buena porque da 3 de maná y 3 de maná en una sola tierra te puede servir para utilizarla para diferentes combos y sinergias e historias una carta muy buena igualmente el Valle de los Lotos que cuando salió tuvo ese hype inicial luego ya bajó el hype y luego con los años pues ha ido encontrando muchos mazos que la han podido aprovechar y utilizar Scorched Ruins otra tierra que creo que era buena a ver como era cuando entra en juego sacrifica 2 tierras enderezadas que controlas ahí están ya de 4 espérate a 4 incoloros 4 manas incoloros las Scorched Ruins otra tierra que es bastante buena yo no sé si estas Scorched Ruins se están jugando en algún mazo ¿vale? porque al dar el mana estrictamente incoloro pues pierde quizás una parte de su utilidad ¿no? bueno pues esta carta parecida al Valle de los Lotos el Valle de los Lotos da 3 manas de un color y esta da 4 de mana incoloro pero es igual de bestia en fondo ¿no? o incluso más y para terminar última carta de la colección de Winding Cannions tenemos esta tierra que da mana incoloro pagando 2 y girándola hasta el final del turno puedes jugar criaturas a velocidad de instantáneo o sea que tienes que pagar 2 y girar esta tierra es como giro 3 tierras para darle destello a una criatura fijaos que el texto ya está cambiado el texto actual dice la palabra darle flash a una criatura o jugar a velocidad instantáneo como se decía antiguamente destello en español y con esto hemos terminado el análisis de Viento Ligero wow ¿qué voy a decir a modo de resumen de este análisis que hemos hecho de Viento Ligero? voy a decir que es una colección que me gusta mucho que tiene cartas muy muy buenas que me traen muy buenos recuerdos además creo que es una colección que ha marcado la historia más de lo que la gente cree no nos acordamos de todas estas joyas que tiene la colección son un montón de cartas buenas que hemos ido viendo a nivel artístico me ha detenido un poco porque creo que está un poquito por debajo del nivel medio de las colecciones de esos tiempos en cuanto a la calidad de los dibujos quiero decir no me gusta mucho y sobre todo que lo he pasado muy bien analizando y viendo toda esta colección completa pues y por el resto